Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Clipauca. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Entre Ríos, Gabriela Lena. Gracias, señor Presidente. En esta casa de las leyes, hoy estamos debatiendo la ley de leyes, el presupuesto para el próximo año. Y en primer lugar, quiero destacar la ardua labor que tuvieron mis compañeros de bloque que integran la Comisión de Presupuestos para tratar de poner un manto de realidad en este presupuesto mentiroso. Nuevamente el Poder Ejecutivo, al que a la sociedad le quede cada vez menos, subestimó variables, como es la variable de la inflación, el valor del tipo de cambio proyectado, porque de esta manera genera excedentes de recursos en los cuales se puede disponer libremente porque superan las metas presupuestarias. Hay partidas que mantienen los mismos valores que en el año 2022, como que si no hubiesen modificaciones, porque al no contemplar la inflación real, esconden aquí verdaderos ajustes presupuestarios que en términos reales hacen recorte a la transferencia de las provincias. Las partidas destinadas a la inversión en salud, a la inversión en educación, a la inversión en infraestructura, impactarán directamente sobre la inversión social, pero particularmente van a impactar en los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y hablamos básicamente de tres rubros, de la energía y del transporte, como subas en las tarifas, de prestaciones sociales, en una importantísima que tiene que ver con los planes alimentarios, si bien aumentaron después un poco la partida, de asignaciones familiares, justamente en un país donde tenemos el 51% de los niños de 0 a 14 años pobres, uno de cada dos niños en nuestro país son pobres. En educación, justamente en un país donde el 50% de los chicos que empiezan la secundaria no la terminan, uno de cada dos. En becas progresar en universidades que fue ampliamente explicado y en la discrecionalidad de estos porcentajes para beneficiar a algunas universidades y a otras no. Y las transferencias en las provincias. Y como nos tienen acostumbrados últimamente, en los últimos días aparecen 40 artículos más. Señor Presidente, este presupuesto está reflejando una administración inverosímil y mentirosa. Desde sus números proyectados, tanto en materia de inflación, tipo de cambio, recaudación, ingresos, egresos, acuerdos salariales, incluido también los aumentos jubilatorios que no se podrán cumplir. Y basta ya de hacer cargo y de que la culpa siempre es del otro. Basta ya de que la culpa es de la pandemia, de la guerra, de la oposición. Háganse cargo de que no han tenido un plan de gobierno, un plan económico para poder salir adelante. Y por último, para hacerlo corto en este momento que ya estamos cansados, desde esta banca, quiero pedirle expresamente al señor Ministro de Economía que por favor deje de apretar a nuestros gobernadores y a nuestros intendentes no oficialistas que prometen lo que les corresponde a cambio de que aprobemos este presupuesto. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Lena. Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez. Gracias, señor Presidente. Es para referirme al artículo 121 del presupuesto que prevé la tasa de seguridad de la aviación. Esta es una tasa contra intervenciones ilícitas, está prevista con un tope máximo del 0,25%, el equivalente al 0,25% del salario básico de un oficial principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los destinatarios de la tasa son los usuarios, los pasajeros de los vuelos internacionales, regionales y de cabotaje que utilicen el Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina. El objeto de esta tasa está circunscripto en un decreto, es el decreto 742 del 21 de la Presidencia de la Nación, que establece la aplicación de los fondos de esta tasa. Y son el mantenimiento, la conservación y la actualización del equipamiento, no sólo para la optimización de las infraestructuras, sino también para los métodos operativos con los cuales trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria y con una prohibición, una limitante, no pueden ser aplicados para la contratación de personal que realice tareas que le incumben o desarrolla la institución. La primera pregunta que debemos hacernos es si es constitucional esta tasa. Claro que lo es, cubre con los tres requisitos básicos que exige la Constitución Nacional. Es legal, emana de este Congreso de la Nación, es proporcional y es equitativa. Aproximadamente 250 pesos es lo que reportaría en un valor máximo que hoy puede ser objeto de consumo como un lácteo o como un yogur. Es necesaria, más que necesaria, es restitutiva. Esta es una tasa que cobraba la Fuerza Aérea cuando brindaba este servicio. En el año 2007, por razones que no conocemos, esta tasa pasó a la NAC, que brinda la seguridad operacional, pero no el security, que es la seguridad en el servicio de vuelo. Además es necesaria porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria reviste, garantiza y asegura 52 aeropuertos de la red de la República Argentina. Y cada vez son más los lugares, las dependencias y las locaciones que requieren de su expertise y de su profesionalismo. El 96% del presupuesto hoy lo insume la masa salarial. Y sobre el 4% restante, aproximadamente 93.000 pesos por año, por numerario, es lo que queda para equipamiento y para servicio. No podemos trabajar así. Por ejemplo, se necesitan 18 máquinas de rayos X para cubrir estándares internacionales, los trajes de explosivistas. La ley le ha impuesto 3 obligaciones legales a esta policía. La de prevención, la de conjuración del delito y la de investigación. Yo quiero señalar dos hechos nada más. Uno ocurrido en el año 2021, se llamó Operación Canguro Blanco. Hoy el narcotráfico y las organizaciones ilícitas se aprovechan del peso de los estados, de la disfuncionalidad de los estados, porque manejan dos guaritmos, la velocidad y el tamaño. Perdón, diputado, un segundo. Les pido por favor silencio al resto de los diputados para escuchar al orador. Adelante, diputado. La velocidad y el tamaño son dos requisitos o dos características del crimen organizado. Poder utilizar los correos, poder utilizar las encomiendas, hoy gotea por allí y se contrabandea las sustancias tóxicas. Operación Canguro Blanco permitió interceptar 3 de esos trabajos profesionales de foco. Y a partir de eso se despegaron 16 allanamientos de esta fuerza. Se secuestraron desde armas, desde vehículos, se detuvieron personas, sumas millenarias, cocaína, metanfetamina, ketamina. También un operativo muy importante de la gestión anterior, porque esta es una fuerza que tiene trazabilidad. En el año 2007, en el aeropuerto de Arroyito, se secuestraron 30.000 pastillas de metanfetamina. Mi ciudad tiene 30.000 habitantes. Es una pastilla por habitante. Fíjense ustedes que hoy la metanfetamina es la droga que carga el fentanilo. Nosotros tuvimos ya registro y recensión del fentanilo en la República Argentina. Tres veces se han triplicado las muertes por el consumo de sustancias estupefacientes. Esta es una policía democrática. La creó este Congreso de la Nación Argentina por una ley y hoy necesita de nuestra ayuda. Nuestra voluntad es repotenciarla a partir de esta nueva asignación presupuestaria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Fabio Ketglas. Gracias, Presidente. Viene a nuestro tratamiento el presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional. En los últimos años, lamentablemente, los presupuestos, atravesando varias Administraciones han sido presupuestos fallidos. Y sobre eso tenemos que hacer una reflexión. Los presupuestos son o deberían ser el reflejo de un plan de gobierno. ¿Y qué es un plan o un presupuesto? Un plan o un presupuesto no son otra cosa que instrumentos que utilizamos para enfrentar la restricción y la incertidumbre. instrumentos a través del cual unimos objetivos políticos con decisiones técnicas. Es difícil que nos vaya bien en materia presupuestaria, dado que el Presidente de la Nación sistemáticamente ha rechazado los planes. La hipérbole del peronismo es de los planes quinquenales al negacionismo del plan. No sabemos si es una concesión al marketing político que ha hecho el Presidente o al liberalismo extremo. La verdad que los que sabemos un poquito de planes, sabemos que la restricción de cualquier plan siempre es más conceptual o propia que contextual. El miembro informante recurrentemente insistió, este no es un plan de ajuste, este no es un presupuesto de ajuste. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si el ajuste lo hace el sector público o las familias a través de la inflación. La sociedad argentina lo sabe. Sin acceso a los mercados y con la moneda erosionada, lo que está en juego es si tenemos visión estratégica o proyecto manotazo. Y lamentablemente este plan, como una larga lista de presupuestos anteriores, empieza a ser una oportunidad perdida. El Ministro, cuando vino a hacer la presentación, asomó a la idea de racionalidad presupuestaria. No es un problema técnico, es un problema ético, es un problema de responsabilidad. Si de verdad les importara la racionalidad presupuestaria, no incorporarían 40 artículos ahora de llegar al recinto. Si de verdad les importaría la racionalidad presupuestaria, no ignorarían los datos del contexto, como la revaluación del dólar, la sequía, etc. Ignorarlos nos los hace menos peligrosos. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que han hecho en los últimos años las personas que se dedican a la planificación al presupuesto? Que nunca es bueno un plan o un presupuesto sin un análisis de la organización que lo tiene que soportar. En este caso, la Administración Pública Nacional. En el caso de un presupuesto familiar, lo mismo. Sin saber cómo funciona la familia, tampoco sería bueno organizar un presupuesto. Y ustedes y nosotros sabemos, aunque actuáramos como si no supiéramos, que nuestro Estado está corroído por la corrupción estructural. Ustedes y nosotros sabemos que la desjerarquización del sector público hace palabra hueca de los objetivos que nos proponemos. Ustedes y nosotros sabemos que no podemos dominar la inercia de la Administración Pública. Ustedes y nosotros nos manejamos como si la madeja de relaciones que existe, protegiendo actividades de manera antiigualitaria, insostenible, no corroyera nuestras mejores intenciones. El presupuesto es el presupuesto de la Administración Pública Nacional. Y si no discute el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, es un presupuesto en el vacío, descontextualizado, hueco, números, que no dicen nada y terminan, como los presupuestos de ustedes y los nuestros, no cumpliéndose, haciendo de esto un mero teatro. Yo espero, Presidente, que en poco tiempo podamos discutir en este Congreso un presupuesto base cero, donde sepamos qué le asignamos a la Administración como prioridad, donde sepamos cómo queremos reclutar a los agentes, donde sepamos que el esfuerzo social tenga un sentido, para dejar de ser un teatro y pasar a ser política. Muchas gracias. Gracias, Diputado Ketglas. Continúa en el uso de la palabra el Diputado por la Provincia de Mendoza, Álvaro Martínez. Muchas gracias, Presidente. La verdad que debemos reconocer que este presupuesto se gestó de una manera distinta a la anterior, eso no lo podemos negar. Pero la verdad que no logró ser más coherente que el que presentaron el año pasado. Tiene toda la impronta y todos los sesgos de este Gobierno Nacional, en todas y cada una de sus partes. Y lo peor de todo, Presidente, es que no le soluciona ningún problema a los argentinos, eso sí está claro. Cuando vino el Jefe de Gabinete de Ministros a este Congreso, después de 11 meses de ausencia, mencionó 48 veces la palabra pandemia, más de 13 veces el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Argentina no aguanta más excusas. Este presupuesto es tan inviable como el Gobierno Nacional, no pueden seguir echándole la culpa a la pandemia, a los conflictos internacionales, a Aperomacri. Ha llegado el momento en que empiecen a hacerse cargo alguna vez en la historia de lo que le están haciendo al país. Sumado eso a la gran presión impositiva que viven los argentinos, que ha hecho que Argentina esté en el puesto número 3 del ranking de infiernos fiscales, solamente superados por Bielorrusia y Venezuela. Esos son los rankings que encabeza este Gobierno Nacional, que nos avergüenzan semanalmente. Y le voy a decir a un diputado preopinante que es al diputado Leiva que no se ponga nervioso que en el 2023 vamos a volver, vamos a volver porque los argentinos estamos cansados de los ladrones, estamos cansados de los inoperantes, estamos cansados de un gobierno sin rumbo, pero no se pongan nerviosos ahora, diputados, no se pongan nerviosos ahora, pónganse nerviosos con ficha limpia, pónganse nerviosos con la extensión de dominio, pónganse nerviosos cuando gobernemos en el 23, no es tiempo ponerse nerviosos ahora. Presidente, para volver, este presupuesto no es ajeno a intentar mejorar el ranking que les decía recién, hay más presión impositiva, siguen castigando al que labura, al que quiere emprender. Mata las posibilidades de inversión y de crecimiento y dejen de decir de una buena vez, sostener la recuperación económica, que eso es un engaño, es una burla, nos toman por tontos a todos los argentinos, queda evidenciado cada mes que vemos el índice de la inflación y que este cada mes es más alto. Presidente, esa recuperación de la que hablan no existe y los argentinos no son tontos. Han traído a este Congreso un presupuesto con una inflación anual del 60%, supongamos que ese dato es verdad pese a que ningún indicador lo da, ni el más optimista, el más optimista dice como mínimo el 75%, pero supongamos que el 60% es verdad. Nada hay en el presupuesto que diga cómo piensan bajar la inflación, cuál es el plan, cuál es el camino. Y teniendo en cuenta más que la proyección o el acumulado hasta septiembre es del 66% y el acumulado a fin de año es de más del 95%. Esto es sólo para mencionar algunos puntos concretos del presupuesto, pero son varios los artículos que no podemos acompañar. No podemos acompañar la delegación para el aumento de retenciones, no podemos acompañar la creación de zonas sabaneras especiales, ni todas aquellas delegaciones que le son propias a este Congreso que pretenden que se las deleguemos al Poder Ejecutivo. Y mucho menos convalidar, escondido en el presupuesto, una herramienta para disciplinar al Poder Judicial. Y lo digo con todas las letras, Presidente. Mire, desde el PRO hemos siempre defendido a las instituciones, pero por sobre todo hemos defendido la legalidad. Por eso entiendo que no es momento de tratar este tema en el medio del presupuesto. Si quieren ver que tratemos el impuesto a las ganancias, tratémoslo y veamos quiénes tienen que pagar y ver si los jubilados tienen que seguir pagando el impuesto a las ganancias, a ver si le dejan de meter la mano en el bolsillo. Presidente, ya varios de mis colegas lo han mencionado, pero creo que una vez más hay que recordarlo que fue durante el gobierno de Mauricio Macri que se sancionó la ley para que los jueces aporten y empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. Y para terminar, Presidente, y se ve que siguen estando nerviosos, pero ya queda poco para el 23. ¿Sabe quién no comparto del presupuesto? A bancar, ya que los argentinos financien acuerdos corporativos que benefician a unos trabajadores por sobre los otros. No voy a ser socio de este gobierno que pretende beneficiar indebidamente al gremio de los camioneros de los Moyano. Quieren seguir bancando los privilegios y el populismo con el esfuerzo de cada uno de los argentinos. Y nosotros no vamos a ser cómplices de eso. No nos votaron para eso. Y mucho menos cuando recortan brutalmente la educación. Y díganlo con todas las letras y no se pongan colorados. Así como lo hicieron con los jubilados, están ajustando a la educación. A ver si lo aprenden, dejen de poner nombres bonitos. Lo que están haciendo es un ajuste. Así es lo que le importa a los jubilados y la educación a este gobierno. Presidente, para terminar ahora sí, y sosteniendo nuestro compromiso como lo venimos haciendo, cada vez que intenten faltar a la verdad, vamos a estar acá poniendo claridad. Cada vez que intenten llevarse puestas las instituciones, vamos a estar acá para evitar que se las lleven puestas. Y hoy, una vez más, como nos comprometimos, vamos a votar en contra todos los artículos que tiendan a aumentar o crear nuevos impuestos o tasas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Martínez. Continúe en el uso de la palabra la Diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Dolores Martínez, a quien le solicita el Diputado Aldo Leiva una breve interrupción. Presidente, prefiero, si podemos seguir avanzando, puede ser, no entrar en debates estériles. Le concede una breve interrupción por la alusión que hizo el Diputado preopinante en forma previa. Presidente, si puedo arrancar, mejor. Por el horario, digo, por respeto a todos, no entremos en debates estériles, ¿está bien? Correcto. En función del reglamento, entonces, dos minutos al Diputado Leiva por haber sido aludido. Hola. Dos minutos, Diputado, por la alusión. No, 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 muy cortito, Presidente. Treinta segundos. Primero, que no me pongo nervioso, yo soy muy pasional. No es mi culpa que el Diputado preopinante integre el Club de Amigos de Comodoro Pro. Y cuando habla de ladrones, seguramente se está refiriendo al Correo Argentino, al contrabando de armas a Bolivia, a la Mesa Judicial, a Pepín, que no se acuerdan de hacerlo venir, y de la mafia, los 45 mil millones de dólares que se fugaron y de la cual ustedes dicen que están orgullosos. Y lo digo sin elevar el tono, insisto con esto, yo tengo mucha pasión, le pongo mucha vemencia, y la verdad que creo que cuando habla de ladrones se está refiriendo al gobierno de Mauricio Macri, y en especial a Mauricio Macri, que es el jefe político de todos ustedes. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Ahora sí, en el uso pleno de la palabra, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Dolores Martínez. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. A ver, sé que hay un tema que se ha mencionado reiteradamente acá, que tiene que ver con el modo en que hemos discutido el presupuesto este año, sobre los más de 30 ministros, 30 funcionarios, entre ministros, secretarios de Estado, titulares de Empresa Pública, Banco Central de la República Argentina, la oficina de presupuesto del Congreso completo, y mucho de eso hay que decir y hay que aclarar, pedido justamente por nosotros mismos, por la oposición, como garantía para el debate que necesitábamos darnos. Y si es verdad que esto es bueno, pero creo que tenemos que reflexionar porque esto no puede llevarnos al engaño, en la manera en que nosotros debatimos el presupuesto, pero también porque creo que hay que sincerarse que esto es lo mínimo que nosotros esperábamos del gobierno. Digo, estamos hablando de un gobierno que lleva dentro de su periodo de gestión dos presupuestos reconducidos. Estamos hablando de un gobierno que solamente en lo que va del año lleva dos cambios en los ministros de Economía, a un gobierno que nos ha dado lamentablemente sobradas muestras de que es incapaz de diseñar y de ejecutar un plan de gobierno, así que yo creo que esto es lo mínimo que se podría hacer. Y sin embargo, pese a los esfuerzos que han sido notables del presidente de la Comisión de Presupuestos, del presidente del bloque oficialista, debo decir que no alcanzó y creo que podríamos mejorar porque en alguna medida todo este proceso ha sido bastante desprolijo. Yo lamento que nos íbamos entrando en el momento de quiénes eran los funcionarios que venían y lo digo en el sentido, no poniendo en cuestión la buena voluntad del presidente de la Comisión, sino porque esto hacía que dificulte de alguna manera, de la manera en que nosotros abordábamos la discusión. Y además, porque también hay que decirlo, no alcanzó porque mencionamos que esto es positivo, pero en el mismo proceso, en el proceso de este debate, hubo cuatro ministros que renunciaron, o sea, venían al Congreso, informaban y después se iban. Entonces me parece que eso nos tiene que hacer reflexionar, que esto es un piso y así también tengo que decir que desde nuestro bloque Evolución Radical, cuando nosotros señalamos algunos errores, también traemos a este recinto, a estas comisiones, propuestas y lamento que no hayamos podido tratar un año más la propuesta de la diputada Carla Carrizo, que apunta justamente a que nosotros mejoremos la forma en que debatimos el presupuesto, que se haga por lo menos en seis meses, como hacen los países serios, estudiando y analizando cada uno de los temas del presupuesto punto por punto. Me parece que este es el mecanismo que deberíamos implementar de ahora en más y que lo que pasamos y valoramos la presencia de estos funcionarios tiene que ser un piso de acá en adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque está claro que el análisis, que el tratamiento del presupuesto requiere de mucha inteligencia y de mucha precisión en su estudio. Más cuando vemos, como señaló la oficina de presupuesto, que hay más de 50 artículos que no tendrían que estar en esta ley. Y no es solamente por una cuestión de técnica legislativa, sino porque justamente, como acabo de mencionar, requieren de un tratamiento y de un estudio especial. Por ejemplo, ¿qué hacen acá en este presupuesto los blanqueos? ¿Por qué además deberíamos votar una norma de blanqueo para adquirir bienes inmuebles usados si no fuimos en este mismo Congreso ni siquiera capaces de poder votar una nueva ley de alquileres en todo lo que va del año? ¿Qué hacen en este presupuesto? Más condonaciones de deuda, más exenciones, la creación de nuevos fondos fiduciarios, como si no nos alcanzaran con los cientos que ya tenemos y sobre los cuales, hay que decirlo, no contamos con suficiente información, por eso, señor Presidente, nosotros en el artículo 49 vamos a pedir que se incluya un mecanismo que asegure la trazabilidad y la transparencia de estos fondos fiduciarios y no vamos a acompañar la creación de los nuevos como el Fondo Tecnológico de Salud. También esto nos pasa con el tema del empleo público. La verdad que yo creo que el tema del empleo público no es solo en congelamiento, no es solamente ordenar las cuentas fiscales, es también repensar las funciones que tienen los empleados públicos en el Estado porque lo que nosotros necesitamos es reconstruir un Estado que sea más ágil y que llegue mejor para dar las respuestas que necesita la Argentina. Ponemos la lupa también en este artículo, el artículo 6, porque por un lado se congela la planta del Estado, pero por el otro lado se le faculta al Jefe de Gabinete a seguir realizando nombramientos. Nosotros queremos asegurarnos sobre la publicidad y sobre la transparencia de esa facultad. Otra cuestión, Presidente, vemos lo mismo respecto a una política transversal que nos presenta el Gobierno respecto a lo que tiene que ver con ambiente sostenible y cambio climático. Ahí se ve la misma inconsistencia. Por un lado vemos que aumenta, hay un aumento real de la partida de un 14%, pero el otro lado vemos que hay áreas muy importantes como la que tiene que ver con la administración de parques nacionales que tienen una caída del 15,3%. O por ejemplo, que en ese sentido el Ministro de Ambiente repite anuncios para duplicar la superficie marina protegida, pero justamente por estas inconsistencias en el presupuesto vemos que no hay voluntad política para efectivamente hacerlo y terminan constituyendo básicamente estas áreas en áreas de papel. Por último, con esto voy a cerrar, señor Presidente, si hablo acá, efectivamente todos somos iguales ante la ley, esto es una máxima de nuestra Constitución, pero no hay que hacer las cosas introspectivamente. Mire, lo que es el impuesto a la ganancia del Poder Judicial no es el único privilegio que hay en el Estado. Lamentablemente, nosotros desde la Fundación Argentina por venir hemos identificado más de 130 puntos donde la totalidad de los gastos en privilegio consumen el 2,8% del Producto Bruto Interno. Casi el déficit total de Argentina y el monto que se va en subsidios energéticos. ¿Creemos de verdad que vamos a terminar con los privilegios de este modo? Nosotros no. Debemos y podemos trabajar más y mejor dedicarnos a mejorar el funcionamiento del Estado, haciéndolo más equitativo, por eso quiero destacar el trabajo de mi bloque, Evolución Radical, para seguir haciendo de la educación una inversión, apostando siempre a elevar el debate y asegurándonos que el servicio del Estado argentino que provee sea eficiente, transparencia, con innovación y equidad. Muchas gracias. Gracias, diputada Martínez. En uso de la palabra el diputado por la provincia de La Pampa, Hernán Pérez Araujo. Gracias, señor Presidente. Habíamos acordado no hacer cuestiones de privilegio, así que no la vamos a hacer, pero verdaderamente creo que alguna mención a la intolerancia de alguno de los diputados preopinantes al tratar a la bancada del oficialismo de ladrones, creo que tenemos que hacer. Un mínimo respeto nos debemos entre pares. Y recordar a mi abuela que siempre decía que el ladrón suele pensar que todos son de su condición. Gracias. Más, en mi caso particular, viendo la provincia de la que es originario el diputado propinante, con la que tenemos bastante malas experiencias respecto de la apropiación de recursos compartidos. Pasando al tema presupuestario, creo que también tenemos que hacer alguna mención a una lógica perversa que se viene dando de ustedes y nosotros, de ellos y nosotros. Tal vez, como decía recién una de las diputadas, podamos darle un tratamiento un poco más amigable en presupuestos posteriores. Se ha hablado mucho de quién ajusta más y el gobierno anterior o este, quién se endeuda más, quién se ha ocupado o no de la educación, de la salud. Así que vamos a ir al grano para ser justos con el tiempo que se nos ha otorgado y vamos a hablar de algo de lo que todavía nadie habló, que es de mi provincia, de la provincia de La Pampa. En el tratamiento del presupuesto, nosotros, previo diálogo y trabajo conjunto con el gobernador de nuestra provincia, con el equipo del Ministerio de Hacienda, propusimos que se incluya un artículo que hoy está numerado como 117, para facultar al Jefe de Gabinete de Ministros a que tome las medidas necesarias para pagar uno de los juicios históricos por coparticipación que tiene mi provincia, es el juicio 933 del 2007, que luego de 11 años de transcurso en el cuarto piso de la calle Talcahuano, la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo sentencia en el año 2018. En aquel entonces, como miembro del Poder Ejecutivo Provincial, vinimos con el entonces y actual Ministro de Hacienda de mi provincia a ver de qué manera el Estado Nacional iba a hacer frente a ese monto, monto histórico de 2.700 millones de pesos, y el por entonces Ministro de Justicia nos manifestó que como esa deuda no la había contraído el gobierno de Cambiemos, no la iban a pagar. Motivo por el cual tuvimos que volver a la Corte para lograr la liquidación y la correspondiente aplicación de intereses, siguiendo la ruta que venían marcándonos dos provincias que se habían anticipado en procesos similares, la detracción del 1.9% de la coparticipación con destino a la AFIP, que son la provincia de Santa Fe y la de San Luis. Seguimos el mismo camino, pedimos la aplicación del interés simple, como lo hicieron esas dos provincias que lo tenían aprobado ante la Corte, y tuvimos días antes del cambio de gobierno una impugnación por parte del Estado Nacional que hoy duerme el sueño de los justos hace ya casi 3 años en la Corte Suprema. Casi 3 años, los jueces todavía no se han expedido al respecto. Hemos logrado la inclusión de ese artículo, así que agradecemos al Ministro de Economía de la Nación y al Presidente de la Comisión de Presupuestos al respecto. Otro tema que quería señalar, además de la innumerable cantidad de obras que en la Pampa ya conocemos bien, que se han incluido en el presupuesto, es que esta vez en el presupuesto se contempla la posibilidad de actualización del pago de los déficits previsionales de aquellas provincias que no hemos transferido nuestras cajas provinciales a la ANSES. Habíamos presentado un proyecto en el año 2020 con el entonces senador por la Pampa, Daniel Loera, lo presentamos en espejo en ambas cámaras, un proyecto que vale decir no cayó muy bien, incluso entre nuestros pares, y que hoy, palabra más, palabra menos, está contemplado en los artículos 91 y 92 de este presupuesto por el cual las provincias podremos tener esa actualización entre el momento de liquidación y el momento de efectivo cobro por parte del gobierno provincial de parte de la ANSES. Y creo que vale mencionar también, señor Presidente, respecto, yo creo que puede llegar a ser una omisión involuntaria en la inclusión del artículo 127 del dictamen, respecto de la creación del Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de muy alto precio para centrar el financiamiento de estos tratamientos, en lo que se incluyen a las obras sociales y al Seguro Nacional de Salud, respecto de la ley 26.060, 26.061, me parece que hay una omisión, no se ha hecho mención a las obras sociales creadas por legislación provincial, y vamos a pedir oportunamente que sea enmendado. Para concluir, Presidente, apostamos a que el diálogo vaya por los caminos de la concordia, del respeto, y no perdamos ese carril en lo que queda de esta larga noche, y apostemos a la responsabilidad de todos los bloques para que no dejen al gobierno nacional y a las provincias sin presupuesto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Pérez Araujo. Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia del Chaco, Gerardo Cipollini. Gracias, señor Presidente. Me voy a referir a un tema que pareciera no tiene vinculación con el presupuesto, pero efectivamente sí lo tiene, que está relacionado con el tema de las rutas nacionales. Las rutas nacionales pareciera que han sido abandonadas por el gobierno nacional, viendo el proceso de desguase que hay respecto de las cabinas de pesaje de la carga que circula por las rutas. En el Chaco, frente a la ciudad de Presidencia de la Plaza, sobre la ruta 16, en la ruta 95, en acceso a la provincia del Chaco y norte de Santa Fe. Y la pregunta es, ¿a qué se deberá esta cuestión? Porque realmente se libera el camino para aquellos transportistas que antes se ceñían a las 30 toneladas de carga máxima, y ahora se encuentran con que dependen sólo de la potencia del tractor, 35, 40, 45, 50 toneladas, lo que dé. Y la consecuencia es la destrucción y la afectación severa de las rutas, particularmente de las rutas nacionales. Esas rutas que realmente veo que en el actual presupuesto que se está tratando, contempla así varios trabajos de repavimentación, repavimentación que no sería necesaria y que ahora va a ser agudizado el proceso, precisamente por esta circunstancia a la que hago mención de la desaparición de las cabinas de pesaje. Realmente se va a exigir a los fondos del Estado específicos para un mayor mantenimiento de estas rutas. Y estas rutas podrían tener todas un Estado extraordinario actualmente, si ese sabio impuesto, si se puede llamar sabio algún impuesto alguna vez, como fue la creación del Fondo Nacional de Vialidad. En el año 1932 se creó un fondo que se nutría de 5 centavos por litro de combustible líquido que se consumiera en la República Argentina. Ese fondo actualmente daría un volumen de dinero suficiente y más que necesario para poder mantener nuestras rutas nacionales en buen Estado. Lamentablemente, como pasa siempre, ha comenzado a sufrir esas acciones por las cuales en un momento, no muy lejano en el tiempo, he presentado un pedido de informe para que sepamos realmente cómo se distribuyen esos recursos que evidentemente tienen que ser cuantiosos. Por otra parte, y refiriéndome a la ruta nacional 16, corredor bioceánico, ruta troncal del Mercosur, ruta sobre la cual circulan camiones provenientes de Chile, de Bolivia, de Paraguay, fundamentalmente de Brasil. Es una ruta que necesita, especialmente en el tramo Macallé a Viateray, la construcción de una duplicación de calzada por la convivencia que hay entre camiones de alta gama, camiones muy modernos, muy potentes. Los hermanos brasileños se toman muy bien el trabajo de circular a 80 kilómetros por hora en Brasil, pero cuando llegan a la Argentina parece que encuentran territorio liberado y a veces hay que superarlos a más de 100 o 110 kilómetros por hora. Esa velocidad conviviendo con camiones que tienen más de 50 o 60 años, como los Bedford, los Doge 500, los Mercedes 1114 que van a 30 o a 40 kilómetros cargados con rollizos provenientes de la tala, muchas veces han dado lugar a siniestros, lamentablemente con consecuencias, no siempre sin consecuencias para los participantes, sino con consecuencias y muchas veces de ellas dramáticas. Así que esperemos, hay una partida asignada en el presupuesto de 44 millones, quiero imaginar que están destinados al estudio de la construcción de esa autovía. En el presupuesto del año anterior había asignado 80 millones, no sé si eran para el estudio, si eran para la cartelería o para qué eran, pero bueno, buena hora si se toma seriamente la construcción de esta autovía que realmente es más que absolutamente necesaria. Y después, algo que había pedido en su momento para que fuera incluido en el plan de obras del Ente Nacional de las Aguas Negras, el Enosa, porque en Presidencia Roques Espeña, la segunda ciudad del Chaco, la ciudad más importante después de las 6 capitales que conforman el Acuerdo del Norte Grande, más de 120.000 habitantes, realmente no estamos atendidos ni servidos en un 100% por un sistema de evacuación de aguas cloacales. En el gobierno del presidente Alfonsín, Alfonsín visita Espeña aportando un cheque que tenía por destino la construcción de un sistema de evacuación de aguas negras cubriendo todo el casco histórico de la ciudad. Es el casco histórico de la ciudad, es el que trazó nuestro padre fundador con 4 avenidas circunvalares y lamentablemente, sabemos todos, el final del gobierno de Alfonsín fue azotado por una hiperinflación y el cheque que comprendía la posibilidad de hacer la totalidad de la superficie alcanzó solo para un 30%. La ciudad de Presidencia Roques Espeña hoy carece de un sistema local eficiente. Veo en el presupuesto que se ha incluido una partida de alrededor de 100 millones de pesos que servirá simplemente para paliar alguna de las diferencias que tiene la ciudad, pero esto no alcanza, necesitamos que esa obra se realice finalmente. La empresa provincial del agua no está en condiciones por el monto de la obra, el gobierno provincial sufre las mismas limitaciones financieras que la empresa correspondiente y en consecuencia aspiramos y desde este congreso vamos a seguir bregando para que Presidencia Roques Espeña disfrute en un momento por una cuestión de progreso, de desarrollo, de salubridad pública, de confort, posea un sistema de evacuación de aguas negras. Así que, señor Presidente, muchísimas gracias por el tiempo concedido. Gracias, diputado Cipollini. Continúa en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias. Muchas gracias, Presidente. Yo les voy a dar una sorpresa, compañeros. Voy a defender al peronismo. Voy a hacerles un reconocimiento, además. Es falso eso que dicen que el peronismo nunca ajustó. Es más, los mayores ajustadores de la historia argentina fueron y son ustedes. Díganlo conmigo, el diputado Guevarista banquero, ajuste, ajuste. En 1975 y el 2002, los dos ajustes más grandes. Les doy los datos. En 1974, la Argentina venía de 10 años consecutivos de crecimiento. 10 consecutivos de crecimiento. Entró en el primero de recesión. La inflación pasó en un año, en el 75, del 40% a 335%. La multiplicaron por 8 en un año. Y la pobreza pasó de 6,2% a 12,9%. La duplicaron en un año. El otro, el segundo, un poquito más chico, fue el dualdazo. 2002, 41% de inflación. ¿Saben cuánto aumentaron los salarios y las jubilaciones mientras cantaba la marchita? 2,3%. La pobreza pasó del ya alto 38% de la alianza al 57%. Aumento del 50% en un solo año. Y la inflación de alimentos fue mucho peor. 75% en alimentos con 2% en salarios y jubilaciones. Adivinen lo que pasó. Que más de un cuarto de los argentinos, el 27,5% récord histórico, se quedaron sin plata para comer. Para comer. Duplicaron los indigentes en un solo año. Claro, no eran ajustes neoliberales. Eran ajustes peronistas, ajustes por inflación, como este ajuste que están aplicando ahora. Eran ajustes peronistas, sin paros de la CGT, sin piqueteros en las calles, ni saqueos, ni intentos de golpes de Estado. Pero los ajustes más grandes de la historia, de ustedes. ¿Y saben cómo fue que pasó? Pasó porque a los días más felices, peronistas, se los concedo, les siguen los días más infelices, que también son peronistas. Porque cuando alguien revienta la tarjeta, en algún momento alguien la tiene que pagar. Y este modus operandi viene de muy lejos, no es nuevo, lo inauguró el General. En 1946, Perón dijo, no se puede caminar por los pasillos del Banco Central, porque están repletos de lingotes de oro. Y si quieren datos, las reservas argentinas bastaban para 5 años de importaciones sin exportar un solo peso. 5 años de exportaciones, récord nunca jamás alcanzado. Eso fue en 1946. 5 años después, de días más felices, saben que tuviéramos default, la Argentina desde 1890 no había caído en default, 56 años sin default. En 5 años nos llevaron de la reserva récord de toda la historia argentina al default, los días más felices. Y después vinieron los días más infelices, porque claro, después de Miranda que la redistribuía y tiraba manteca al techo, vino Gómez Morales con lo que se llamó 1952, apenas pasaron las elecciones y lo reeligieron, el general le mandó lo que llamaron el plan de austeridad. Y Evita llamaba a las amas de casa argentina a no derrochar, y Perón les decía que antes de ir al Piringundín, bancaran los gastos de la casa. Textuales, después si quieren les paso los textos. Están en las comunicaciones oficiales del gobierno. Así que ajuste, y no es ninguna excepción, los récords históricos de los términos de intercambio argentinos fueron siempre en años que les tocaron a ustedes, 1948, 1974 y 2011. Recursos excepcionales que por supuesto, como el boom de los commodities, nunca volvieron. Perón tuvo 2,4% extra del PBI cada uno de los años de la posguerra. Y Perón, en el 70, el 1,4%. Kirchner, el 3,2% del boom de los commodities. Y Menem, que no tuvo ticas excepcionales, términos de intercambio excepcionales, vendió en pesas estatales y se endeudó por el 2,4% del PBI cada uno de los años. ¿Qué hicieron con eso? Los días más felices. La reventaron toda, sin inversión, sin mejora de la productividad, y cuando se acabaron las condiciones excepcionales, llegaron los días más infelices, también peronistas. A Miranda, que reventó la tarjeta, lo siguió Gómez Morales. A Gelbar, lo siguió Celestino Rodrigo. Los desequilibrios de la década menemista, los explotaron en el 2001 y los terminó saldando Rémez Lenikov con Dualde. Y las locuras de la década saqueada kirchnerista, los estamos pagando hoy, con un ajuste. Así que bienvenidos al ajuste, compañeros. Y recuerden, los días más felices peronistas, terminan siempre en los días más felices que son tan peronistas como los otros. Es el plan de masa. Es el plan de masa. Es el plan PTM. Poco, tarde y mal. Y el único objetivo es pasarle la bomba de tiempo al próximo gobierno, como se le pasaron a De la Rúa y le explotó, y como le pasaron al Macri, que no religió, pero terminó el mandato, para disgusto del club de helicópteros. Y cierro, Presidente. Nos corrían con la deuda y con la pobreza. Se endeudaron más rápidamente que nadie. 65.000 millones de dólares en dos años, la externa, y multiplicaron por 7 la interna, las LELIC, las que le iban a pagar el 20% de aumento a los jubilados. Y la pobreza subió, con respecto a nuestro gobierno, subió. Ahora, los genios de la contabilidad que les hicieron el presupuesto, que vengan y nos expliquen cómo es que subió el PBI, como dicen ustedes. Mejoró la igualdad, disminuyó la desigualdad, como dicen ustedes, y subió la pobreza. Que venga alguno de los magos que hizo este presupuesto y me lo explique, porque no cierra, me parece que no saben contar. Así que bienvenidos al ajuste, al ajuste peronista, y por suerte, sin saqueos, ni puebladas, ni golpe de Estado. Les pedimos, por favor, que sigan. Sigan tratando de asustar a la gente con el cambio que se viene, porque los argentinos ya entendieron que el modelo peronista, kirchnerista, trae atazo y pobreza. Y entendieron también que se terminó. Gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Iglesias. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Jujuy, Leila Chaer. Gracias, señor Presidente. Bueno, voy a arrancar hablando sobre mi provincia, la provincia de Jujuy. Para eso quiero citar al actual Ministro de Economía, Sergio Massa, cuando vino a presentar el presupuesto a esta Cámara, diciendo que Jujuy es la tercera provincia con mayor incremento en la obra pública. Digo esto porque ustedes saben bien que la provincia de Jujuy está gobernada por el gobernador Gerardo Morales de signo contrario al Gobierno Nacional. Y para desmentir los relatos que se van construyendo de parte de la oposición con que el Gobierno Nacional discrimina a la provincia de Jujuy en este caso o a las provincias gobernadas por el radicalismo o por otro signo político. La verdad que el presupuesto para Jujuy es un 233% más con respecto al 2021 y es la tercera provincia del NOA con mayor variación. Este presupuesto se va a ver impactado en obras públicas, en el mejoramiento de las rutas nacionales, en el mejoramiento de los pasos fronterizos con Bolivia y con Chile. Más de mil millones de pesos destinados en cloacas, red de agua y gas para las ciudades del interior de mi provincia que van a tener un impacto y van a beneficiar a más de 100.000 jujeños y jujeñas. En educación, y voy a hacer hincapié en esto puntualmente porque desde el día de ayer y en el transcurso de toda la sesión del día de hoy hemos escuchado a la oposición hablar de ajuste a la educación. Bueno, este presupuesto es un 220% más con respecto a 2021 en educación, en ciencia y tecnología y puntualmente la Universidad Nacional de Jujuy va a recibir 8.000 millones de pesos destinados a la universidad y a la educación. Y esto, digamos, quiero resaltarlo porque a los agoreros del ajuste de este presupuesto tenemos que recordar quién fue el gobierno que más ajustó a la educación y fue el gobierno de Mauricio Macri. En el 2015, tenemos que decirlo, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, entregó el gobierno con 6.0% del PBI destinado a la educación. Sin embargo, en el 2019, Mauricio Macri se fue con 1.1% del presupuesto destinado a la educación. Así que creo que tendríamos que dejar de mentir y ser un poco más sincero con el pueblo argentino y con la gente que nos escucha y nos vota para que vayamos con la verdad y de frente. Sin duda, señor Presidente, este no es el presupuesto deseado, es el presupuesto posible, porque es un presupuesto atravesado por la deuda con el FMI, deuda que contrajeron en el gobierno anterior, deuda que no vamos a dejar de decir que es responsabilidad de los mismos que nos dejaron sin presupuesto el año pasado y de los mismos que hoy se incomodan cuando tenemos que hablar de privilegios a algún sector del poder judicial de nuestro país. Por eso también quiero destacar, señor Presidente, que el día de hoy no solamente estamos discutiendo la hoja de ruta del 2023 y más previsibilidad para la Argentina, sino que también nos animamos a discutir los privilegios de la Argentina. ¿No les parece que no es una deuda de la democracia poner en igualdad de condiciones a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina? Sin duda, señor Presidente, es necesario que así como todos los trabajadores y trabajadoras de este país hacen un esfuerzo inhumano para llegar a fin de mes pagando los impuestos, pero también para sacar adelante a este país, le tenemos que pedir el mismo esfuerzo a esos sectores privilegiados. Y qué mejor momento para discutir esos privilegios como este día de hoy. En un año, con lo que se recaudaría por este sector que empiece a pagar impuestos a las ganancias, implicaría aproximadamente 237.000 millones de pesos. Casi, casi, casi el presupuesto destinado a la provincia de Jujuy. Por eso son tiempos difíciles, señor Presidente, y con esto termino, pero espero que esta sesión finalice no solamente con un presupuesto aprobado por todos los legisladores y legisladoras de esta Cámara, sino también que amanezcamos con una Argentina más justa y con menos privilegios. Muchas gracias. Gracias, diputada Cháer. Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Tierra del Fuego, Antonio Tito Stefani. Gracias, señor Presidente. Bueno, no me voy a referir al presupuesto porque ya hay varios colegas preopinantes que se refirieron y que hay un arco variado. Quiero aprovechar estos minutos para, como diputado electo por Tierra del Fuego, referirme al intento de eliminación de la ley 19.640, que es una ley fundamental para mi provincia y una ley fundamental, creo yo, para la Argentina. Lamentablemente la Argentina es un país que sufre de macrocefalia. Tiene en cuatro provincias aglutinada mucha población de 23. Y la única ley que hizo que se distribuya un poco más equitativamente ese desarrollo humano es la ley 19.640, una política pública, una de las pocas políticas públicas que tiene la Argentina que hace cinco décadas que se aplica, que reduciendo impuestos generó que empresarios vayan a vivir a Tierra del Fuego y eso con la seguridad jurídica, empresarios nacionales, generó trabajo, que es lo que tanta falta le hace a la República Argentina. En la década del 70, mi provincia era un territorio nacional, vivían 13.000 habitantes, de esos habitantes la mitad eran extranjeros. Es una provincia que está en una isla, es la única provincia que tiene la Argentina insular, con un compartido territorio con el país vecino de Chile. Una provincia que para llegar a nuestro lugar tenemos que pasar por tierra por otro país, una provincia bioceánica, bicontinental, que es la más cercana en todo el hemisferio sur a la Antártida, donde tenemos más de 20 países que desde el año 1959 están instalados ahí con sus bases y nosotros le podemos proveer servicios. Y además es una provincia que nos provee a muchas de las provincias de la Argentina de gas y nos provee también de combustible, que se extrae de ahí, se extrae a La Plata, se refina y vuelve otra vez a la Patagonia. Es una provincia desde el punto de vista geopolítico, estratégica para la Nación. Nosotros nos llenamos la boca hablando de federalismo y hablando de soberanía en la Argentina, pero tenemos profundas diferencias, profundas diferencias. Sabemos que la fuente fundamental de riqueza es la concentración de gente, si no miremos China, India, y eso no escapa a la concentración que tenemos en la Argentina, en esta macrocefalia. En la provincia de Buenos Aires hay 50 habitantes por kilómetro cuadrado, en 6 provincias de la Patagonia hay 2 habitantes por kilómetro cuadrado, 2, solamente 2. Entonces ahí está el planteo, ¿cuánto le costamos nosotros a la Argentina, a estas provincias del centro? Y yo creo que el planteo es al revés, ¿cuánto nos cuesta a nosotros desde las provincias más australes o de las provincias más extremas sostener este sistema del AMBA con subsidio? ¿Cuánto nos cuesta sostener esta mala distribución de población que tenemos en la República Argentina? Y esta ley está en consonancia con lo que preveyeron los constituyentes en la reforma del año 1994. El artículo 75, inciso 19, segundo párrafo de la reforma del 94, dice textualmente, me permito leer, proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y de las regiones. Léase ley 19.640 de promoción económica de la provincia de Tierra del Fuego. El otro día en una charla con un político chileno, Diego Schalper, de Renovación Nacional, dijo una metáfora que me gustó. A mi país le da muy bien el Excel, pero no le da muy bien el Word. Y creo que es aplicable a este caso. A veces estamos con un dato del Excel tentados a hacer una reducción presupuestaria, pero resulta que cuando vamos al Word, aparentemente no es tan el 0,35% que podemos reducir del PBI. ¿Qué exenciones tiene la industria fueguina? Bueno, no hay subsidios a la inversión, no pone plata el Estado Nacional o el fisco en la industria fueguina. Hay subvenciones o incentivos a la organización y al trabajo. Las exenciones que tiene es que no pagan aranceles a los insumos de importación y a los bienes de capital, no pagan ganancias, tienen alguna alícuota diferencial con los impuestos internos con respecto a los productos extranjeros importados y también hay una apropiación de un presunto crédito fiscal del IVA. Ahora, ¿qué pasaría si sacamos este régimen? ¿Qué tendríamos? ¿Un 0,35% del PBI para rescatar? De ninguna manera. Esto es lo que dice el Word. El Word dice, ojo, que la industria no se va a relocalizar en la Argentina porque nosotros tenemos una zona franca que es Manaus con la cual estamos hermanados y los empresarios que hoy producen en Tierra del Fuego originalmente eran importadores, así que van a importar. Vamos a perder 19.000 puestos de trabajo, 12.000 directos, 5.000 indirectos. Vamos a perder los aportes previsionales de esos trabajadores y como les conté antes, como vivimos en una provincia estratégica que le provee a la Argentina varias cosas, vamos a tener que tener algún subsidio directo para que la gente se quede a vivir en ese territorio. Entonces, cuando vamos al final de la ecuación, lógicamente que no va a dar un 0,35, vamos a tener otro valor. La importancia de la ley 19.640 no es para Tierra del Fuego, es para la República Argentina, es una política a imitar, es lo que estamos buscando, es bajar los impuestos para generar trabajo y atraer inversión y conseguir seguridad jurídica. ¿Se puede mejorar? Obvio que sí. Este es el ámbito para debatirlo, el Congreso. Lo que yo pido es que, por favor, igualemos hacia arriba. Basta, basta, basta en la Argentina de igualar para abajo. Igualemos para arriba. Si a nuestra provincia con esta ley le va bien, busquemos cómo podemos apoyar el desarrollo de otras provincias. Esta ley es sinónimo de soberanía y de federalismo. Dos pilares en los que se va a basar seguramente la Argentina del futuro. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Estefani. Y continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Corrientes, Jorge Romero. Hola. Sí, Presidente. Gracias. Antes que nada quiero destacar el trabajo que hizo la Comisión de Presupuestos de Hacienda en todo este tiempo desde el 15 de septiembre a hoy, más de 30 horas de trabajo con visitas de ministros, funcionarios, presidentes de empresas estatales. Y quiero felicitar al presidente de la Comisión, al diputado Carlos Geller, que realmente con su idoneidad, su amplitud y su seriedad, supo llevar adelante este trabajo que creo que ha sido respetuoso, respetuoso, que ha permitido que todas las voces sean escuchadas. Presidente, la economía argentina consolida su recuperación luego de la post-pandemia, que fue del 10,4% en el 2021, que de acuerdo a este proyecto de presupuesto en este 2022 vamos a tener un 4% y según lo manifestado por el presidente de la Comisión también al principio, vamos a superar ese 4% en un 4,5, 4,8%. Y para el próximo año 2023 vamos a tener un crecimiento del 2% que va en consonancia con el crecimiento en la región. Este presupuesto actual es realmente consistente, es realista, porque todas sus variables son cumplibles. Tenemos un presupuesto con un sistema cambiario que para fin de año está en los 166 pesos para fines del 2023 en 269 pesos, una inflación del 60%, un déficit del 1,9%, una transferencia a las distintas provincias donde va a superar el 81%. Y a eso me quería referir, a la transferencia a las provincias, a mi provincia, la provincia de Corrientes, está previsto una transferencia y una inversión del Gobierno Nacional en más de 356.000 millones de pesos. más lo que está previsto por coparticipación, por asignaciones específicas, por el consenso, el acuerdo en el consenso fiscal o pacto fiscal de 415.000 millones de pesos. En definitiva, la provincia de Corrientes va a recibir aportes del Tesoro del Gobierno Nacional más de 771.000 millones de pesos. Presidente, al tercer trimestre de este año, año en el que la oposición nos dejó sin presupuesto, el Gobierno Nacional amplió considerablemente las obras públicas en mi provincia. Actualmente el Estado Nacional financia más de 75.875 millones de pesos en obras públicas en 64 municipios, algunas de ellas ya finalizadas. Más grandes obras regionales que también se están realizando en la región, que representan unos mil millones de dólares fundamentalmente en obras eléctricas. Estas obras, Presidente, representan 67 obras, permítame leer, 67 obras de agua potable, cloaca y prevención de inundaciones por 11.000 millones de pesos. 48 obras de pavimento, plazas, bicisendas, iluminación, SIC, CAPS, por 985 millones de pesos del programa Argentina HACE. 42 obras educativas, por 943.113.000 pesos en la construcción de escuelas técnicas, jardines de infantes, centro de desarrollo infantil. 36 obras viales, por 41.628 millones de pesos en rutas nacionales, rutas y caminos provinciales. 29 obras de turismo, deporte, salud, seguridad hídrica y equipamientos municipales para obras por 2.323 millones de pesos. 13 obras de urbanización de barrios, generación de lotes con servicios, complejos habitacionales procrear y fondos para viviendas sociales por 12.420 millones de pesos. 4 grandes obras eléctricas por 6.475 millones más 113 millones de dólares. Una obra regional que es muy importante para la región, que es el segundo puente Corrientes Chaco con proyecto ejecutivo finalizado por 741 millones de dólares. ¿Puede ir redondeando, diputado, por favor? Sí, cómo no, presidente. Presidente, todas estas obras, presidente, están llevadas a cabo por un gobierno federal en 238 obras públicas, que el Estado está ejecutando en este momento en Corrientes más las 33 obras que se incluyen en el presupuesto nacional del 2023. El 81% de esas obras ya están en ejecución. Presidente, esas obras, para que se tenga en cuenta el federalismo, se están realizando en 64 municipios que mayoritariamente son de la oposición, que corresponden a la Unión Cívica Radical y a Juntos por el Cambio. También, de esos 356 mil millones de pesos, el 73% de mi provincia reciben todos los meses beneficios sociales y económicos directos. Eso significa que más de 700 mil habitantes correntinos reciben todos los meses aporte del gobierno nacional. Para cerrar, presidente, quiero destacar también el esfuerzo del gobierno nacional en el aporte que hace al subsidio del transporte del interior del país, al incremento que se llevó a 85 mil millones de pesos. Si bien no es suficiente, achica la asimetría que existe con el AMBA, y necesitamos de aquí en más tener una ley federal de transporte que modifique el sistema de distribución de subsidios y que sea un solo método de distribución para todo el país, que no tengamos ciudadanos de primera y de segunda en el uso del transporte público de pasajeros, porque hoy el AMBA tiene mucho más diferencia, recibe mucho más aporte del gobierno nacional que todo el interior del país, en un 80% a 20%. Así que, presidente, yo le pediría, yo diría que necesitamos tener una ley federal de transporte que unifique todo el sistema de subsidios a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Continúo en uso de la palabra el diputado Francisco Sánchez del Bloque Pro, provincia de Neuquén. Gracias, señor presidente. Bueno, sí, no, quería dejar al diputado que termine de hacer su defensa en su posición aquí. Bueno, hemos escuchado en esta extensa jornada, que se va a extender más todavía, varios adjetivos que han, sobre todo, expresado algunos de los integrantes de mi interbloque. Algunos han dicho dibujo, otros lo han llamado cúmulo de parches, ley botica, ficción, mentira, caballo de Troya. Bueno, la verdad que hemos tenido todo tipo de adjetivos, yo le agregaría invotable, creo que se lo ha mencionado también. Pero no es invotable en el sentido de que, como suele ocurrir, quienes no somos oficialismo, vemos a las políticas de quienes sí lo son como políticas que no acompañaríamos, entonces presupuestos que no acompañaríamos. Eso es de sentido común, decanta en todos los casos, es algo normal y habitual. Yo diría que este es un proyecto invotable, inclusive debería serlo para el propio oficialismo, que reconocen, obviamente no lo hacen abiertamente, pero lo reconocen cada vez que uno tiene la posibilidad de hablar francamente, de que la situación del país, producto también de presupuestos como este, o de políticas económicas como las que se vienen impulsando, la situación es inviable. Y no es que sea inviable para algunos sectores que en este presupuesto y en las políticas de este gobierno se defienden. Es inviable para la enorme mayoría de los argentinos, que cada vez está peor, que cada vez está más desesperanzado, que cada vez padece más. Y este es un presupuesto que lo que hace es tirar la pelota para adelante. Entonces, yo no voy a hacer un análisis muy profundo sobre los temas que ya se han planteado y lo han planteado muy bien quienes me han precedido en la palabra. Se han objetado acuerdos especiales para camioneros, se han objetado presupuestos desmesurados para las líneas argentinas, AISA y otros organismos deficitarios. Se ha planteado también un reclamo a la baja del presupuesto en educación, en asistencia social. Yo quisiera señalar dos aspectos que no se han señalado y me llama la atención. Porque en un país como el nuestro, que tiene grandes padeceres, tener un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que yo diría que es más bien un Ministerio de Revolución Cultural, que nos sale fortunas, es un lujo que no nos podemos dar. Como también es cierto que no nos podemos dar el lujo de seguir bancando con plata de los argentinos, seguir dándole dinero a situaciones de madres y abuelas de Plaza de Mayo que persiguen fines específicamente de revanchismo político, revanchismo judicial, a los que siguen vendiendo, y para eso lo financiamos entre todos, siguen vendiendo un relato que en absoluto tiene que ver con la verdad. Y sin embargo, ese dinero lo ponemos entre todos los argentinos en un país extremadamente pobre como el nuestro, en un país absolutamente necesitado de cada peso para darlo de la mejor manera posible a quienes los malos lo necesitan en todo caso, pero de ninguna manera nos podemos dar el lujo de seguir incrementando impuestos. Yo, como muchos otros de mi bloque, nos hemos comprometido, inclusive con la situación argentina de contribuyentes, a no aprobar ninguna ley que cree nuevos impuestos o que aumente impuestos. Bueno, vamos a ser coherentes con eso. Mi bloque ha decidido abstenerse en esta votación, con lo cual yo voy a abstenerme también. Creo que lo mejor hubiera sido votar en contra. Sin embargo, ha primado un criterio que lo entiendo y voy a acompañar. Voy a terminar diciendo algo que tiene que ver específicamente con mi provincia, con la provincia de Neuquén. Para Neuquén, y esto para mis estimados neuquinos, no hay nada en este presupuesto, no hay nada. Acuérdense, por favor, cuando voten en las próximas elecciones, que sistemáticamente hemos sido relegados por el kirchnerismo, sistemáticamente. Aunque también sistemáticamente el MPN, la lista azul del MPN, ha sido fiel compañera del kirchnerismo, a nosotros nos siguen relegando. Y aquí está demostrado. Y una duda que nos deja este presupuesto es la adquisición prevista de 3.800.000 metros cúbicos de gasoil, lo que presupone que el gasoducto tan mentado, al que solamente le pusieron el nombre en 3 años, Néstor Kirchner, en realidad es Tratayén Saliqueló, ese presupuesto no se va a terminar. Y por eso están previendo la compra de tanto gasoil, casi el doble de lo que vamos a consumir este año. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputada Ana Clara Romero, de la provincia de Chubut, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, este presupuesto es reflejo de un gobierno claramente sin rumbo. Es una pegatina de nombres, de recetas, de discursos irreconciliables e incoherentes que se amalgaban con forceps en este proyecto de ley, al igual y con la misma dinámica de recunte de la coalición gobernante. Y lo peor es que esta falta de plan lo que hace es mostrar que este gobierno no nos da una salida, no les muestra una salida a los argentinos. Y esto me preocupa porque yo vengo de la provincia del Chubut, donde, como siempre digo, hace 4 años, lamentablemente, que nuestros chicos no tienen clases de manera sostenida. Donde todavía semanalmente en distintas escuelas de la provincia se interrumpen las clases por razones de paro o por cuestiones de déficit de infraestructura de nuestras escuelas. Y mientras tanto, estos padres y estas madres chubutenses ven como este gobierno nacional propone un recorte de la educación del 16%. Mientras tanto, estos padres y madres chubutenses ven como este gobierno y sus representantes en este Congreso se niegan a tratar una ley como la declaración de la educación como servicio estratégico esencial para que deje de haber excusas para que los chicos no estén en las aulas. Sin embargo, este mismo gobierno es el que garantiza la fiesta del déficit de las sociedades del Estado, como ser, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que a ellas sí le prevé un presupuesto de 90.000 millones de pesos. ¿Sabe lo que haríamos en Chubut con una pequeña parte de todo eso? En mi provincia, lamentablemente y nuevamente, somos víctimas de las trampas y los dibujos demagógicos de este gobierno nacional. Para el 2023 se prevén obras por 9.900 millones de pesos, aunque algunos referentes del oficialismo multiplican por 7 y por 6 este número en un acto lamentable de demagogia. Y en estas obras se prevé para el 2023 partidas de alrededor del 20% del costo de estas obras, el 20% hoy, señor Presidente, porque en 6 meses va a representar mucho menos, y en algunos casos esa previsión se reduce al 10% del valor de esas obras. ¿Debemos celebrar tener un renglón en un Excel donde la mayoría del presupuesto, el 80% del costo de las mismas, se difiere para 2023 y 2024? ¿Debemos celebrar que un gobierno que inicia su último año de gestión prevea un plan de obras pulubria anuales en este momento comprometiendo futuras gestiones? ¿Es eso lo que tenemos que hacer? La realidad es que la mayoría de las previsiones de las obras para mi provincia son absolutamente simbólicas. Entre los desembolsos que prevé Nación para Chubut, mi provincia ocupa un lugar muy relegado, el número 19 dentro de las 24 provincias. Una provincia como Chubut, que es la cuarta provincia exportadora que hace que ingresen divisas a nuestro país. Es Chubut que, por inequidades que este gobierno se niega a corregir, viene sistemáticamente desde octubre del 2020 subsidiando el valor del combustible de todo el país. Y aún así estamos entre las últimas beneficiarias, entre las últimas provincias beneficiarias. A Chubut la quieren conformar con anuncios, con anuncios mientras que por otro lado no hay bono fiscal para los patagónicos como augurar en algún momento nuestro presidente. No hay finalización de la obra del acueducto, como algún intendente viene diciendo hace dos años. No hay régimen de promoción petrolero para las cuencas maduras, como es la nuestra, la del Golfo San Jorge. No hay marco regulatorio para el hidrógeno verde. No hay dólar petrolero ni dólar lanero para los productores chubutenses. No hay emisarios para Comodoro Rivadavia ni plantas de tratamiento que tira crudos los efluentes cloacales contaminando todas sus playas, mientras que también la capital del petróleo se sigue inundando cada vez que llueve fuerte, aunque no hay obras a pesar de que gobiernan los que pertenecen al mismo proyecto político hace 20 años. El mismo proyecto político que es el autor de este presupuesto. Todo lo seguimos haciendo a pulmón, con mucha soledad, en el medio de mucha soledad y en inferioridad de condiciones respecto de otras regiones que sí cuentan con otros impulsos y otros acompañamientos. Tenemos condiciones para revitalizar el rol de productores y exportadores de energía, pero para eso necesitamos un plan, un plan en serio, que no se construye con fotos y con frases hechas, se construye con políticas públicas reales que sostengamos todos, de las que todas formemos partes y a partir de las cuales todos podamos expresar nuestras prioridades. Yo les pido no hagan demagogias con obras que Chubut espera desesperadamente hace 15 años, con una inflación del 100% anual que ajusta a todas las familias, con tantos argentinos bajo la línea de pobreza, con una niñez en situación de extrema vulnerabilidad, fragilidad, que este presupuesto ciertamente agrava. No hay margen para la crueldad de jugar con las expectativas y las esperanzas de mis vecinos chubutenses, que se han ganado a pulso, señor Presidente, el derecho a vivir mejor. Me entristece y me llena de impotencia que buena parte de este presupuesto sea un dibujo, un dibujo muy a tono con la caricatura que se conformó y que resultó ser este gobierno. Así que sigan interpretando su relato mientras nosotros vamos a seguir trabajando e insistiendo en proyectos, en miradas, en verdades imprescindibles para construir futuro, futuro hoy desde el lugar que tenemos y futuro para que en el 2023 cuando los argentinos nos pongan a cargo sepamos exactamente qué tenemos que hacer. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Misiones y del bloque Frente de Todos, María Cristina Brites. Gracias, señor Presidente. Mire, voy a hablar específicamente del artículo 126, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía a constituir áreas aduaneras especiales. Mire, señor Presidente, nosotros los misioneros vemos con mucho optimismo y mucha esperanza este artículo 126. Pero también sabemos de la frase que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y ojalá que esta vez estas buenas intenciones vayan realmente atadas a hechos concretos y positivos, y no como la última vez. Porque en la provincia de Misiones se está generando mucha, pero mucha expectativa en relación al artículo 126. Y después, si nosotros no cumplimos con nuestra promesa, eso genera frustración, confusión en la ciudadanía. Y eso es grave, serio y peligroso. Se degrada el poder de la palabra, se pone en tela de juicio la legitimidad del accionar de los políticos o de la política, que en definitiva es la única herramienta que nosotros tenemos para transformar para bien la realidad de los argentinos y de las argentinas y que tenemos que cuidarla. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque si hay algo que unió a todos los misioneros, oposición, oficialismo, gobierno provincial, fue la defensa en la búsqueda de soluciones en relación a las asimetrías que sufrimos en la provincia de Misiones. Nosotros nos hemos cansado de contar en esta Cámara cómo es diferente la provincia de Misiones, la particularidad que tiene la provincia de Misiones en relación con toda la Argentina. Tenemos más de mil kilómetros de frontera internacional. Sufrimos los vaivenes de la economía, tanto de Brasil como de Paraguay y de Argentina, por supuesto. Mire, Presidente, en el año 2016, todos los legisladores nos encolumnamos detrás del diputado radical Luis Pastori, porque tenía un buen proyecto, un buen artículo, una buena ley que era el famoso artículo 10 de Pymes de Frontera. Lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri no lo reglamentó. Es más, viajó Mauricio Macri a la provincia de Misiones. Le preguntamos por el artículo 10 y dijo que no sabía de lo que estábamos hablando, pero tampoco lo hizo el gobierno nuestro y lo tenemos que decir. En el 2020, viaja Sergio Massa como Presidente de esta Cámara. Todo el arco, nuevamente, de la política misionera le pide, le pedimos que nos ayude en relación a las asimetrías que seguimos sufriendo. Él ahí nos insta a seguir trabajando en el artículo 10, porque lo veía posible y lo veía factible. Por eso es que hoy nosotros vemos con esperanza este artículo 126 con Sergio Massa, del Ministro de Economía, que sí sabe de lo que estamos hablando, porque fue diputado con nosotros y escuchó todos nuestros reclamos. Pero no tenemos que ser ingenuos, porque el artículo 126 faculta al Poder Ejecutivo. O sea, el que tiene la lapicera, el poder de decisión, el poder de la lapicera, diría Cristina Kirchner, es Alberto Fernández. Diferente hubiera sido si era Cristina Kirchner, porque no hubiese tenido miedo de usar la lapicera y defender los derechos de los misioneros y los argentinos. Estoy absolutamente convencida que hubiese puesto el cuerpo, la cara y la firma si era necesario. No así Alberto Fernández, que viajó a Misiones, nos prometió la zona aduanera y después borró con el codo lo que había firmado con la mano. Estoy hablando del veto del artículo 124 en el presupuesto 2020. Por eso le pedimos a la dirigencia que sea responsable cuando se asumen los compromisos, porque después vemos las consecuencias cuando se le toma el pelo a la ciudadanía. Y para ir cerrando, señor Presidente, vimos que está circulando un documento del PRO en donde se le pide a los diputados que voten en contra del presupuesto, obviamente, y del artículo 126. Nosotros le pedimos a los diputados del PRO que así como nosotros nos encolumnamos detrás del diputado radical Luis Pastori porque era bueno su proyecto, nos acompañan en este artículo 126. Porque de una vez por todas necesitamos que los 7 diputados misioneros nos pongamos la camiseta de Misiones y defendamos los intereses de los misioneros y los misioneras. Y le exijamos a Sergio Massa que una vez aprobado el artículo 126, incluya en la zona aduanera a la provincia de Misiones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Diputada Marcela Antola, del bloque Evolución Radical Entre Ríos, tiene la palabra. Sí, diputado. Una interrupción. ¿Se la concede? Perfecto, tiene la palabra. Se la concedo. Sí, muchas gracias, Presidente, y por su intermedio a la diputada. A ver, yo para dejar claro, el artículo 126 del dictamen es una delegación de facultades inadmisible que no puede otorgar este Congreso al Poder Ejecutivo Nacional. Discusión similar tuvimos, si mal no recuerdo, en algún otro anterior debate de presupuesto. Y solamente recordarle a este recinto y a cada uno de los diputados y diputadas de la Nación lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, donde en su inciso 1 dice que las atribuciones del Congreso son legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. El 75, inciso 10, también facultades del Congreso de la Nación, es muy claro, reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes y crear o suprimir aduanas. Y el 76, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Entonces, escuchando a la diputada preopinante, en todo caso en su requerimiento, que quede especificado para que este Congreso no delegue una facultad que es inadmisible, la precisión con respecto a la creación de una aduana y en qué zona de la provincia de Corrientes. Nada más, señor Presidente. Demisiones, perdón. Diputada Antola tiene una sola palabra. Antola, señor Presidente. Bueno, luego de tantas horas de debate, está claro para todos que estamos aquí asumiendo la enorme responsabilidad que implica darle a la Argentina y a este gobierno con el que no coincidimos un presupuesto con el que en parte tampoco estamos de acuerdo, pero celebramos que en cada modificación al proyecto original haya primado el principio de acuerdo para arribar a consensos generales que dejen un marco jurídico de previsibilidad a la Argentina. Para el año que viene, obvio, porque no va a ser un año cualquiera, es un año de elecciones en donde vamos a votar todos los argentinos. No podía la Argentina en un año electoral y con todos los acuerdos internacionales vigentes, seguir en la imprevisibilidad que significa adjudicar el gasto público sin acuerdo del Congreso. Preferimos dotar al gobierno de un presupuesto al que le haríamos ciertas modificaciones antes de dejar a la Argentina expuesta a la discrecionalidad del gasto como manejó el gobierno en el último año. No quiero abundar en detalles por los que el presupuesto y las modificaciones que introdujo este Congreso ameriten que aprobemos en general esta ley de leyes. Ya lo han expuesto de manera impecable todos los diputados de nuestro bloque. Señor Presidente, cuando digo que no coincidimos, lo digo porque seguramente nosotros estaríamos haciendo muchísimos cambios al uso de los recursos públicos. En mi provincia, sin ir más lejos, estamos dejando pasar otra oportunidad por falta de priorización para resolver los problemas fundamentales que nos permiten sentar las bases del desarrollo y la competitividad. con infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de todos los entrerrianos, que fortalezcan al sector productivo y a las economías regionales. Poco de esto hay, señor Presidente. En este presupuesto lo que sí hay es una amenaza concreta. La amenaza, la propuesta de delegar, de la delegación de aumento de las retenciones, las cuales adelanto, no estoy para acompañar. Estamos dejando pasar la posibilidad de atacar de una vez por todas el flagelo de la pobreza, que recrudece cada día más y es por todos conocida la realidad que se vive en la ciudad de Concordia, por ejemplo, y que pega muy duro y sobre todo en las infancias. Señor Presidente, la mitad de los niños de mi provincia son pobres y este presupuesto no prioriza ni la educación ni ninguna palanca de desarrollo que permita pensar que vamos en camino a mejorar esta situación. Hay sí previstas algunas obras de infraestructura que realmente cerebro y es mi deseo y quiero comprometer a mis pares a ser garantes de que se concreten. Me ha tocado ver como concejal de mi ciudad pasar por varios presupuestos muchos años en los que contenían la obra de la circunvalación, la cual nunca se concretó. Quisiera que no le pase lo mismo a tantos entrerrianos que hoy están viendo con mucha expectativa algunas obras incluidas en este presupuesto. Señor Presidente, quiero dejar de manifiesto que este gobierno, el que priorizando privilegios, deja a una Argentina postergada en educación, postergada en salud, infraestructura, desarrollo tecnológico y puedo seguir enumerando un montón de cosas más. Pero en definitiva, es la Argentina que todos queremos construir. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada. Diputado Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Primero quiero reivindicar la tarea del Presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, ante el agravio recibido por un diputado, tarea que ha sido reivindicada a lo largo de dos semanas de debate por diputados y diputadas de todas las bancadas. Este diputado que nos tiene acostumbrados, viene cinco minutos, larga su veneno, larga su odio y se retira de la banca. Creo que ha generado una chicana berreta y de mal gusto hacia el Presidente de la Comisión de Presupuestos que no la merece. Vamos al tema del presupuesto. Cuando se discute del presupuesto, se plantea futuro, se plantea lo que se va a hacer a futuro en cualquier gestión, ya sea local, provincial o nacional. Es razonable que existan dudas sobre algunos sectores, sobre todo de la oposición, sobre lo que se va a hacer. Por eso quiero referirme a lo que se está haciendo y lo que se hizo durante este año en Neuquén, más allá que no se contó con presupuesto a nivel nacional. En Neuquén hay 118 obras concluidas y en ejecución durante este año, en los 16 departamentos de la provincia, con una inversión de 29.000 millones de pesos. Redes de agua potable, esclacas, plantas de tratamiento en Loncopue, Villa Langostura, Andacoyo, Huinganco, el Huecusa, Pala y Neuquén Capital. Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, hospital en Rincón de los Sauces, el inicio del hospital norpatagónico, terminación de la autovía entre Neuquén y Arroyito, ampliación del paseo de la costa y el inicio del gasoducto Néstor Kirchner. Todas estas obras que se hicieron este año. También quiero mencionar el impacto que tuvo en Neuquén el previaje. Más de 320.000 personas lo usaron y dejaron un impacto en la provincia de 6.400 millones de pesos. Este impulso a la actividad turística y la producción energética, donde tiene un rol muy importante de Aerolíneas Argentinas y YPF. Aerolíneas como un sostén fundamental del dinamismo económico en la provincia, con vuelos y conexiones internas sin pasar por Buenos Aires, llega a 38 ciudades del país, de las cuales en 21 es la única aerolínea que opera. En 2022 sumó 7 rutas internacionales desde la provincia de Neuquén. YPF, que es la empresa líder de la cuenca neuquina, y sin su recuperación durante el gobierno y la decisión de Cristina Fernández de Kirchner en el 2012, no sería posible esta realidad de la explotación de récord en explotación de gas y petróleo en la provincia de Neuquén, sumado hoy esto al plan gas. Nombro esto porque en estos momentos, paradójicamente, por distintos medios de comunicación, fundamentalmente del expresidente y otros voceros de la oposición, repiten la necesidad de volver a privatizarlas. Claramente, esto para la provincia de Neuquén sería un gran perjuicio porque son los pilares fundamentales de estas actividades que estamos teniendo en la provincia, esto es petróleo, gas y el turismo. Además, con lo que significa esto para los trabajadores de estas empresas. Hoy Macri prometió despidos masivos en el Estado, eso está en los titulares en todos los diarios. El aumento de las regalías es lo que da la posibilidad de la provincia de Neuquén tener una situación holgada desde lo económico, desde lo financiero, que obviamente no se está traduciendo en mejores condiciones de vida para la gente de Neuquén, siendo Neuquén la provincia con mayor índice de desocupación y pobreza en toda la Patagonia. Y desde lo que menciono que se hizo en la provincia de Neuquén, quiero mencionar y destacar lo que está proyectado en el presupuesto que estamos discutiendo. La construcción del sistema de agua potable en la localidad de Junín, 344 millones. La construcción de espacios de primera infancia y centros territoriales de género en distintos puntos de la provincia. Más de 4.400 millones de inversiones en políticas alimentarias. La obra de ciclovía entre San Martín de los Andes y Catrite, Parque Nacional Larín, 152 millones. Obras viales en rutas nacionales por más de 1.600 millones. Infraestructura para el saneamiento, agua y clacas por más de 900 millones. También en planilla anexa se incorporaron 7.200 millones para la PIAP, que fue ahora acá criticado por falta de presupuesto. Lo que vemos entonces desde la provincia de Neuquén es un esquema de inversión con sentido federal que llega a todo el territorio de las principales ciudades a los pueblos más alejados. Que tiene un fuerte sentido de inclusión social con obras de provisión de servicios básicos y de apoyo a la llegada de servicios estatales a las poblaciones más vulnerables. Y apunta al desarrollo económico con la infraestructura necesaria para el sostenimiento y crecimiento del país y de la provincia. Entiendo por esto que están dadas las condiciones para que el presupuesto 2023 tenga un acompañamiento amplio y que el año que viene el Poder Ejecutiva pueda contar con esta herramienta fundamental para su funcionamiento. Gracias, Presidente. Gracias a usted, Diputado. Continúa en uso de la palabra Marcos Carasso de Juntos por el Cambio, Bloque UCR Córdoba. Bueno, gracias, señor Presidente. La verdad que no quería tener la colación, pero es necesario reforzarlo porque escucho muchos diputados del oficialismo remarcar esto. El año pasado, el 16 de diciembre, me tocó asumir en este recinto como diputado nacional y justo ese día se trataba el presupuesto para este año. La verdad que las inconsistencias macroeconómicas que tenía y además de haberlo traído a pocos días de tratamiento en la comisión y después el recinto, además ese día, ese día, 53 o 55 artículos nuevos trajeron para votarlo. Yo hace poco soy diputado, los que son hace muchos años me dicen que una desprolejidad pocas veces vista, ¿no? Y pasado el tiempo, lamentablemente, tenemos que reafirmar que tuvimos razón. Acuérdense por qué no se votó el presupuesto, o mejor dicho, por qué la oposición no votó el presupuesto. Vino Guzmán, que en ese tiempo era Guzmán, porque después fue Bataki y ahora es masa. 33% de inflación. Pero, o sea, tienen que entenderlo, porque si no hay un diálogo de sordos, no lo entendemos. Vinieron con el 33%, si usted es diputada que me hace señas, usted me hace así, 33%, 100% va a ser al año. O sea, no estábamos equivocados, se lo digo con total humildad. El dólar a 130 a fin de año estaba pronosticado. O sea, le erraron todo. Menos mal, menos mal que Guzmán. No se dedica al periodismo deportivo. Imagínense si dijera que Argentina va a salir campeón. No compren ni un boleto para ir a Catar, porque le erró en todo. Le erró en todo. Entonces, dejemos... Y además, y además, para agregar, vino el presidente, el primero de marzo, y nos dijo irresponsable a nosotros por advertirle que era un dibujo, que era inconsistente. Miren, ustedes tienen sindicalistas. ¿Qué paritaria cerró el 30% el año pasado? ¿Qué alquiler se alquiló el 30%? Entonces, que quede claro, y una vez por todo, porque yo pensé que ya estaba saldada esta discusión. Pero escucho a diputados que dicen que nos dejaron, y fue el relato durante todo el año, no pudimos porque nos dejaron... No, no hubo presupuesto por responsabilidad absoluta del dibujo del frente de todo, que quede claro, para que ya es inexplicable que no lo entiendan. Que no digan más eso, porque ya la gente ya no compra más eso. Y el presupuesto, la verdad que es una hoja de ruta. Es donde el gobierno le dice a los argentinos cómo va a ser este año. Y la verdad que, tengo que ser sincero, este año fue distinto. En la comisión de presupuesto hubo otro tratamiento. Vino el ministro, vinieron funcionarios. Eso, la verdad que los secretarios nos ponen contentos. Es un avance. Es lo normal, es lo que debería pasar. Así que, espero que de ahora en más siempre sea así. Siempre sea así. Y también que se asemeje un poco las variables macroeconómicas, un poco a lo que indica la realidad. O sea, no tiene sentido dibujar un presupuesto porque no hay forma de sostenerlo después con la realidad. Miren, por ejemplo, es muy bueno que el frente de todos, que el gobierno entienda y lo ha entendido. Más allá de que lo quieran tapar, que no tienen su relato en su agenda, van a querer, van a intentar bajar el déficit fiscal, algo que por usted era prohibitivo. Lo van a tener que hacer porque la realidad los choca. Y también otra cosa, van a tener que empezar a, en su diccionario, incorporar una palabra básica que no la tenían, que la escondían con Moreno, que se llama Inflación, que han puesto un 60%, aunque el Vice Ministro dijo que como techo, que seguramente es un 40%, nosotros no creemos, creemos que va a ser mayor, pero bueno, es importante que se lo hayan incorporado en su política de gobierno. Pero miren, nosotros compartimos estas correcciones, aunque no creamos que se van a dar. Pero este equilibrio fiscal que se busca, no lo pueden hacer, como decimos en mi ciudad, a lo guaso. Han tocado niñez, discapacidad. Acuérdense, este año, en todo el país, las manifestaciones que hacían las familias, universidades, promoción de energías renovables, tarifas, que ustedes celebraban cuando congelaban y nos pegaban todos los días, van a tener que explicarle ustedes a la gente que dejaron un país sin energía y que tienen que hacer esto porque importaban cada día más y dejaban al Banco Central sin un dólar. Educación, un área que está bien, quizás no esté en su agenda como prioritaria. Es más, en alguna provincia, acá en Buenos Aires, ya si los chicos tienen dos materias, cuatro, las quieren sacar, pasan todos, da lo mismo. Bueno, pero bueno, todos estos recortes, hicimos algunas correcciones y llegó, por supuesto, a algunos aumentos en las partidas. Pero es necesario ajustar el gasto, adaptarse, pero en lugar de quitarle a la niñez, pensar en educación, en discapacidad, ¿por qué se animan todavía a privilegiar a los Moyano con una deducción especial? A ver, explíqueme uno por qué a los camioneros sí y a otros no. Explíquenmelo, 85.000 palos, que es lo mismo que se gasta en los subsidios del transporte, ¿por qué no ponen más plata ahí y equilibramos lo que es el boleto para todo el país? Redondé, diputado Carrazo, por favor. Pero bueno, hay que animarse. Y digo de las universidades que tuvieron un recorte del 18%, en Córdoba y en Río Cuarto, las dos universidades, le recortaron el presupuesto del 6,90 al 6,75 y del 5,14 al 4,85. Bueno, pero quiero remarcar y valoro lo que les decía, lo valoro mucho lo de la comisión para fundamentalmente una obra, y ya termino, nunca me paso, para una obra importante que es la autopista 158 que yo presenté un proyecto con el diputado del bloque federal, del peronismo federal, Gutiérrez, y está incluida en el presupuesto con poco dinero, pero bueno, ojalá que puedan avanzar. Así que para redondear, porque tengo algunas cosas y no quiero abusarme, pero miren, traería mucho beneficio para nuestra provincia la autopista, todo lo que sea un beneficio para los productores y la producción de mi provincia y de todo el país, tendrá siempre el acompañamiento personal. Lo mismo cuando algo atente contra la producción, por eso tendrá mi rechazo, por eso quiero expresar que no voy a acompañar el artículo que faculta al Ejecutivo a subir las alícuotas de exportación. Miren, tengo unas cosas más, diría, no quiero ser chicanero ni hablar de la B que nos presentaron, sino que para mí es una B invertida donde aumentó la desocupación, aumentó la inseguridad, pero para terminar les quiero decir con total franqueza, con total franqueza, termina el año, dediquen toda su energía a gobernar, concéntrense en gobernar y entregar el mejor gobierno con la mínima planificación al gobierno que venga. Nosotros vamos a seguir apoyando en lo que podamos, acompañando, como evitamos el default, acompañando los programas del Fondo Monetario que fueron y pidieron 4 mil millones de pesos más, dólares más, y como vamos a hacer ahora, evitando con la cláusula gatillo que usen de manera discrecional ante el incumplimiento evidente de la meta inflacionaria para el año que viene para que sigan, para que no sigan discrecionalmente utilizando el presupuesto de los argentinos. Nada más, muchas gracias, Presidente. Bueno, gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Soledad Carrizo de Córdoba también. Seguimos los cordobeses. Bueno, buenas noches, colegas. Para ser claro, hoy en esta sesión larga, es importante recordar hoy el discurso del Presidente Alberto Fernández del 1 de marzo del 2020, a pocos días de haber iniciado su mandato. Él nos decía, en la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Y continuaba manifestando, la primera etapa, el preámbulo de nuestro nuevo contrato de ciudadanía social, consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen. Palabras textuales de Alberto Fernández en este pleno en la Asamblea Legislativa. Han pasado 967 días de la asunción y 19 cambios de ministros. Desde aquel encendido discurso donde era un claro discurso acusatorio de todos los males de las crisis sociales, políticas, económicas a la anterior gestión. Y lamentablemente hoy estamos en el 2022 y nada de esto ha cambiado. También recordamos en su primer discurso del mandatario donde le pedí al pueblo que le digan si durante su gestión no hacía lo correcto, que salgan a la calle a decirme si hago mal, nos decía. Señor Presidente, el 80% de los argentinos le está diciendo que no va su gestión por la vía correcta. La oposición se lo dice, los independientes se los dicen hasta sus propios socios de la coalición se lo están manifestando. Más allá de lo que no coincidimos con el presidente, hay algo en lo que sí creo que es importante coincidir que la palabra se ha devaluado peligrosamente y él no ha hecho ningún esfuerzo por volver a recobrar el valor de la palabra. Al contrario, con cada hecho, con cada gestión, donde toma una decisión y vuelve a tomar otra en contrario, ha cambiado el rumbo de la Argentina y sinceramente estamos como un barco sin timón. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando nos hablaba de su nuevo contrato con el ciudadano, vemos que de ninguna manera han cambiado los indicadores. la caída de los argentinos no se ha detenido, tenemos el 36% de pobreza en mi provincia, en esa Córdoba que quieren mostrar pujante, tenemos el 40% de pobres. Tenemos un dólar doméstico porque es el que usa la gente donde sube por las nubes casi a 300. Tenemos por primera vez dicho por la misma vicepresidenta que el trabajo equivale a pobreza, trabajo por debajo de la línea de pobreza, trabajadores. Entonces, ¿de quién es la culpa? Me pregunto yo. Creo que han hecho un gran esfuerzo por instalar un relato que ya nadie se los cree. Han hecho un gran relato para trabajar obsesionadamente de lograr la impunidad en la justicia, que eso es su agenda, esa es la agenda que los obsesiona, pero que no han puesto las energías para gobernar a la Argentina como corresponde. Por eso, cada día más se desvalúa la palabra del presidente. Cada día más en la Argentina tenemos incertidumbre, cada día tenemos menos previsión. Estos indicadores que hemos manifestado de ninguna manera lo viene a solucionar este presupuesto. Porque ¿saben cómo se devalúa la palabra de los argentinos? con la hipocresía que están demostrando. Porque si realmente la preocupación de todos ustedes del gobierno, del oficialismo ha sido la discapacidad, yo me pregunto por qué han generado un tremendo ajuste del 8% comparado con el último presupuesto. ¿Por qué si la prioridad es la educación es uno de los 6 ministerios que más han ajustado casi un 15 o un 16%? Si la preocupación verdaderamente es el ambiente, no vemos recursos que han aumentado para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, para los parques nacionales que en nuestra provincia la creación del parque en Cenusa no tiene la partida correspondiente, para la ley de bosque. Si hablamos de que la prioridad es darle los hábitats de vivienda a los argentinos, vemos que le han recortado el 44% en cuanto al presupuesto para los vallos populares y justamente para el programa de integración que maneja el Ministerio de Desayuno Social. Con esta hipocresía, con esta mentira se devalúa la palabra, colegas. Por eso estamos convencidos que hay un denominador común que ha llevado al fracaso de este gobierno, que es la falta de rumbo, que es la falta de establecer un plan de decir hacia dónde vamos. Por eso creemos que hoy la Argentina teniendo un presupuesto es mejor que no tener nada. Es mejor darle una ley en la cual establezca una previsión de hacia dónde vamos para darle certeza a los argentinos. Pero ¿saben qué? También para encorsetar a un gobierno y evitar la discrecionalidad. Y ¿saben qué? También evitar la extorsión. ¿Qué hacen aquellos que tienen responsabilidad de gobierno y que no piensan de la misma manera? Vamos a estar poniendo la lupa en cada paso, en cada acto de gestión que haga este gobierno con este presupuesto porque nuestro rol fundamental es denunciar y controlar cada uno de los actos de gobierno que este gobierno nacional se tenga que ajustar a este presupuesto mínimo y por eso creemos conveniente que es necesario que haya una ley de presupuesto. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputada. Diputada Juan Marino del Frente de Todos tiene la palabra. Gracias presidente. Voy a hacer referencia al artículo 100 que tiene que ver con la cuestión del impuesto a las ganancias, el cobro del impuesto a las ganancias al Poder Judicial. Miren, como militante del partido piquetero hoy tengo una votación incómoda porque la verdad es que no nos gusta el artículo 100 porque choca con un paro nacional de las trabajadoras y los trabajadores judiciales. Cuando juré como diputado nacional juré en defensa de las luchas obreras y la verdad que me molesta y mucho tener que votar contra una huelga obrera. Es un artículo que nos incomoda a quienes defendemos las luchas obreras y también muestra las discusiones que tenemos dentro del frente de todos que son discusiones que tenemos pendientes de resolver en el frente de todos y que es en el frente de todos que se puede resolver porque del otro lado en justos por el cambio están quienes cuando gobernaron duplicaron la cantidad de trabajadoras y trabajadores que pagaban el impuesto al salario. Por eso nosotros queremos aprovechar esta intervención también para llamar a quienes correctamente reclamaron y reclaman que esto no sea así que los trabajadores no paguen el impuesto al salario a sumarse a las fuerzas obreras que son parte de nuestra coalición de nuestro frente de nuestro gobierno a sumarse al partido piquetero para tener una mejor correlación de fuerzas para que cuando lleguen este tipo de proyectos no vengan con una cosa justa que es que los jueces paguen ganancias mezcladas con una cosa injusta que es que las y los laburantes paguen el impuesto al salario es un problema político que tenemos que resolver desde la política y por eso como parte de este gobierno y como parte de esta coalición quiero públicamente pedirles disculpas a las trabajadoras y los trabajadores judiciales porque hoy no vamos a poder satisfacer con nuestro voto lo que nos reclamaron con total justeza con su paro nacional tenemos que votar a favor de este artículo a favor de una medida que propone nuestro gobierno y en contra de una huelga obrera no es un problema que tenga que resolver el movimiento obrero es un problema político que tiene que resolver nuestro gobierno y nuestro frente para que el movimiento obrero se sienta representado por nuestro gobierno y nuestro frente tenemos que registrar que son numerosos los sindicatos los que están reclamando públicamente en contra del impuesto al salario hay opiniones distintas en nuestro gobierno y en nuestro frente sobre si el salario es ganancia o no el partido piquetero opina que el salario no es ganancia ahora ¿por qué hay que votar a favor del artículo 100? ¿por qué es una obligación de todos votar a favor del artículo 100? porque para criticar lo que no se hace hay que apoyar lo que sí se hace el artículo 100 no es que solamente perjudica a los trabajadores judiciales sobre todas las cosas es una forma tenue pero es una forma al fin de cuestionar los privilegios del poder judicial y nosotros como partido piquetero criticamos que nuestro gobierno no tocó las tuercas del lofer ahora para tener la autoridad política y moral para mirar a nuestro gobierno a la cara y decirle que no tocó las tuercas del lofer y que hay que hacer algo frente a eso cuando nos plantean una medida que toca media tuerca del lofer como es poner en cuestión estos privilegios de los jueces del lofer tenemos la obligación política de votar a favor esto es importante para que lo tengan en cuenta los trabajadores y las trabajadoras judiciales en huelga también quienes reclaman terminar con el lofer y para quienes quizás esta medida sea timorata sea poca cosa creo que hay que ser claro y tener en cuenta que en este país en el mes de julio hubo una ofensiva golpista la corte suprema y comodoro pro formaron parte de esa iniciativa golpista y esto es una medida defensiva tal vez a destiempo pero es una medida defensiva al fin cuestionando a quienes cuestionan la democracia y esto es justo estructuralmente tenemos la obligación de solidarizarnos políticamente con nuestro gobierno que tiene derecho a defenderse con sus tiempos con sus formas y como le sale para apoyarlo más tenemos que para pedirlo más tenemos que apoyarlo menos y cualquier partido del frente de todos cualquier compañera y cualquier compañero del frente de todos sabe que para dar cualquier paso contra la casta judicial van a contar en el partido piquetero con compañeras y compañeros para ir en ese sentido toda medida en ese sentido es bienvenida incluso si viene mezclada con injusticias contra el movimiento obrero que resolveremos a su debido momento si tenemos posiciones como la del frente de izquierda y esperamos a que se resuelvan los problemas de la política como condición para ir contra los privilegios de los jueces el resultado va a ser que mientras la política resuelve sus problemas los jueces van a seguir de fiesta disfrutando de sus privilegios hoy votamos esto sin ningún tipo de vacilación porque hoy el gobierno está yendo en contra de los privilegios del poder judicial eso está bien diputada Berman por favor eso es defender la república de este lado está la justicia y la democracia del otro lado están los privilegios y el golpismo hoy hay que votar esto y mañana hay que ponerse a trabajar para resolver la situación de los trabajadores judiciales si logramos por un momento la unidad para avanzar contra la casta judicial pueden contar con el partido piquetero y con esto finalizo señor presidente pido un minuto más esta votación es la condición para discutir otras cosas si a mí me piden que vote contra una huelga obrera yo les pido que voten la reforma judicial la ampliación de la corte suprema que la deuda la paguen los que la fugaron el plan de pago de deuda previsional y la creación del refuerzo de ingresos lo venimos plateando queremos que se discuta cómo vamos a terminar con el law fair no queremos que esto quede acá solamente que los jueces paguen ganancias hay que discutir estas cosas si nos piden a las fuerzas políticas que integramos el frente de todos y que aspiramos a representar al movimiento obrero y popular que votemos contra una huelga de los trabajadores judiciales con toda la autoridad que nos da asumir este compromiso y votar a favor de este presupuesto y a votar a favor de este artículo 100 con esa autoridad pedimos ahora que votemos contra la casta judicial contra los evasores y los fugadores contra los que endeudaron al país a favor de las jubiladas y los jubilados y a favor de quienes hoy están pasando hambre aprobemos de una vez por todas estos proyectos de ley que tanto necesitan nuestro país nuestro pueblo y nuestra democracia muchas gracias gracias diputado continúe en uso de la palabra la diputada Susana Alicia Lacear de la provincia de San Juan tiene la palabra muchas gracias señor presidente pido autorización para leer algunos datos el director de presupuesto del poder ejecutivo cuando vino a este congreso afirmó que el presupuesto es un organizador de la política de gobierno pues sepan los argentinos que la política de este gobierno siguen siendo los despilfarros los parches la inexistencia de un plan las subas y aumentos de impuestos y por supuesto no podía faltar la presión sobre la justicia es un presupuesto regresivo aunque cumpla mínimamente con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional que el oficialismo tanto denosta no piensa ni en crecimiento ni en inversiones hay una catarata de posibilidades de suba de impuestos y de retenciones algo que no apoyaremos de ninguna manera miren no es suficiente el ordenamiento de las cuentas públicas que tampoco lo logran es necesario realidades y posibilidades concretas de inversiones de crecimiento para nuestras empresas para que den posibilidades ciertas y concretas de trabajo hace 10 días en mi provincia los principales inversores del mundo minero dijeron que en esta realidad en esta Argentina hoy son inviables inviables esas inversiones por dos fundamentos falta de estabilidad macroeconómica y el constante cambio de reglas de juego a las que nos tiene acostumbrado este gobierno me sumo como hija de la tierra de Sarmiento al reclamo de los diputados preopinantes y nuestra preocupación y nuestro rechazo a la reducción en la inversión educativa sobre todo a la reducción en la evaluación de la calidad educativa en más del 50% no podemos sostener esa semejante reducción en el plano de las universidades los rectores pidieron un presupuesto y se le da una quita del 15% a lo que los rectores habían pedido en conocimiento de sus necesidades es evidente que la educación a este gobierno no le importa pues que le importa a este gobierno el Ministerio de la Mujer y Diversidades aumenta un 400% eso sí que les importa aunque cumpla un rol verdaderamente distinto a lo que fue ideado aumentar las transferencias a las empresas del Estado en donde está el mayor despilfarro de gastos improductivos eso también les importa la facultad de seguir aumentando retenciones y así en nuestra provincia las retenciones a la producción olivícola del 0 al 15% está contemplado en su aumento nos imputan como defensores de privilegios y no hablan del aumento del piso de ganancias para el sector de camioneros haciendo diferencia con todos los trabajadores de la Argentina sería bueno saber qué piensan el resto de los sindicatos sobre este pago a la supuesta lealtad de Moyano pero digamos la verdad al kirchnerismo le importa tener de rehén a la justicia y por eso quiere romper la intangibilidad del artículo 110 de la constitución reformada en 1994 y de lo que ustedes participaron de eso se trata de la intangibilidad contemplada en el artículo 110 de la constitución que juramos defender y que saben que por ley de presupuesto no se pueden hacer modificaciones de fondo doble ataque a la constitución que juramos todos defender no son privilegios garantía un buen sistema republicano algo que evidentemente es incompatible con el kirchnerismo por último quiero ser clara con los sanjuaninos apoyamos las obras contempladas para la provincia de san juan como que no más de 20 años de gobierno justicialista y necesitamos que las rutas se parezcan a algo que sean rutas evidentemente que si apoyamos eso pero mientras no aumentamos el fondo de incentivos docentes construimos otro microestadio para posito esas son las prioridades de este gobierno este presupuesto está en contra del crecimiento social está en contra del desarrollo y la calidad educativa está en contra de la movilidad ascendente de todos los argentinos pero hay una buena noticia falta muy poco tiempo para que los argentinos vuelvan a decir basta gracias señor presidente gracias diputada la CIAR en uso de la palabra el diputado por la provincia de Jujuy Alejandro Vilca señor presidente mis compañeros de bancada ya hace un momento desarrollaron nuestra posición porque el frente de izquierda considera que este es un presupuesto de ajuste pero no lo sostenemos solamente el frente de izquierda sino también diputados del oficialismo pero a pesar de eso ellos van a votar este presupuesto quizá honrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o porque se dieron alguna ayuda social o un bono quien puede estar en contra de la ayuda social nadie pero lo que tendríamos que estar discutiendo es si se va a reducir la pobreza si se va a crear fuentes ingenuidad de trabajo si los trabajadores van a cubrir el costo de la canasta familiar o los jubilados van a salir de la indigencia pero este presupuesto no dice nada de eso ni tampoco la oposición de derecha critica eso algunos quieren conformarlo con este bono de 45 mil pesos en dos cuotas por única vez que es para aquellos que no tienen nada quizá esto sea un paliativo para una situación muy crítica social lo cobrarán en dos meses noviembre y diciembre pero después de esos meses van a volver a su situación de indigencia según mire lo que estima el ANSES este bono que me quiero referir podría alcanzar un millón y medio de personas pero es tan restrictivo que quizá alcance a mucho menos exigen de todo no poseer trabajo registrado ningún ingreso no ser titular de ninguna prestación o beneficio social no contar con obra social mire si una persona hace nueve años se compró una motito de 50 centímetros cúbicos no podría acceder a este beneficio o una persona que cuente con una caja de ahorro gratuita o use una tarjeta de débito o una billetera virtual como la hay mucha como mercado pago o una cuenta de NI si habría pagado alguna cuenta con esto tampoco podría acceder mire que en muchas ferias incluso de verduras o de ropa usada como hay en el interior que diría excluido esta persona además mire los requisitos prevén que se van a cruzar los datos con los patrimonios ingresos del grupo familiar imagínese usted con la escasez de vivienda que hay en muchas familias tiene que compartir un mismo techo dos o tres familias qué pasa si uno de los miembros de esa familia cobra un beneficio social o una jubilación el resto no podría acceder a este beneficio parece que para acceder a este beneficio a este bono uno tiene que vivir en la calle o debajo del puente o ser como se dice un linchera bueno es una vergüenza que se pida tantos requisitos a la gente que hoy más lo necesita mire le voy a dar un ejemplo en Jujuy hoy día habían ocho cuadras en la oficina de la ANSES para solicitar este beneficio según un medio nos decía que más del 70% fueron rechazados en una provincia donde la miseria y la pobreza es moneda corriente a pesar de lo que diga el mentiroso del gobernador Gerardo Morales pero mire lo digo esto porque contrasta con una realidad porque en este presupuesto en una planilla una separata donde se ven los multimillonarios beneficios que el Estado le va a dar a empresarios en materia de subsidios a exención impositiva y estoy seguro que a ellos no se les piden tantos requisitos o como esos 722 empresarios que hacían triangulaciones que el Ministro Massa dijo de compra de transacciones de fuga de fuga hay que decirlo bueno a ellos no se les pide tantos requisitos mire esto si uno hace el cálculo de este medio millón de personas que quieren acceder sabe cuánto significaría 70 mil millones de pesos pero sabe cuánto fue la erogación del Estado en darle el dólar soja a ese grupo de empresarios 280 mil millones cuatro veces cuatro veces más se están llevando los ojeros que los más necesitados en la Argentina por eso no se puede entender cómo hay sectores del oficialismo que por este bono son capaces de aprobar un presupuesto de ajuste en una Argentina de la doble vara de la doble vara porque los que más tienen son los que más beneficios tienen son los que fugan capitales son los que saquean el país esos parece que son los que más ganan en este país mientras los pobres desocupación miseria por eso desde el frente de izquierda vamos a rechazar este presupuesto y como siempre hemos tenido vamos a impulsar la movilización de la clase trabajadora porque consideramos que es el único método para tirar abajo el ajuste del FMI y este gobierno pero le pido un minuto más señor presidente porque sabes que se ha armado una polémica con respecto a nuestra posición sobre el impuesto a las ganancias y permítame leerle un párrafo muy pequeño no van a agravar a los jueces que representan un 4% del universo imponible van a agravar al 96% restante que representan los y las trabajadores judiciales ¿saben quién lo dice en esto? la federación de sindicatos de trabajadores judiciales de la República Argentina porque nosotros sí somos consecuentes sí estamos con la clase trabajadora porque consideramos que el salario no es ganancia por eso les pido que no confundan ni metan en la misma bolsa los trabajadores que los privilegios de los jueces por eso pedimos la división de la votación y nos ponemos del lado de los trabajadores nada más señor presidente gracias diputado Vilca en uso de la palabra el diputado por la provincia del Chaco Juan Carlos Polini muchas gracias señor presidente la provincia de Chaco es la cuarta provincia que más dinero recibe en nuestro país de acuerdo a los índices de coparticipación y debo reconocer que este presupuesto que hoy aquí se discute también es absolutamente benévolo y seguramente tiene que ver con con la gestión del gobierno de turno y también quienes representamos esta provincia sin embargo en el día de hoy en la provincia del Chaco fuimos novedad en nuestro país debido a una pequeña manifestación que hizo un grupo de hace hasta unas pocas horas héroes en nuestro país un grupo de médicos precarizados hicieron una pequeña manifestación y fueron brutalmente reprimidos por la policía obviamente por mandato del gobierno de la provincia hasta con tanques hidrantes quiero manifestar en este acto y poner en conocimiento a esta cámara lo sucedido mi solidaridad con todos los trabajadores la buena novedad que el gobernador a última hora a partir de noviembre le va a aumentar el sueldo pero la realidad es que es absolutamente innecesario volviendo al presupuesto tenemos en nuestra provincia del Chaco dos rutas nacionales la 95 y la 16 que son dos rutas transversales que comunican con el sur y con el norte de nuestro país que tienen un presupuesto de acuerdo a mi punto de vista es magro porque es necesario la reactivación real de esta zona para que la producción de nuestra provincia pueda salir sobre todo hacia el sur y también festejamos la tarea de mantenimiento que va a tener en la zona de Santa Fe entre Villa Minetti y San Bernardo provincia de Santa Fe un espacio de muy pocos kilómetros en los cuales indudablemente es necesaria la refacción total de esta ruta que nos permite comunicarnos escuché a lo largo de la noche ya van 12 horas mucha inconsistencia con respecto de acuerdo a mi punto de vista por supuesto nunca las verdades son absolutas de acuerdo a mi punto de vista con respecto a lo que sucede con el presupuesto pero permítanme decirles algo de la misma manera que estoy conforme que me parece que más allá de la multiplicidad de problemas que tenemos en la provincia y necesitamos que la la ruta 16 como parte de este corredor biosánico hacia el Mercosur se pueda una vez por todas unir y transitar con tranquilidad así como también necesitamos esos trabajos en el agua potable que necesitamos para el mantenimiento del segundo acueducto y y la buena novedad que tenemos la posibilidad de de la construcción de la red de agua en Hermoso Campo Corzuela Capdevila así como también necesitamos y lo recibimos como una excelente novedad que en San Martín se pueda reactivar y de una vez por todas terminar la red local que tanto daño en la salud y por supuesto en la vida de los sanmartinianos lo necesita también es verdad que es necesario que en estos dos meses que nos queda en la Cámara de Diputados y anticipando mi acompañamiento a este presupuesto no porque esté convencido sino porque es necesario que el gobierno de una vez por todas se deje de quejar de que no tiene un presupuesto que en estos dos meses de tratamiento que nos faltan terminemos por favor con la ley de alquileres terminemos por favor con lo que son los créditos UVA discutamos de una vez por todas lo que es la modernización laboral que nos genere la posibilidad después de pagar todas esas cuentas que ustedes transmiten y muchos de ustedes hablan como si fuese que sale de una leuchilla y en realidad sale de la clase media que trabaja y se levanta todos los días a la madrugada para poder cumplir con su compromiso con su empresa con su profesión con su trabajo ya sea en el Estado ya sea en la actividad privada y de una vez por todas que podamos discutir el ordenamiento fiscal que necesitamos para crecer en nuestro país le pido a esta Cámara que acompañemos la austeridad le pido a esta Cámara que acompañemos la generación de trabajo es la única manera que nos va a permitir salir de esta enorme cantidad de pobreza que tiene nuestro país y nuestra provincia muchas gracias señor presidente gracias diputado Polini en uso de la palabra la diputada por la provincia del Chubut Estela Hernández muchas gracias señor presidente bueno creo que ya hace varias horas que estamos debatiendo hablando sobre el presupuesto 2023 creo que indudablemente es la ley más importante que nos toca tratar en este recinto la ley de leyes y creo que es una ley importante para todos y todas los argentinos y argentinas porque la verdad no somos ellos o nosotros como en algún momento dijo algún diputado que son ellos o nosotros no somos todos y todas todos y todas los que habitamos este suelo argentino y creo que influye en cada uno de nosotros y nosotras en cada una de nuestras provincias yo pertenezco a una provincia patagónica la provincia de Chubut que se va a ver beneficiada con este presupuesto que seguramente hoy se podrá aprobar ya que el presupuesto pasado no se ha podido lograr la aprobación y nuestra provincia se va a ver beneficiada con obras que realmente son muy pero muy necesarias y que realmente festejamos que se puedan llevar a cabo y de la única manera que se pueden llevar a cabo es teniendo un presupuesto una previsibilidad necesidad quizás y podemos decir que no es lo ideal sí no quizás no lo sea no sea lo ideal pero es lo posible es lo que hoy se puede creo que es lo más cerca que tenemos de lo posible y también quiero referirme al presupuesto educativo del que hubo tantas operaciones en medios hegemónicos el informe que tomaron estos medios en estos días en el que estamos acostumbrados que hagan este tipo de operaciones realmente está mal armado metodológicamente en principio porque omite una parte importante del gasto de la función de educación y de cultura y es como que no se puede tomar aisladamente las jurisdicciones o los ministerios porque nos estaríamos equivocando es erróneo también es bueno decir que en el plenario del día jueves se incorporaron adicionales para el fondo de incentivo docente también para el programa de infraestructura que tan importante es en educación y por otro lado hablar también de las universidades cuyo presupuesto muchos mencionaron de diferentes provincias ha crecido exponencialmente y por otro lado decir también que me llama como un poco la atención escuchar de algunos diputados y diputadas hablando del tema educativo y del supuesto recorte tremendo de la educación cuando en el momento que fuera un gobierno alguna gobernadora dijo que no eran necesarias más universidades porque quizás los pobres no podían llegar a la universidad y eso se ha dicho entonces no eran muy necesarias las universidades y bueno también quiero hablar de otro tema que para mí es importante que son los privilegios que son los privilegios los privilegios son la exención de una carga de una obligación que para son para unos pero no para otros entonces estamos hablando de inequidad privilegios significan inequidad desigualdad y esto es lo que un diputado de nuestro espacio político propone cuando habla del tema del impuesto a las ganancias a los jueces a los magistrados a los fiscales porque a ver que los jueces que las juezas no paguen ganancias significan 237 mil millones de pesos que dejan de ingresar a ver el presidente o presidenta paga impuestos los diputados y diputadas pagamos impuestos los ministros y ministras pagan impuestos los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores pagan impuestos yo me pregunto por qué hay una elite una elite del poder judicial que suponen que no tienen que pagarlos ¿por qué? porque es un derecho no no es un derecho es un privilegio porque la ley debe ser equitativa y debe ser pareja para todos y todas los argentinos y argentinas por eso un minuto me detengo más y ya corto por eso creo que no pagar ganancias es eso es un enorme privilegio y tenemos que empezar a decirlo tenemos que empezar a desterrar estos privilegios tenemos que empezar a pensar en una forma distinta y esto no es atacar a los trabajadores y trabajadoras judiciales a ver si un trabajador o trabajadora de un supermercado un trabajador o trabajadora bancaria pagan ganancias ¿por qué no el resto? ¿por qué tenemos que avalar privilegios? ¿por qué cuando los jueces y juezas ganan cifras millonarias de seis ceritos no tienen que pagar ganancias? ¿y eso no es privilegio? sí, son privilegios yo quiero señor presidente que nunca más tengamos privilegios gracias gracias señora diputada continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta Lucas Godoy gracias presidente bueno voy a ser bastante breve espero porque quiero resaltar ya se ha dicho mucho etcétera quiero resaltar algunos puntos del presupuesto que tienen que ver en general con el interior y en particular o en especial con mi región a ver luego lo que se ha solucionado al respecto del fondo de compensación al transporte público del interior a través del diálogo de las exigencias por supuesto de las provincias en la equiparación y en el tratamiento equitativo de lo que son los fondos de subsidios para el transporte de pasajeros ha resultado en el aumento de esta cifra que se ha llevado como piso 85 mil millones esto vale destacarlo también exhortar a que de una vez por todas tratemos una ley nosotros que justamente distribuya de manera equitativa esos subsidios para que lo haga una ley con criterios objetivos y en el transcurso y a lo largo del tiempo eso es una responsabilidad nuestra hay distintos proyectos nosotros del frente de todos tenemos presentados proyectos al respecto y me parece que debe ser y es una cuenta pendiente que debe ser resuelta por el Congreso de la Nación la iniciativa de infraestructura para el desarrollo del corredor bionaseánico del Norte Grande no solo el reconocimiento de las asimetrías no podrían ser desconocidas sería intentar tapar el sol con una mano pero digo que se estipule estratégicamente la inversión para resolver esas asimetrías en todos sus ámbitos en infraestructura en salud en educación y que se cree esta iniciativa que responde básicamente a la infraestructura me parece un punto a destacar las obras en particular las obras para mi provincia y conectadas muchos con el Norte Grande que tiene que ver con rutas digo si se quiere generar ese corredor bionaseánico básicamente lo que se tiene que lograr es esa conectividad en infraestructura vial en trenes en vías de comunicación básicamente y en el presupuesto están estipuladas distintas obras que recorren no solo la provincia sino la región la ruta 40 la ruta 934 la ruta 68 la ruta 51 algunas de ellas ya en ejecución otras con firmas de convenios y en avance de licitación eso sí es cierto que muchas veces se han incluido en distintos presupuestos vamos a estar atentos no tengo ninguna duda salteños y salteñas pero también de toda la región en la implementación en la ejecución de estas obras yo no tengo dudas que una vez por todas van a empezar a realizarse o se van a finalizar y vamos a contar con la infraestructura tantas veces postergada la recomposición del presupuesto de la universidad que había disminuido siempre lo planteamos en la discusión del presupuesto en el periodo 2015-2016 fue disminuyendo paulatinamente por lo menos lo que respecta a la Universidad Nacional de Salta y se va recomponiendo poco a poco el presupuesto y el porcentaje que le corresponde a nuestra universidad miren la verdad que otro punto que me parece que o que yo pretendo resaltar tiene que ver con la deducción de ganancias a las sumas en concepto de servicios con fines educativos claramente tiene que ver con una medida para sectores de la clase media pero en definitiva es algo que me parece verdaderamente destacable por último para responder a esa brevedad que había prometido el pago de ganancias de magistrado y funcionario del Poder Judicial no voy a caer aquí en voy a desmitificar y voy a negar que esto se trate de un ataque y un avasallamiento contra la justicia claro que no de hecho hay iniciativas e intentos desde distintos sectores de los arcos políticos pero quiero nombrar dos argumentos que siempre se plantean para evitar que los efectores del Poder Judicial paguen ganancias uno de ellos tiene que ver con la inconstitucionalidad que se pretende porque vulnera el artículo 110 de la constitución que habla de la intangibilidad de las remuneraciones que dice básicamente que no pueden ser disminuidas miren la verdad que el artículo 110 no puede interpretarse de manera estanca individual la constitución se debe interpretar de manera integral armónica con el 16 que habla de la igualdad como base de la tributación con el 75 inciso 2 claramente el artículo 110 no se refiere a que no paguen impuestos alguien podría pensar que los constituyentes del 53 pensaron en este artículo para que no paguen impuestos me parece que no se tomó como una copia casi fiel de la constitución de Estados Unidos pero básicamente es que no pueden ser disminuidos para proteger efectivamente la autonomía y la independencia del Poder Judicial pero no para que no paguen impuestos como todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina el Congreso de acuerdo al artículo 75 inciso 2 como le decía impone contribuciones directas proporcionalmente iguales en todo el territorio la lógica viene a ser la siguiente cuando no pagar impuestos decían no lesiona el artículo 16 pero si pagar impuestos lesiona el artículo 110 es bastante tirado un poco de los pelos otro de los argumentos es decir que no pueden ejercer porque no pagan ganancias porque no pueden ejercer otra actividad es decir tienen dedicación exclusiva y la verdad si uno se pone a pensar cuántos son los trabajadores y trabajadoras en la Argentina que pueden tener más de dos trabajos que pueden tener inversión en distintas actividades no puede ser ese uno de los argumentos porque más allá de eso tiene una remuneración bastante digna como para dedicarle esa dedicación justamente y valga la redundancia esa dedicación exclusiva irrita el principio de igualdad que existan este tipo de privilegios en el año 2017 termino presidente hubo un avance es cierto pero también se generó una contradicción se trata de manera distinta a quienes están en las mismas condiciones si la interpretación de la constitución nos remite a un resultado injusto si se aleja del sentido de justicia imperante en una sociedad capaz que la estamos interpretando mal gracias presidente gracias diputado continuo en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Salta Virginia Cornejo gracias señor presidente la verdad que da la tentación de decir cosas recién escuchaba con atención a quienes manifiestan que vienen del partido piquetero de acá venimos del partido del laburo señor presidente de las ganas de ponerle al hombro al país de trabajar de pagar impuestos de apostar que es lo que necesitamos recién lo escuchaba con atención al diputado por mi provincia agradezco que haya descrito las obras que se van a hacer y desde mi lado voy a hacer el control presupuestario de dichas obras porque las necesitamos porque Salta se lo merece porque necesita ese corredor bioceánico porque necesita ese puente ferroviario sobre el río Colorado para que nuestro Orán pueda sacar su producción su madera su azúcar su alcohol son necesarias las obras pero estamos cansados como lo han dicho muchos diputados en este recinto de ver dentro de los presupuestos obras que después no se hacen así que hago mis mejores votos para que estas obras se cumplan Salta las necesita Salta es una provincia rica con gente pobre señor presidente señores diputados no puedo dejar de hacer mención a algo que realmente me preocupa me preocupa la interpretación que en este recinto aunque la respeto se dio se dio de este artículo 121 120 sobre lo que es la creación de una tasa de seguridad de la aviación para sostener a la policía de seguridad aeroportuaria ¿saben? es como que vivimos en un mundo tan diferente uno lo miran que con esto vamos a combatir el microtráfico el tráfico el tráfico de droga vamos a mejorar las seguridades de nuestros aeropuertos hizo mención a la cantidad de aeropuertos señores necesitamos producir no necesitamos seguir poniéndole impuesto a una actividad como es la actividad del turismo esto es grabar es sacarnos de la competitividad es no permitirnos crecer con algo que tenemos a la altura de nuestras manos es el turismo señores miren cuando se habló acá de lo que significa previaje en qué país del mundo se subsidia para que se viaje creo que ha sido la actividad más golpeada por esa terrible pandemia extendida cuarentena extendida o los términos que le queramos poner fue una necesidad en un comienzo pero hoy no hoy necesitamos que nos deje recursos necesitamos que nos permitan seguir trabajando para integrar a nuestra gente necesitamos que el turismo sea justamente quien articule la llegada de esos recursos pero si le ponemos seguimos poniendo ticket tasa impuesto destruimos la conectividad no puedo dejar de pensar y de decir lo que fue el símbolo de palomar para nuestra conectividad aérea es un recurso eso es lo que necesitamos un presupuesto significa que vamos a marcar el rumbo de un país este presupuesto marca el rumbo de la falta de competitividad que queremos para la Argentina seguirle poniendo force seguirle impidiendo su crecimiento miren muchas cosas podríamos decir pero solo en esta planilla tenemos los subsidios que no deberían existir subsidios aerolíneas argentinas ojo no porque esté en contra de aerolíneas argentinas sino porque tiene que aprender a competir y a subsistir subsidios como decía recién al previaje tasas aerocomercial ¿saben qué? necesitamos que nos dejen crecer necesitamos que dejen de pensar que debemos subsidiar a quienes viajan y quitarle un plato de comida a nuestros niños que hoy lo necesitan eso debe ser una generación de ingresos para la Argentina necesitamos el turismo necesitamos la conectividad necesitamos recuperar nuestro aeropuerto el Palomar y necesitamos políticas de estados como las que supimos aplicar con nuestro presidente Mauricio Macri Guillo Dietrich quien fue nuestro ministro de transporte con buen criterio bajó las tasas e incentivó la creación de nuevas rutas aéreas eso necesita la Argentina el turismo es una fuente de recursos nada más señor presidente gracias diputada Cornejo en uso de la palabra el diputado por la provincia de Corrientes Jorge Vara gracias señor presidente bueno respecto a la expectativa de un presupuesto de un presupuesto y basándonos en los principios básicos o lo que dice el manual debe ser previsible confiable y fundamentalmente tiene que ser orientador de los tomadores de decisión de los decisores tanto de políticas públicas como de políticas de cuestiones privadas con respecto a las cuestiones privadas olvidemos no porque realmente no creo que nadie salvo contratistas del estado que están observando presupuestos para tomar sus decisiones en la actividad privada nadie va a tomar decisión en función de estos números presupuesto un 60% de inflación prevista cuando las 20 consultoras promedio de más acierto del año anterior están dando alrededor del 100% 90 y pico por ciento un saldo es portable y ahí creo que eso puede llegar a ser grave el año que viene de 12 mil millones de dólares cuando en realidad se están previendo 8 mil millones de dólares y yo creo que va a ser un poco menos seguramente porque a medida que se vaya profundizando si hablamos de pandemia de guerra ahora dentro de poco vamos a hablar de seca que ya está generando daños que son cuantificables hoy ya hay en trigo más de 500 millones de dólares ya perdidos y esto aparentemente los pronósticos no somos sobre todo toda la zona norte provincia de Buenos Aires eran parte de Córdoba eso va a pasar factura o sea el otro tema es el déficit fiscal del 1,9 lo que no tiene en cuenta el déficit cuasi fiscal porque no lo tratamos en el presupuesto que tiene otra normativa que es la normativa de Banco Central pero en realidad Banco Central si se endeuda es para financiar el Estado o sea el déficit cuasi fiscal hoy en bono tiene el doble del circulante monetario que hay en la Argentina o sea hay bonos por el doble de lo que está circulando en pesos argentinos en la economía nuestra con lo cual eso también hay que agregarle y decir no es nomás el 1,9 es bastante más en síntesis no es tan tan confiable ni podemos decir que es un buen presupuesto eso sí peor que eso es no tener presupuesto sobre esa base también tenemos que tener en cuenta y sobre todo para evitar las arbitrariedades en el uso del presupuesto y el desorden que puede venir a raíz de eso por lo menos acá hay un compromiso que aunque no nos guste como presupuesto y sea inconsistente me parece que es mejor tener presupuesto respecto de lo particular el tema de la modificación del artículo 52 de la ley aquella que se había votado acá de emergencia y solidaria etcétera etcétera que acá es el artículo 95 obviamente no vamos a oponer porque estamos estamos transfiriendo al ejecutivo decisiones que corresponden al legislativo y particularmente esta cámara iniciadora por lo cuanto no estamos de acuerdo pero si bien hubieron argumentaciones fuertes del secretario de agricultura y del ministro de economía en cuanto a que no se van a tocar los derechos de exportación porque ya no se hubieran puesto definitivamente los valores actuales con los cuales hasta inclusive hubiéramos acompañado a pesar de que no estamos de acuerdo con los de porque me parece que podíamos producir mucho más pero son necesarios digamos mal es necesario pero hubiéramos acompañado si se hubieran puesto los números actuales pero que nos dice que en las economías regionales nos pueden llevar arriba muchas de las cuales están en 0 o en 4 o 6% al 15 o el trigo y el maíz particularmente me animaría a decir que es muy probable ese toque se lo lleven al 15% que es el máximo con fines recordatorios o fines de separar y de posible aumento de precios internacionales que tampoco están previsibles o sea eso nosotros no vamos a acompañar el otro tema referido a obras escuchamos que mi provincia va a recibir un número incontable de obras en ese sentido quiero marcar nomás y para no equivocarme voy a ver lo que pasó el viernes tres días antes de entrar en esto por ejemplo la provincia de Formosa incrementa 16.160 millones de pesos se le incrementa a lo que ya estaba a la provincia de Salta 29.500 millones ese sí que es un número 19.000 millones a Santiago del Estero sin embargo corriente y Jujuy reciben 2.000 y 1.800 millones adicionales con algunas obras que se agregaron esperemos por lo menos que eso que es poco se cumpla por lo menos ya que es poco que se cumpla porque ya tuvimos muchos presupuestos que no se cumplieron en todos los gobiernos vamos a ser sinceros otro tema que me parece la irracionalidad que se explica como muestra sobre un botón bosque nativo yo quiero aclarar que el presidente estuvo acá el primero de marzo presidente de la república presidente no usted el primero de marzo dio su discurso y dijo prometió que iban a sembrar se iban a plantar perdón 100 millones de árboles después nunca más se supo qué pasaba con ese plan de dónde salían bosque cultivado está recibiendo 590 millones de pesos para 25 el cumplimiento de la ley 25.080 que es clave sobre todo para la región mesopotámica y el delta bonaerense no únicamente porque se forestan otros lugares del país pero fundamentalmente ahí bosque nativo 9.000 millones de pesos 9.000 millones de pesos 20 veces 18 veces más que para bosque cultivado le aclaro yo fui autoridad de aplicación de este plan de bosque nativo hace 8 años está en ejecución hasta el día de hoy no se puede medir resultados hasta el día de hoy no se puede medir resultados y desafío a que me muestren resultados de este programa de bosque nativo 9.000 millones de pesos y 590 para bosque cultivado con esos 9.000 si hubiéramos podido alcanzar compromiso del acuerdo de parís compromiso internacional de la argentina como el acuerdo de parís y el compromiso que el presidente de la república dijo ahí el primero de marzo y podría estar cumpliendo así no lo estamos cumpliendo energía renovable tampoco energía renovable tampoco estamos cumpliendo acá no cumplimos nada este vamos a pasar el 13,6 el 14% en el 2023 nada los acuerdos de parís no se van al alcance y no se va a cumplir sin embargo venimos con una fenomenal agenda ambiental pero realmente donde tenemos que poner la ficha para mejorar los temas ambientales no lo estamos haciendo y seguimos promocionando y subsidiando combustibles fósiles así que bueno me pasé en el tiempo disculpe he terminado gracias diputado continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Corrientes Fabián Borda gracias presidente ya más deseora que estamos acá así que voy a tratar de ser breve parte de mi compañero acá de bancada ya dio precisiones espectaculares y precisas sobre la provincia de Corrientes en su economía como dijo un diputado hoy más temprano yo también asumí en diciembre y justo ese día me tocó estar en la comisión en en la comisión de presupuesto que se trataba ese día el cual no nos votaron así que nos fuimos sin presupuesto en esta sesión vine con muchas ilusiones porque bueno aprovecho para felicitar también al presidente de la comisión de presupuestos y a todos su componente vicepresidente y todos sus integrantes que son de todos los partidos políticos y a todos los ministros secretarios y funcionarios que se tomaron el trabajo de venir al congreso vinieron al parlamento dieron sus explicaciones se presentó el proyecto en tiempo y forma por eso vine muy ilusionado porque iba a ser una sesión muy enriquecedora de muchos discursos pero me encuentro con discursos de la gente del PRO que vinieron a hacer campaña política y acá no se hace campaña política acá se habla se trabaja la campaña política que se hace en la calle vinieron a desprestigiar al gobierno y así no se hace campaña por eso espero que haya sido una magna nada más quiero entender que si están preocupados por la Argentina como estamos nosotros sabemos que no está fácil la cosa sabemos que falta mucho pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta un gobierno que recibimos una pandemia mundial la cual Argentina fue afectada y tras cartón no nos votan el presupuesto es muy difícil gobernar así por eso hoy estoy convencido que no va a ser así vamos a votar el presupuesto 2023 vamos a dar a los gobernadores la herramienta necesaria los gobernadores y los intendentes tienen que tener esta herramienta este instrumento que hace para que las provincias y los municipios hagan adelante así que señor presidente confío que hoy vamos a votar la ley de leyes muchas gracias gracias diputado Borda continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe Simena García muchísimas gracias señor presidente muy buenas noches bueno hoy nos toca debatir nuevamente un tema que reviste de total y absoluta importancia institucional fijar el presupuesto nacional es una facultad delegada al congreso nacional impulsado el proyecto por el poder ejecutivo es la ley de leyes es donde se fijan los gastos y los recursos fiscales con los que cuenta un estado para la proyección de todo el año por lo que contar con datos certeros y con proyecciones serias es necesario para establecer políticas públicas que guíen y que establezcan el rumbo de nuestro país pese a esto el oficialismo sigue dibujando el presupuesto nacional ya lo hizo el año pasado con una proyección de la inflación del 33% cuando hoy todos admiten que para fin de año superará el 100% y nuevamente se hace con este presupuesto nacional el presupuesto 2023 que comienza mal con índices macroeconómicos que proyectan una inflación del 60% cuando hoy ya la inflación acumulada de estos 12 meses es del 83% con una proyección del 100% nos preocupa de sobremanera el artículo 95 que se establece en la constitución nacional para aumentar las alícuotas de los derechos de exportación si el gobierno sostiene que no va a aumentar las retenciones y que tiene las herramientas legales para hacerlo para que incorporan e insisten con este artículo pedimos por favor que este artículo se revise porque tal cual está redactado hoy permitiría el aumento de los derechos de exportación permitiría el aumento de las retenciones y podría pasar de manera discrecional a establecerse una suba por ejemplo para la leche las carnes del 9% actual al 15% para el girasón del 7% al 15% y para la lana del 0% al 33% de acuerdo a los topes permitidos de la sola voluntad del oficialismo tampoco estamos de acuerdo con la tasa de seguridad que se incorpora para los viajes nacionales e internacionales no estamos de acuerdo con más impuestos y más trabas para poder viajar dentro de las áreas más afectadas por el ajuste que propone este presupuesto está el área de la educación es decir la hipoteca del futuro de todos nuestros argentinos y argentinas de nuestros niños de nuestros jóvenes es una de las áreas más perjudicadas porque tiene un ajuste del orden del 15% al 16% y las más golpeadas son las universidades nacionales donde el ajuste es de alrededor del 15% en relación de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional el CIM el impacto negativo se concentra en la Universidad Nacional del Litoral en donde hay un ajuste de 1.435.000 millones menos de lo que solicitó el CIM y la Universidad Nacional del Resario con un ajuste de 2.855 millones en el año de salud el panorama no mejora hay una reducción del 20% y un presupuesto que nuevamente no se destina el 10% del Ministerio de Salud a la salud mental la salud mental que es la pandemia que afecta a nosotros a los jóvenes y a la ciudadanía no solamente del mundo sino de nuestro país y que se ha agudizado por la pandemia el proyecto del Ministerio de Salud establece que existirá una estrategia federal de la abordaje interal en salud mental sin embargo no existe una línea de financiamiento por lo tanto dudamos de cómo va a ser para cumplimentarse con sus metas y con sus objetivos asimismo es el destrato a la niñez que es mayúsculo hoy según los datos del INDEC el 50% de los chicos menores de 14 años son pobres y en vez de generarse una propuesta para revertir esta situación se hace un ajuste para los programas en contradicción con la ley de protección integral de los niños niñas y adolescentes en el orden del 10% que podría subir al 15% mi provincia Santa Fe aporta el 10% en el valor bruto de la producción argentina siendo la tercera o la cuarta jurisdicción sin embargo esto no se ve replicado en el gasto nacional recibimos el 5,2% la mitad de lo que aportamos y si lo vemos por habitantes estamos en el puesto 18 y si lo vemos de acuerdo a las áreas sensibles como es la seguridad y el ambiente que son grandes problemas de nuestra provincia estamos en el puesto 22 y 23 respectivamente ese es el trato que tiene este presupuesto con nuestra provincia en cuanto a las obras celebramos que se haya incorporado el puente Santa Fe Santo Tomé una promesa reiteradamente incumplida e incorporada en este presupuesto como así también el acueducto San Javier y los tramos de la autopista 34 sin embargo obras vitales no se encuentran dentro de este presupuesto como es la autovía de la ruta 11 el enlace Santa Fe Paraná parte del corredor bioceánico o la terminal multipropósito del puerto de Santa Fe a la vera del río Paraná que dará las posibilidades para que las producciones regionales puedan salir a la hidrovía pero este ajuste no se ve en la administración pública nacional y los beneficios para los amigos para los amigos de Moyano que han tenido un bonus para el sector de los camioneros ni tampoco para las empresas estatales como es Aerolíneas Argentinas que seguirá subsidiada y ahora con 90 mil millones para poder funcionar seguimos sin un plan económico seguimos sin un rumbo productivo claro seguimos sin un plan de inversiones para el desarrollo productivo de nuestro país como dije al principio lo que discutimos hoy es mucho más que una ley son las esperanzas de millones y millones de argentinos que creen y depositan en nosotros como entendemos que la discrecionalidad representa un riesgo aún mayor y eso lo representa que hoy no tengan presupuesto vamos a acompañar en general pero vamos a disentir en particular con todos los puntos que me expresé anteriormente y controlaremos y auditoremos este presupuesto punto por punto muchísimas gracias gracias diputada García en uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Cruz Claudio Vidal buenas noches presidente bueno en primer lugar quiero mencionar que todo debate es saludable siempre y cuando se haga con respeto así que espero que dentro de todos los discursos sigan en la misma sintonía al final de la sesión por otro lado a diferencia del presupuesto del año pasado creo que es meritorio reconocer el esfuerzo del trabajo de la comisión pero también de la tarea que realizaron los distintos ministros para poder redactar si se quiere decir este presupuesto que es ley de leyes la verdad que a nivel general entendiendo que es una herramienta fundamental para el gobierno nacional y para los gobernadores de las distintas provincias entiendo que que es lo que hay que es lo que se pudo hacer que es lo que queda obviamente a nivel general lo quiero acompañar pero creo que hay que hacer un punto suspensivo y reconocer que bajo ningún punto de vista se puede seguir permitiendo que el sistema de retenciones siga atacando al sector de producción en la Argentina tenemos que comprender que para poder salir adelante necesitamos generar empleo recuperar confianza en el sector de inversores y dejar de perjudicar a las pymes ¿no? a mí me toca vivirlo en el sector petrolero por mi actividad laboral y vemos como día a día las distintas pymes golpean puertas pidiendo auxilio porque no dan más con este sistema de impuestos que atacan constantemente al sector empresarial por otro lado me parece a mí que ningún salario tendría que pagar ganancias ningún salario hoy se discute el salario de los jueces de la justicia pero ningún salario tendría que pagar impuestos a la ganancia los petroleros lo pagan el sector minero lo paga el sector pesquero lo paga todo el sector de producción que tiene un salario acorde a las necesidades básicas de un hogar durante el mes termina pagando impuestos a la ganancia la verdad que esto creo que no puede continuar de esta manera pero cuando analizamos esta ley de presupuesto la verdad que hay provincias como en Santa Cruz que no hay fondos del Estado Nacional que alcancen y esto tiene que ver con la mala administración de lo que ocurre por ejemplo en la provincia de Santa Cruz durante muchos años se destinaron fondos a través de los presupuestos para distintas obras ejemplo el acueducto de la zona norte los antiguos Perito Moreno Pico Truncado Caique Cañadón Seco Caleta Olivia ahora llega el verano nuevamente esas localidades más que nada Caleta Olivia seguramente va a estar sin agua durante varios meses y esto es una historia repetida las rutas que jamás se terminan de reparar que es pavimento sobre pavimento y la misma historia que todos los argentinos conocemos estas son las cosas en las que tenemos que mejorar el reclamo constante de los vecinos de la cuenca carbonífera hoy los trabajadores de ICRT están esperando un mejor presupuesto para poder garantizar los puestos de trabajo y la producción a través de la producción del carbón la energía para eso también necesitamos buena administración hay barrios barrios que en su totalidad en la capital de Río Gallegos representan o contienen a 35.000 vecinos el barrio San Benito Bicentenario 2 y 3 22 de septiembre barrio Patagonia Aires Argentino zona de Chacra Los Álamos Virgen del Valle Madres a la Lucha 35.000 habitantes que esperan servicios servicios básicos luz agua gas sistema de cloacas y la verdad que son obras que nunca llegan pero a medida que pasan los años y los distintos presupuestos en esta Cámara de Diputados vemos que en la redacción figuran montos millonarios que envían a la provincia y que después las obras nunca se concretan ya termino y por otro lado quiero pedirle al gobierno de Santa Cruz específicamente a la gobernadora Alicia Kirchner que por favor gobierne con equidad con equilibrio con igualdad y por sobre todas las cosas con algo que se utiliza mucho y se aplica muy poco en mi provincia con justicia social los docentes no son los enemigos del pueblo de Santa Cruz los docentes son los que preparan a nuestros hijos que son el presente pero que son el futuro de la Argentina y la verdad que me parece totalmente lamentable en una provincia en donde se dice que gobierna el peronismo tengamos un salario docente de una escuela especial con un salario de 57.850 pesos el reclamo de los trabajadores docentes por la mejora salarial y por mejores condiciones en los establecimientos educativos públicos de la provincia de Santa Cruz no es un capricho señor presidente es un derecho el derecho a la educación y el derecho a que los trabajadores de la educación gocen de un salario digno y acorde a su función nada más y muchas gracias gracias diputado Vidal en uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe Eduardo Tonioli gracias señor presidente bueno en primer lugar celebrar que a diferencia del año pasado parece que está primando la racionalidad y parece que al final de esta jornada vamos a poder contar con una media sanción si no media ninguna sorpresa de último momento de nuestro presupuesto nacional si tengo que decir que nos produce gran perpejidad que algunos diputadas y diputados que hasta hace muy poco participaron de una gestión fueron copartícipes de una gestión que recibió a la Argentina desendeudada y que la devolvió con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares que emitieron bonos a 100 años y que defaultearon deuda en pesos pretenden darnos cátedra de manejo de los recursos públicos de una mirada o de un discurso totalmente atravesado por la soberbia mire presidente yo a veces miro esa puerta la que está bien ahí en el rincón a la izquierda del hemiciclo mirando desde donde está usted para acá y pienso si esa no es la puerta del ropero de Narnia no sé si usted vio no me está mirando pero bueno si vio las crónicas de Narnia o si las leyó pero a veces pienso que esa puerta es la del ropero de Narnia no salen caballos salados ni leones pero salen diputados y diputadas que se sientan en esas bancas y nos cuentan historias de un mundo maravilloso que es el mundo que transitó la Argentina hasta el 2019 y nos vienen a contar eso en el hoy que pareciera ser según esos mismos relatos una especie de valle de lágrimas si se me permite la figura bíblica ¿no? y la verdad que ni los presupuestos de los últimos años ni los ejecutados como se dijo acá que es la verdad de la milanesa de los últimos años dan cuenta de eso ni aquello fue Narnia ni esto es un valle de lágrimas a pesar de que reconocemos y lo han hecho cada uno de mis compañeros y compañeras las enormes dificultades que atraviesa la Argentina y que atraviesa una parte importante de nuestro pueblo y voy a dar un ejemplo ya que una diputada propinante habló de Dietrich y de las bondades de su gestión precisamente de lo poco que se condice ese discurso autocelebratorio de una gestión y denigratorio de la que le siguió de esta en una política en particular se puede reproducir en varias pero vamos a tomar esta ya que la diputada propinante lo citó y vamos a hablar de algo muy sensible para quienes somos del interior del país y de los grandes centros urbanos del interior de nuestra patria que es el fondo compensador de subsidios para el transporte automotor me interesa resaltar la evolución de ese fondo compensador entre 2019 y 2023 en este gráfico que en realidad lo que hice fue tomar el pdf del ministerio de transporte que el ministro la reducción de la reducción sistemática de los subsidios al interior del país 75% le mocharon al interior del país durante esos años y camino a eliminarlos definitivamente en 2019 eran 6.000 millones hoy para el 2023 se proponen 85.000 millones 1.300% más bastante más de dos veces la inflación acumulada de todo ese periodo inclusive 2023 el estimado en este presupuesto este otro gráfico bueno le erré con el tamaño muy chiquito pero muestra la evolución de ese fondo compensador para el interior del 2019 al 2023 en comparación con el del AMBA y una brecha que se fue abriendo todos estos años en favor sobre todo en este presupuesto del interior del país en base a ese reparto que muestra esa foto del presupuesto 2023 45% de los recursos citados de estos recursos para el interior 55% para el AMBA sumado a la creación del Consejo Federal para la Administración de los Recursos entendemos que esto establece un firme acuerdo un punto de partida para avanzar en lo que necesitamos acá se ha dicho también que es un sistema único que corrija las simetrías históricas en el área básicamente ahora es un punto de partida que muestra claramente una tendencia que podemos alcanzar a través de una norma que no requiera de todas estas negociaciones de último minuto presión etcétera sino que se establezca a través de una fórmula quizás posiblemente los números por supuesto que van a tener también un grado de concentración en lo que es el AMBA pero en base a un criterio objetivo entonces este es un ejemplo podría dar mucho más de cómo los campeones del ajuste denuncian ajuste en un área pero los números los desmienten y no es un tema menor porque también como se dijo acá el transporte la movilidad son grandes árbitros definen quienes quedan adentro o afuera de nuestros centros urbanos quien puede acceder a derechos como la educación y la salud y quien no definen si promovemos el comercio la industria de alguna región o le ponemos límite a su crecimiento y para terminar señor presidente una reflexión final nosotros no negamos la realidad compleja que nos toca atravesar hoy escuché de nuevo lo digo a mis compañeros y compañeras hablar de restricciones describir un contexto macroeconómico complejo con falta de divisas alta inflación estrechez fiscal describir los límites que nos plantea la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional porque lo central al fin de cuentas es que tenemos un enorme problema de endeudamiento que hemos heredado y que tenemos que administrar pero también tengo que decir que este presupuesto demuestra que tenemos un gobierno que aún con todas esas restricciones y esos condicionamientos sigue impulsando la obra pública porque es un movilizador de la actividad económica no le suelta la mano a los que más lo necesita y sobre todo como lo hizo en la pandemia con los REPRO con los ATP cuando encabezó el más grande rescate a las pymes y a la actividad privada que se tenga memoria sigue manteniendo prendida por favor tres minutos sigue manteniendo prendida las máquinas y las chimeneas porque apagarla sería darle un certificado de defunción a la Argentina como quisieron hacerlo lo que nos llevaron a una brutal recesión muchas gracias señor presidente gracias diputado yo les pido por favor que nos ciñamos medianamente al tiempo algún mínimo exceso pero es muy tarde y evidentemente el debate se va a extender mucho más continúa en el uso de la palabra la diputada por la ciudad de Buenos Aires Sabrina Agmeset muchas gracias señor presidente en el tiempo que lleva este debate hemos escuchado calificar al presupuesto de dibujo de ensalada de un caballo de Troya que encierra peligros este presupuesto también es un plan de resignación es una renuncia planificada a que durante el próximo año la Argentina invierta el dinero público donde y como se necesita para tener un futuro mejor el kirchnerismo insiste en gastar plata tratando de convencernos a todos que la educación es su bandera el presidente Alberto Fernández dice que es un defensor de la educación pública hoy estamos viviendo en este presupuesto el segundo más bajo en educación en 11 años en educación este presupuesto recorta más del doble que en el resto de las áreas de la administración pública no les creemos más la distancia que hay entre sus palabras y los hechos concretos los vimos militar escuelas cerradas y hoy los que están sentados en el oficialismo están militando un ajuste a la educación están militando que los chicos no tengan futuro porque los números no mienten y todos nosotros acá sabemos que la inflación no va a ser del 60% el año que viene y todos acá sabemos que este intento que se llevó a cabo en las últimas horas de un aumento en educación que queda a disposición del jefe de gabinete definir cómo lo va a usar un dinero que tampoco nos explican de dónde vienen y que lo único que sabemos en concreto es que a Varadel le cerró el acuerdo por lo cual podemos suponer que ese dinero no va a ir a mejorar la educación de los chicos basta de relato hablemos de los hechos hablemos de cómo en esta Argentina solamente 16 de cada 100 chicos están terminando el secundario en tiempo y forma y ustedes están decidiendo recortar en este presupuesto el 50% en evaluación educativa sabemos que en matemática y en prácticas del lenguaje los chicos están en este momento en Argentina por debajo del promedio latinoamericano sabemos que necesitamos evaluarlos para tener claro cómo mejorar sus aprendizajes pero lo que se decide hacer es recortarlo y saben dónde más se está recortando el 98% dentro del presupuesto educativo en el sistema de información de gestión escolar es casi un reconocimiento de que no funciona porque si nosotros vemos un solo dato que es el de cuántos chicos dejaron las escuelas después de la pandemia sabemos que empezaron contando un millón y medio después un millón después se pasó a 500.000 el Consejo Federal de Educación el único el último número que dijo fue 200.000 todos números redondos todos números simbólicos porque la realidad es que no tienen la menor idea de cuántos son los chicos argentinos que quedaron afuera de las escuelas después de la pandemia lo que sí sabemos con los hechos es que este gobierno cerró las escuelas que militó quedarse en casa que postergó el regreso de forma absolutamente injustificada y que con masa redujeron el presupuesto de educación en 70.000 millones de pesos hace unos pocos meses es lo que sabemos lo que es un hecho es que este gobierno quiere que la fiesta populista y que la corrupción kirchnerista la paguen los chicos con el futuro de ellos con el futuro del país no las empresas públicas no los amigos del poder no los socios de esta Argentina corporativa que están bancando con este presupuesto hace 1.050 días que gobiernan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner 1.050 días que vienen perjudicando a los chicos a las familias e hipotecando el futuro de todos los argentinos la decisión que el gobierno está tomando con este presupuesto no es azarosa es una política que muestra constancia y coherencia con lo que viene haciendo este gobierno en educación desde que comenzó este presupuesto no es un ejercicio contable simplemente es la demostración de la continuidad y de la profundización de decisiones de decisiones no de azar no de cosas que sucedieron porque sí de decisiones que se tomaron y que están llevando a esta catástrofe educativa que estamos viviendo hoy en día y que nos lleva a la mayor crisis de expectativa de futuro que tuvimos en toda nuestra historia esto es consecuencia de las pésimas decisiones que a lo largo de estos años viene tomando el gobierno y con este su último presupuesto está consagrando y llevando a la máxima expresión por eso no vamos a acompañarlo Gracias diputada Cmeset Continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Río Negro Agustín Domingo Buenas noches muchas gracias señor presidente bueno en primer lugar quiero al igual que muchos colegas diputados preopinantes reconocer lo virtuoso que fue todo el proceso de discusión de debate del presupuesto tanto en la persona de los distintos ministros que vinieron a las comisiones como de todo el equipo de la comisión de presupuesto y hacienda creo que fue muy enriquecedor ese debate y nos permitió no solamente plantear las dudas y recibir respuestas de los distintos funcionarios sino también poder proponer cambios muchos de los cuales fueron aceptados y creo que eso va a ser muy positivo a la hora de revertir el desastre que fue el año pasado donde nos quedamos sin poder aprobar un presupuesto con lo cual vaya a ese reconocimiento también y esto también se ha hablado mucho durante este día llamar llamar la atención sobre la permanente violación del artículo 20 de ese principio que está consagrado en la ley de administración financiera que nos dice que en la ley de presupuesto no se pueden tratar o modificar otras normas y mucho menos modificar o crear nuevos impuestos creo que no es algo de este presupuesto es un vicio que traemos de arrastre casi tan viejo como la ley complementaria permanente del presupuesto que data del año 1932 pero es algo que debiéramos corregir hacia adelante y creo que la forma de corregirlo es en lugar de utilizar el presupuesto para meter esos cambios en políticas de Estado que requieren de una revisión integral dar la discusión en este Congreso sobre esas verdaderas políticas de Estado creo que el ejemplo de la ley de impuestos a las ganancias con al menos 3 o 4 modificaciones que se quieren hacer cuando hay 10 modificaciones más cuando realmente se requiere hacer una revisión integral de ese impuesto que es un impuesto bueno que le seguimos poniendo manchas en lugar de abocarnos a una revisión integral es un claro ejemplo nosotros particularmente estamos de acuerdo con que se garantice el principio de igualdad con que todos paguen igual pero lo que vemos es que por un lado queremos que paguen los jueces y los empleados del Poder Judicial que tienen altos ingresos pero por otro lado estamos estableciendo beneficios para un grupo en particular siguen existiendo las inequidades entre asalariados y autónomos ponemos nuevas deducciones para gastos de educación pero hay deducciones que no se actualizan hace 20 años entonces creo que como en este tema en muchos otros tenemos que abocarnos a la discusión para evitar que se siga utilizando desde el ejecutivo cualquiera sea el gobierno de turno a la ley de presupuesto para aprobar las cosas que no se logran aprobar por consenso pero bueno en resumidas cuentas creo que el balance del debate del presupuesto fue muy positivo porque se permitió este tiempo de diálogo con los distintos funcionarios del ejecutivo y en ese sentido creo que hay que resaltar ese saldo positivo yendo ya al contenido del presupuesto quiero poner la atención sobre dos cosas primero respecto al evidente esfuerzo que hay y esto lo pudimos ver con las explicaciones del equipo económico en esto de ordenar las cuentas públicas que pareciera que nos habíamos resignado a que siempre íbamos a vivir en desequilibrio y creo que este presupuesto refleja un gran esfuerzo en ir hacia ese ordenamiento salir de este caos macroeconómico en el que estamos cuya principal síntoma cuyo principal síntoma es la inflación que golpea a los que menos tienen y una de las medidas más emblemáticas por la que venimos reclamándose mucho tiempo es este tratar de racionalizar los recursos que se utilizan para el pago de subsidios que son consecuencia de tarifas que están pisadas y que no reflejan lo que realmente valen entonces me parece que eso es positivo para resaltar seguramente podremos estar o no de acuerdo con el paso con la intensidad con la que hay que hacer ese ajuste por la intensidad que tienen los desequilibrios pero me parece que es un gran avance que este presupuesto refleje eso y por último quiero hacer una breve referencia también a otro punto que es muy relevante que son las obras de infraestructura que incluye este presupuesto en esto de ordenar las cuentas públicas de ordenar el Estado nosotros lo que siempre reclamamos desde las provincias al Estado es la inversión en infraestructura que es tan necesaria para el desarrollo de nuestras provincias la infraestructura de conectividad vial de conectividad eléctrica gasoductos obras de saneamiento y en particular para nuestra provincia para Río Negro se incluyen en este presupuesto obras por 12.000 millones de pesos de los cuales un tercio está destinado a obras de conectividad vial rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia algunas que están para completarse otras que requieren de repavimentación por el estado de deterioro en el que están otro tercio 4.200 millones se incluyen para obras de saneamiento obras de agua y de cloacas que es por la magnitud es muy difícil que puedan ser financiadas con los presupuestos municipales o provinciales a través de un organismo que es un ejemplo que es el Enosa con quien técnicos de las provincias de los municipios trabajan junto a los técnicos de este organismo y que ha tenido una continuidad a lo largo de los distintos gobiernos nacionales y creo que es importante en un tema que trabajamos mucho en la sesión anterior que tiene que ver con el crecimiento ordenado que tienen que tener los ejidos urbanos para poder garantizar el acceso a la tierra bueno en conclusión y para terminar creo que como ya lo adelantamos desde nuestro interbloque vamos a acompañar este presupuesto porque entendemos que el esfuerzo que hacen todos los argentinos con los recursos del presupuesto están orientados en el sentido correcto el de un estado que está buscando ordenarse que está buscando ordenar la macroeconomía para ordenar sus cuentas públicas y que los recursos los va a utilizar o los va a priorizar en las obras de infraestructura que necesitamos para crecer y desarrollarnos muchas gracias 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 presidente gracias voy a ser muy breve porque estoy con una laringitis horrible pero no podía dejar pasar esta oportunidad para hablar del presupuesto y después de todo este tiempo que hemos tenido de debate que a mí me alegra en el fondo porque digo estamos hablando del presupuesto hay muchas posibilidades de que salga aprobado y es la herramienta que necesita este gobierno y cualquier gobierno para tener ese encuadre necesario para poder gobernar nosotros especialmente Tierra del Fuego ha sido escuchado por la comisión de presupuesto y esto se lo agradezco a Carlos Heller profundamente porque nos ha ayudado ha entendido lo que necesita Tierra del Fuego y por otro lado los diputados nacionales más allá de los espacios políticos de pertenencia hemos logrado consensuar una postura frente a las necesidades de Tierra del Fuego y esto creo que en política es muy importante yo no voy a hablar de economía voy a hablar de política y voy a plantear lo que ha sucedido en los últimos días dentro del presupuesto nacional se mandó al Congreso de la Nación desde el Ministerio de Economía una separata donde hablan de exenciones impositivas y de regímenes especiales que tiene la Argentina entre los cuales está indudablemente Tierra del Fuego ¿por qué se mandó esto? porque bueno estamos en medio de una situación crítica con un fondo monetario internacional que no lo buscamos que según Dujovne nos prestó plata porque no teníamos deuda nos prestó 45 mil millones de dólares sabiendo que la Argentina no iba a poder afrontar esos pagos y tuvimos que negociar y negociar en las peores condiciones indudablemente cuando uno le debe al banco no vamos a poner nosotros las reglas de juego la pone el banco yo no soy economista claro que estoy hablando como quizás militante política que desencadenó esta separata y este hacer visible la situación de Tierra del Fuego cuando todos esperábamos en la provincia que con una mirada federal el resto de los diputados y de frentes políticos que forman parte de esta cámara nos abrazara lejos de eso se desatuna en vestida salvaje hacia la provincia de Tierra del Fuego en los medios de comunicación en proyectos de ley presentados por algunos espacios políticos en esta cámara quedamos todos asombrados incluso los diputados de Juntos por el Cambio los senadores es decir quedamos todos asombrados porque dijimos qué fue lo que pasó bueno pasó que se empezaron a jugar intereses intereses que atentan contra la Argentina y hubo actores que han sido funcionales a esos intereses porque yo no tengo dudas de que los importadores se metieron claramente en la discusión que tenemos aquí en el Congreso para hacer presión ejercer presión y que la ley 19.640 podía desaparecer pero en ese apuro por ir contra la ley se cometieron enormes errores la ley 19.640 no es la producción electrónica o textil de Tierra del Fuego la ley 19.640 es el turismo es la producción hidrocarburífera la producción gasífera la pesca todo lo que se desarrolla y hace a la vida de una provincia de la provincia más joven de la Argentina una provincia estratégica que debería ser abrazada por toda la Argentina porque además tiene el mayor conflicto que tiene hoy la nación dentro de su espacio está Malvinas y tenemos que fortalecer que la población se arraigue alguien podría creer que podríamos haber pasado de 10.000 habitantes a 250.000 si no tuviéramos ventajas comparativas viviendo a 3.000 kilómetros cuando para llegar a la isla tenemos que cruzar en un ferry que es chileno por el vecino país de Chile para llegar en avión yo invito a los diputados que presentaron el proyecto de ley sale 60 70.000 pesos un pasaje de avión para un vecino de Río Grande alguien cree que los argentinos que se han radicado en tierra del fuego lo hubieran hecho con las condiciones climáticas que tenemos no no tengan dudas de que estaríamos en 10.000 habitantes y si con eso el resto de la Argentina piensa que se fortalece la soberanía la verdad que creo que estamos pensando un país distinto el país somos todos el país es el puerto de Buenos Aires pero también es Jujuy es tierra del fuego tierra del fuego necesita condiciones ventajas comparativas para poder crecer desarrollarse y tener estratégicamente la fortaleza que necesita por ser bicontinental como lo dijo hace un ratito nuestro colega diputado Estefani ser bicontinental y ser bioceánico es la única provincia de la Argentina con esas condiciones entonces yo qué quiero decir quiero aclararles la ley 19.640 y las exenciones impositivas que tiene tierra del fuego no son un gasto para la Argentina son una inversión en soberanía la soberanía no es acordarnos el 2 de abril todos cantar la marcha de Malvinas y pensar en la gesta y en los que quedaron en Malvinas y no pudieron volver y en los que quedaron en tierra con todo el sufrimiento que esto implicó Malvinas es generar soberanía en ese lugar defender los recursos que tenemos recursos naturales y esto se hace sosteniendo estas ventajas comparativas yo quiero agradecerle al presidente de la comisión de presupuesto que nos acompañó en esto hubo mentiras hace 2 días la senadora Lozada dijo que iban a faltar silobolsas para la producción agropecuaria ya estoy terminando presidente y es mentira tuvo que salir la empresa que tiene más antigüedad en la fabricación de silobolsas y tiene digamos el mayor mercado está en Río Grande en mi provincia tuvieron que salir con un documento enviado a la aduana que lo hicieron público desmintiendo porque no le están faltando insumos tienen garantizada la producción de silobolsas para todo el año que viene y yo enmarco esto en esto que le pasó a Tierra del Fuego en estos días una embestida salvaje guiada o conducida por intereses que creo que no deberían tener nada que ver con los parlamentarios que formamos parte de la Cámara de Diputados solo esto presidente gracias y gracias a todos los que nos acompañaron que de otros bloques políticos nos han acompañado en esta situación que le tocó vivir a Tierra del Fuego gracias gracias diputada Caparrós continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta Miguel Nani gracias señor presidente aproximadamente hace un año nos tocaba rechazar el presupuesto que nos presentaba el gobierno era tan grosera la mentira tan errado el cálculo un dólar a 190 la inflación al 30% cuando ya lleva 100 que el gobierno transitó todo el año este año sin presupuesto pasamos del realismo mágico a la más cruda de chocarnos con la realidad de reconfigurar cuadros de la necesidad de equilibrar las cuentas públicas hoy tenemos un nuevo desafío un nuevo presupuesto estamos tratando en esta cámara el gobierno nos propone una nueva hoja de ruta y en eso ya a esta altura del debate muy pocas cosas originales se pueden aportar pero yo quisiera refrescarle algunos conceptos que por acá quedaron dando vueltas y me parece muy positivo recordarlo y más allá de la definición matemática del presupuesto acá hay algo que me encanta que es que más allá de la estimación de gastos y recursos y cálculos que tiene el Estado con su presupuesto el presupuesto es un conjunto de prioridades donde el gobierno establece sus prioridades y a través de sus prioridades nosotros vemos los valores en que el gobierno sustenta su gestión y este presupuesto contiene algo escandaloso señor presidente creo que esconde o nos muestra uno de los privilegios más espurios que es la exención impositiva de 85 mil millones de pesos al gremio de camioneros mientras se recorta en salud mientras se recorta en educación el gremio de camioneros se lleva un premio enorme el mensaje a los ciudadanos es sigan aguantando que les toca a los privilegiados de la política y a ustedes los seguimos cargando de impuestos esa es la filosofía que encierra este presupuesto pero creo también que arroja cosas más gravosas y que claramente se ven en este presupuesto y es la mentalidad de vuelta del látigo y la billetera que si sos amigo te doy todo si no sos amigo no te doy nada este presupuesto y la filosofía del gobierno en este tiempo ha sido suprimir o reemplazar los derechos que tienen las provincias por privilegios eso le ha pasado a este presupuesto yo no quiero demorar más el debate señor presidente lo que le queremos decir al gobierno es que nosotros desde acá no vamos a votar ningún ningún artículo que contengan subas de impuestos subas de retenciones queremos que la filosofía del látigo y la billetera se termine porque con esta mentalidad los gobernadores todos los gobernadores son rehenes del presidente así que la verdad presidente es que queremos adelantar así nuestro voto muchas gracias gracias diputado Nani en uso de la palabra el diputado por la provincia del Chaco Juan Manuel Pedrini gracias presidente llegamos a esta discusión del presupuesto 2023 a mi criterio signado por tres cuestiones la primer cuestión sumamente positiva es la gran cantidad de funcionarias y funcionarios públicos que dieron un detalle minucioso de cómo está compuesto el presupuesto nacional y en qué se ejecuta su gasto esta decisión de que hayamos recibido una veintena de funcionarios fue reconocido en este debate como un gran avance que tenemos que recalcar en segundo lugar creo que la oposición algunos de la oposición hicieron críticas muy valederas que fueron tomadas por quienes redactaron el dictamen final no fue una exposición en vano sino que se ven reflejados en el despacho de mayoría la otra la tercera cuestión que creo que los que realmente tenemos responsabilidades y queremos la república sabemos que no puede volver la Argentina a estar otro año sin presupuesto la experiencia de este año creo que no es buena para nadie ni para el oficialismo ni para la oposición los gobernadores de la oposición tuvieron este año una situación anómala sus recursos no dependían de una ley sino de la buena voluntad de un tucumano de Juan Manzur felizmente no hubo mayores inconvenientes porque creo que en gran medida porque teníamos un jefe de gabinete que fue quien terminó asignando los recursos del interior provincial y no hay una queja de gobernadores opositores sobre cómo actuó nuestro gobierno y cómo actuó nuestro presidente y cómo actuó nuestro jefe de gabinete tercera cuestión positiva porque se habla mucho en términos negativos pero institucionalmente creo que estos son logros que hay que recalcar como también reconocemos el aporte de la oposición en el artículo 17 cuando nos pidió un incremento de la partida para la protección de bosques y está en el despacho de mayoría o la propuesta de que se desgrave los gastos de educación de las familias en el impuesto a las ganancias y está reflejado o la cláusula gatillo de aumento de la recaudación por sobre el 60% que también que también lo pusimos también se escuchó a los gobernadores particularmente a los gobernadores del norte grande con el artículo 86 que crea la iniciativa de infraestructura para el norte argentino para priorizar los proyectos de inversión que permiten corregir asimetrías históricas es muy importante el artículo 89 donde hubo una gran alarma respecto de la posibilidad de que la coparticipación quede afectada al pago de posibles deudas de camisa eso fue explícitamente dejado de lado o la creación de un consejo federal para la administración de los subsidios al transporte que en el artículo 81 fueron elevados a 85 mil a 85 mil millones creo que todos estos hechos nos marcan una actitud sumamente positiva respecto de cómo se divide esta sesión entre los que queremos una república con un presupuesto que las universidades que las provincias que los municipios tengan recursos garantizados por ley y los que no quieren hacer esto y quieren que los recursos sean asignados por un jefe de gabinete por una persona nosotros somos institucionalistas pero institucionalistas en serio no queremos esto no queremos esto queremos que reitero que todos los estamentos del estado tengan garantizado por una ley del congreso los recursos que legítimamente le corresponden y no es hablando con falsedades como el ajuste en la educación absolutamente inexistente que vamos a construir una mejor república en términos reales vamos a tener este año con este presupuesto un aumento en términos reales del 23% en el presupuesto nacional respecto del 2019 entonces vamos a ver desde donde vienen las críticas absolutamente inexactas total y absolutamente inexactas creo que debemos apostar a la institucionalización de la república argentina y que espero que en esta sesión prime la responsabilidad de todas y todos y que la nación argentina tenga un presupuesto como se merece gracias señor presidente gracias diputado pedrini en uso de la palabra el diputado por la provincia de córdoba Héctor Valdazzi gracias presidente bueno esta entrada esta madrugada espero no ser reiterativo saluda borrego espero no ser reiterativo con el congreso con todo lo que es el significado de de la ley de presupuesto pero me quedo con las palabras de los miembros del bloque de que con claridad tiene una posición muy sólida técnica y política que desnudaron un sinnúmero de inconsistencias pero también quiero hacer mención señor presidente que el poder ejecutivo envía a esta cámara la ley de leyes que se llama como y que tenía y que tiene objetivos principales y uno era fomentar el orden fiscal sostener el superávit comercial fortalecer las reservas internacionales y generar desarrollo con con inclusión social y ahí donde me pregunto qué expectativa podemos tener los argentinos con respecto a estos objetivos si ya llevan casi 3 años gobernando el país y nos llevan a la incertidumbre diaria sabemos de los tipos de cambios que hay de la inflación de lo que el crecimiento cruel que hay de la pobreza la falta de oportunidad entre otras cuestiones y no son no son un invento de nadie sino el resultado de la gestión del gobierno que seguramente queda registrada como una de las peores en la historia de la Argentina y no estábamos en armia como decían recién en cuanto a en cuanto al en cuanto al orden fiscal en esos objetivos que mandaron señor presidente tenemos un estado voraz que solo se enfoca en recaudar y no en simplificar la relación tributaria tributaria del país que asfixia a la población y que obviamente no mejora la calidad de la salud ni la educación pública respecto al otro objetivo que es de sostener el superávit comercial es una pregunta si la herramienta si la herramienta del dólar oficial del dólar blue del dólar MEP del dólar ahorro del dólar liquidación no sé no sé tanta cantidad de dólares que hay la pregunta es si son las adecuadas para dar la certeza y seguridad jurídica que se necesita por eso señor presidente tenemos que buscar que todos los sectores de la economía que todos los sectores de la economía se desarrollen en libertad que inviertan que exporten y se posicionen en distintos mercados ese es el progreso que veo como único camino para nuestro país voy a hablar sobre el artículo 95 que bien lo explicaba también el diputado Burjail en su alusión ese artículo no ayuda a un país con previsibilidad delegar facultades equivale a profundizar aún más el deterioro institucional señor presidente dejando el cambio de regla liberado a tiro de un decreto y creo que dejar al gobierno que decida retenciones a la carta es limitar el incentivo y la inversión en la producción señor presidente hay que atacar o atacar como lo hace el gobierno decididamente a uno de los sectores más dinámicos que tenemos en la Argentina quedándose con la regresividad de las retenciones y perjudicando a un sector como es el sector del campo que no se la guarda siempre la invierte y que termina beneficiando a todos los elementos sociales y productivos del país más que un criterio equivocado es un criterio económico suicida porque creo que la única forma que podemos salir rápidamente con un campo que nos dé esta posibilidad de salir del desastre que cada día estamos más hundidos en cuanto al desarrollo de la inclusión social bueno que puedo decir ya lo dijeron muchos de mis diputados de mi bloque si hablamos de inclusión social la mejor forma y la mejor herramienta de movilidad social ascendente es la educación y hoy tenemos un recorte y tenemos un recorte después de una pandemia que ha dañado la calidad educativa de nuestros niños y nuestros jóvenes señor presidente y donde más fuerte deberíamos centrarnos y ejercer en el presupuesto pero señor presidente para ir cargando quiero hacer algunas consideraciones también vinculadas a la política deportiva sin duda que la política deportiva es importante destacar que eso no es una cuestión menor porque son las decisiones de un gobierno orientada a utilizar el deporte y la actividad física como factor integral de la salud de la población del desarrollo y contención de los niños y los jóvenes de los clubes barrio usted sabe que es una herramienta para igualar oportunidades de género de discapacidad de integración de adultos mayores y también poner énfasis en nuestro sí presidente también poner énfasis en nuestros deportistas de élite porque cuando ellos nos representan a nivel mundial y son beneficios son ellos adjudicados un trofeo un premio una distinción todos nos ufanamos y nos enorgullecemos por eso también tenemos que trabajar en eso pero el presupuesto este señor presidente no surge de un criterio federal de diseño y de ejecución para el desarrollo del deporte comunitario y competencia o el deporte federado e iniciación deportiva no es tan solo señor presidente de asignar recursos sino cómo asignamos estos criterios y le quiero decir que el criterio que tenemos que tener es que sea federal lo vamos a estar controlando también señor presidente no queremos un criterio de discrecionalidad y arbitrariedad en el deporte y para finalizar señor presidente gracias por los minutos que me dejó porque muchos dejaron un poco más de minutos le pido una vez hablo una sola vez gracias quiero decir quiero decir que nuestra constitución nacional fija pauta muy precisa con respecto al presupuesto de gasto anual habla de lo equitativo lo solidario que priorice el desarrollo la calidad de vida la igualdad de oportunidades en todo el país y creo señor presidente y agradeciéndole nuevamente lamentablemente este proyecto que hoy estamos tratando está muy lejos de respetar estas pautas muchas gracias gracias señor diputado continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de córdoba Adriana Roarte rogándoles de siña al tiempo por favor vamos a hacer todo lo posible señor presidente buenas noches muchas gracias la verdad que ya han pasado muchas horas hablando de este tema pero pedí hacer uso de la palabra en esta discusión de presupuesto atendiendo mi formación docente y uno no puede olvidar lo que es y es por eso que pretendo hablar sobre el recorte que sufrirá el ministerio de educación en este próximo año 2023 un diputado que me antecedió una palabra del oficialismo dijo presupuesto igual a futuro y es así y sabe que me vino a la mente a mí como docente que futuro vamos a tener si seguimos recortando educación que futuro podemos llegar a tener sin educación este diputado luego siguió enumerando algunas obras que había hecho este gobierno y que no me parecen malas todas las obras públicas son bienvenidas y eso da crecimiento a las ciudades a las provincias así que también celebro que este gobierno haya hecho innumerables obras públicas en algunas provincias o en muchas pero de nada nos va a servir la obra pública cuando no tengamos futuro en educación porque no vamos a tener mano de obra calificada no vamos a tener profesionales que puedan ocuparse de la planificación de las obras y de las grandes obras de infraestructura de un total de un total de 23 áreas presupuestarias dentro de las 6 está educación con el mayor de los ajustes para este 2023 y el mayor recorte alcanza el programa de información y evaluación de la calidad educativa un programa que es de vital importancia para que la nación ordene y proyecte mejoras la carencia de información es grave porque si nosotros no tenemos información difícilmente podamos tomar decisiones la evaluación nos ayuda a ordenarnos a decirnos si estamos bien por el camino que vamos o si tenemos que hacer algún reajuste algún retoque en los planes y proyectos que estamos llevando adelante y por supuesto en educación la evaluación no es un tema menor entonces con todo lo que nos tocó vivir en los años de la pandemia bajar el presupuesto justamente en evaluación es profundizar este déficit es una muestra del desapego que tiene este gobierno por la evaluación y deja ver esa resistencia ideológica parte importante de este presupuesto de ajuste a la educación sostiene a 61 universidades nacionales y una comparación hoy términos en términos relativos la Argentina gradúa la mitad de profesionales universitarios que Chile y un mundo donde el mercado laboral requiere cada vez más de saberes y destrezas el oficialismo viene a este recinto con esta baja presupuestaria en educación no estoy descubriendo la pólvora ya lo dijeron mis compañeros y muchos preopinantes solo que cuando uno mira números proyectados el cachetazo es brutal con estos guarismos queda claro que la educación no solo no es una prioridad para el gobierno sino que además existe una decisión de dañarla aún más como si no hubiera sido ya suficiente con lo catastrófico que fue el impacto del cierre prolongado de las escuelas en cuanto a pérdidas de aprendizaje viene este presupuesto a esquilmar aún más los recursos limitados que siempre destinan a la educación voy a detenerme a leer la red de familias y padres organizados por la educación quienes advirtieron que el recorte previsto incumple la ley 26.061 que establece la intangibilidad de las partidas destinadas a la niñez desconoce las recomendaciones de los organismos internacionales sobre las políticas públicas pospandemia y comparto la preocupación porque después de la evidencia sobre la tragedia educativa con datos referidos incluso a la situación previa al cierre de las escuelas 2020-2021 insistir en reducir los recursos en un área que es absolutamente prioritaria va contra mano del mundo y lo último y siguiendo la misma línea quiero retomar un pedido especial que hice también el año pasado señor presidente cuando discutimos el presupuesto quiero pedir que se incorpore en el presupuesto 2023 la construcción de una sede propia del centro regional de enseñanza superior CRES de Deanfunes un centro educativo destinado a la formación de jóvenes y adultos del norte de Córdoba siento una enorme responsabilidad en la función que estoy ejerciendo como diputada nacional y creo que es una de mis obligaciones darles respuesta a los deanfunenses y en este caso en particular por eso me siento con el deber de reclamar una vez más y ya termino y todas las veces que haga falta por este edificio déjeme decirle que el futuro de nuestros jóvenes no es materia negociable que un país para poder avanzar y brindar un futuro próspero a sus habitantes necesita de los que los mismos tengan un sinfín de oportunidades para los cuales deben estar capacitados muchas gracias señor presidente gracias diputada Ruarte en uso de la palabra la diputada por la provincia de Mendoza linda provincia Liliana Paponet creo que en eso vamos a estar de acuerdo señor presidente bueno en principio hacer un breve comentario en función de que acá hemos escuchado que este gobierno tiene plan económico digo estamos tratando un presupuesto en donde a lo mejor no lo han interpretado pueden o no coincidir con el plan pero el plan está y la consecuencia de este plan o el plan que tenemos es producto de lo que ustedes nos dejaron primero eso segundo no voy a hacer consideraciones análisis en función de las proyecciones macroeconómicas ni artículos específicos del presupuesto porque ya el miembro informante y demás compañeros del frente de todos lo han hecho con total claridad pero decir además que cuando nos visitó el ministro de economía dijo que este presupuesto iba a estar arreglado en base a criterios razonables y realistas y la verdad que uno estudia el presupuesto se debate y la verdad que podemos confirmar que no solamente ha sido así sino que cada partida cada número de cada transferencia refleja el contexto económico en el que país está atravesando la verdad que es un presupuesto que busca continuar en la senda del crecimiento buscando el orden fiscal y generando desarrollo a través de la inversión pública como dije anteriormente con metas realistas porque la verdad es que nosotros no vendemos espejitos de colores ni buscamos ni recitamos eslóganes bonitos simplemente trabajamos para que la Argentina o para construir una Argentina un poquito más justa e igualitaria este presupuesto como también se dijo tiene prioridades y la verdad que una de las prioridades ha sido la inversión en obra pública sabemos que cumple un rol fundamental en la recuperación económica pero antes de explicar antes tenemos que explicar cómo ha sido cómo ha ido fortaleciéndose esta inversión pública en estos últimos tres años antes de explicar esto tenemos que decir cómo nos dejaron el Ministerio de Obra Pública mire el Ministerio de Obra Pública cuando entramos nosotros al gobierno había 35 mil millones de deuda con proveedores y contratistas que fue regularizada en los primeros tres meses de gobierno había un sistema penoso llamado contrato de participación público-privada en donde cada kilómetro de ruta le costaba al Estado el doble de su valor real y en dólares para tener en cuenta la verdad que solo estas empresas solo el 2% ejecutaron del plan de obras estos contratos debían impactar en el programa ruta segura para la realización de 4 mil kilómetros ¿saben cuánto realizaron? 6 6 y después ustedes me hablan de eficiencia como dijo hace un diputado hace ratito la verdad en este en este ministerio el presupuesto de esta área perdón en este presupuesto el presupuesto de esta área es de un billón de pesos y las prioridades es construir una Argentina mejor para todos una Argentina con políticas que de verdad transformen la calidad de días de los vecinos y vecinas mire voy a hablar sobre Mendoza mi provincia el presupuesto 2023 expresa un crecimiento sostenido de transferencias de alrededor de 730 mil millones de pesos una inversión en obra pública de alrededor de 32 mil 500 millones de pesos obras en el norte y en el sur de la provincia todo con recursos nacionales hay obras que son de verdad que tienen un impacto positivo tanto en la provincia como en el sur estas obras son acceso norte obras de vialidad en Malargue gasoducto de Malargue y Tunuyán y una obra muy importante para la región y para Mendoza es la obra Paso de las Leñas es una obra que de concretarse sería complementaria al Paso de Libertadores y que por sus condiciones geográficas sería transitable en los 365 días es obra absolutamente necesaria no solamente para el sur sino también para la provincia y para el país pero para realizar toda esta obra necesitamos trabajar en conjunto tanto con el gobierno provincial como el nacional es por esto que resta saber si de verdad va a haber o habrá voluntad de coordinación por parte del gobierno de Mendoza para empalmar de alguna manera las transferencias de recursos de la nación con una política provincial de obras que vengan a complementar las anunciadas por el gobierno nacional porque la verdad que yo soy del sur y el crecimiento y el desarrollo del sur no solamente tiene que ser por recursos nacionales sino también debe apostar la provincia y poner en agenda esa zona miren algunos dirigentes del oficialismo de la provincia de Mendoza quieren instalar como ya dijo mi compañero que existe una discriminación si de verdad existe la discriminación la discriminación es positiva porque la nación siempre atiende las provincias con contundencia y regularidad alguien decía y un dirigente muy importante decía que la única verdad es la realidad y cuando uno se acerca a la realidad ve que la nación le ha transferido a la provincia de Mendoza 260.000 millones de pesos estos números demuestran que la provincia de Mendoza ha realizado una batería de políticas públicas con recursos de la nación Mendoza es una de las seis provincias en donde hay obras nacionales en el 100% de los municipios y me hablan de discriminación la verdad que recuerdo que antes los presupuestos se armaban para las provincias que gobernaba el oficialismo de turno y se ponía ya termino y se ponía el eje en la timba financiera hoy la verdad que tenemos un presupuesto en donde el eje está en la obra pública en la generación de empleo y en el orden fiscal porque la verdad que a nosotros nos ha tocado gobernar o administrar y hacernos cargo de una deuda que le dejaron al pueblo argentino que nos endeudaron y ahora los mismos que nos endeudaron andan en canales de televisión dando clases de finanzas públicas la verdad que espero que al terminar esta jornada tengamos un plan que otorgue confianza previsibilidad y dejemos las diferencias políticas de lado para el desarrollo de nuestro país como decía Perón esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie y antes de terminar señor presidente voy a hacer propias una frase y unas palabras que dijo el diputado Moró no seamos débiles con los más fuertes con esto quiero decir que los magistrados paguen ganancias o que no pague nadie gracias señor presidente gracias diputada Paponet continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Tucumán Domingo Amaya gracias señor presidente estamos tratando el presupuesto que es la ley más importante para el funcionamiento del estado nacional como diputado del norte argentino específicamente como lo dijo de Tucumán quiero referirme a esta gran región que es el norte grande este norte que integran 10 provincias NOA y NEA se habla mucho más allá de los distintos gobiernos que pasaron de los colores políticos siempre hablan de la reparación histórica del norte argentino ya que en esta región se dieron las batallas más importantes de la lucha independentista de nuestro país y resulta que viendo los números y los números son los que hablan 3 billones 400 mil es el presupuesto de las 10 provincias parece un gran número pero no supera el 12% de todo el presupuesto qué significa esto que hay grandes asimetrías en esta región con respecto a las otras del país especialmente del centro al NEA solo el 38% en las 5 provincias y en el NOA de esos 3 4 billones el 62% mi provincia de Tucumán es la que más recibe 605 mil millones luego sigue Salta con 300 y tantos mil millones Misiones Santiago ya que está distribuido en base a la población pero también creo que hay que considerar las zonas geográficas lo más importante de esto señor presidente es que también que tenemos que contemplar que esta región norte es la región donde más pobreza existe bien lo establece el RENABAP cuando hace el censo de los barrios vulnerables donde establece que hay muchos argentinos casi más de 5 millones de argentinos que no tienen agua luz cloaca y ahí también me quiero detener en el tema del gas el gas es una necesidad tan básica como los otros como el agua y la electricidad y resulta que vemos que en el caso de mi provincia no supera la red en un 60% teniendo todas las posibilidades para incrementarla y aquí que las asimetrías siguen existiendo por eso en el artículo 81 que habla del subsidio al transporte no alcanza con el incremento que hicieron ya que hay una gran diferencia entre esta región y fundamentalmente el AMBA señor presidente permítame voy a leer lo que dice el artículo 86 dice que en el artículo 86 del orden del día donde establece la iniciativa al corredor bioceánico donde se priorizan los proyectos de inversión que permitan corregir asimetrías históricas en materia de infraestructura de transporte infraestructura energética sanitaria educativa entre otras inversiones es lo que acabo de mencionar las grandes asimetrías que tiene nuestra región yo como tucumano sueño y lamentablemente no lo vi en este presupuesto una gran obra que fue planificada en el gobierno de Juan Domingo Perón que es el dique potrero del clavillo que corresponde a dos provincias Catamarca y Tucumán es una obra de gran envergadura donde solucionaríamos problemas energéticos de agua potable agua para riesgo recuperaríamos en mi provincia hectáreas de tierras productivas para el desarrollo productivo pero lo más importante de esto que si se lleva a cabo esa obra muchas poblaciones y la mayoría de pueblos vulnerables nunca más se inundarían y no sufrirían estas inundaciones permanentemente en tiempos estivales la verdad que ese es un gran sueño que quisiera ver en los próximos presupuestos tanto en mi provincia que también beneficiaría vuelvo a reiterar a Catamarca en ese sentido por lo tanto señor presidente vamos a apoyar este presupuesto en general pero si tenemos muchas objeciones en algunos artículos en particular así que muchas gracias señor presidente gracias 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 diputado amaya continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de misiones héctor cacho bárbaro gracias señor presidente voy a incorporar algo pero voy a hacerlo al final de la reseña nuestro máximo líder Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia de la nación en el año 2003 dijo una frase no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada y cumplió y yo digo lo mismo señor presidente no vine a dejar mis convicciones en la puerta del Congreso esta banca que tengo y en la que estoy sentada me otorgaron los pequeños productores tabacaleros de la provincia de Misiones cientos miles de familias de pequeños productores me votaron para que venga este Congreso y votaron al frente de todo para que venga este Congreso a defenderlos a cuidarlos y a protegerlos yo quiero decirles que siempre voy a estar al lado del productor me importan tres pepinos los negocios de las cigarreras nosotros tenemos que defender al que sufre la chacra a ese pequeño productor que muchas veces y casi siempre con la yunta de Güey y con mucho sufrimiento trabaja para cultivar el tabaco las provincias de Misiones Corrientes Chaco Catamarca Salta Jujuy Tucumán son productoras de tabaco en total son 23.000 familias que cultivan tabaco en nuestro país y dependen en forma directa e indirecta más de 100.000 trabajadores en el sector tabacalero el 83% del tabaco que se produce en la Argentina se exporta generando un ingreso al país de casi 400 millones de dólares esta producción genera arraigo y le da vida a muchos pueblos del interior profundo de la Argentina me voy a peinar porque me veo despeinado señor presidente hace poco día los cultivadores de tabaco hicieron una marcha histórica acá en la capital federal para visibilizar la problemática del sector ¿qué está pasando? cada año vemos con preocupación que la recaudación del fondo especial del tabaco disminuye y esto afecta directamente al bolsillo del productor un productor en misiones con mucho esfuerzo hace 2.000 kilos de tabaco entrega la boca de acopio le pagan 194 pesos por kilo si le saca los insumos que necesita le queda 100, 120 pesos y recibe del FED casi 300 que quiero decirle que sin FED no hay producción de tabaco ¿por qué disminuyó la recaudación del FED en los últimos años? porque desde el año 2006 hay empresas que presentaron cautelares ante la justicia que le fueron otorgadas para evitar el pago de impuesto mínimo interno y otras directamente no pagan y los paquetes del cigarrillo lo vemos en todos los kioscos acá en la provincia acá a media cuadra del Congreso esas empresas en el año 2005 tenían el 7% del mercado hoy tienen el 35% ¿qué es el impuesto mínimo interno? cuando Néstor Kirchner era presidente sacó por decreto el impuesto mínimo interno después Cristina Kirchner como presidenta lo transformó en una ley y después este Congreso en el 2017 la modificó ¿cuál es el objetivo del impuesto mínimo interno? desalentar el consumo de tabaco porque todos sabemos que el tabaco perjudica la salud es decir la idea del gobierno era que los cigarrillos sean caros y no baratos ¿cuánto debería pagar de impuesto mínimo interno las empresas cigarreras? todas las empresas cigarreras deben pagar un mínimo de 177 con 93 por cada paquete de cigarrillo que vende veo que el tiempo se me va yendo presidente estos valores se actualizan trimestralmente en función de la inflación algunos solo pagan 40 pesos hay una gran diferencia de los 1400 millones de paquetes de cigarrillos que se vendieron de enero a septiembre casi 500 millones de paquetes se vendieron sin pagar el impuesto mínimo interno como establece la ley 24674 eso significa que el Estado Nacional dejó de recaudar por cautelares o evasión la suma de 80 mil millones de pesos y de ello casi 6 mil corresponde al FED si tomamos el año completo hablaríamos de casi 100 mil millones que el Estado deja de recaudar y les recuerdo esto es coparticipable cuando no se cobra muchos muchas provincias no reciben esos recursos y tampoco el ANSES si continuamos así sería la desaparición del sector tabacalero en el país 23 mil familias quedarían sin nada habría que pensar y discutir esta situación en una mesa nacional del tabaco donde podamos juntar a todas las empresas y discutir esta situación con los dirigentes tabacaleros también de todas las provincias pero para mitigar en parte esta situación es que hoy estamos pidiendo que se incorpore al presupuesto nacional un artículo que exprese lo siguiente y perdóname presidente redonde diputado por favor falta mucho para redondear presidente no no es que está el tiempo cumplido diputado otros se pasaron cuatro minutos y no dijeron nada redonde por favor la intención es que los productos calentados modificar la ley 24.674 y que los productos calentados paguen el 60% impuesto interno que hoy no pagan en el artículo 2 lo que proponemos que el tabaco picado que hoy tiene solo un impuesto mínimo interno de 20% vaya a 50% que los habanos y habanitos que todos sabemos que los habanos y los habanitos no fuman los pobres fuman los ricos ellos tienen 20% de impuesto interno nosotros queremos que vaya al 70% como es el cigarrillo también queremos que a esos productos que hoy no pagan el fondo especial del tabaco también se le ponga el 7% porque el habano el calentado el habanito o el cigarrito y el tabaco picado que hoy hay ya casi un 13% en el mercado de consumo paguen también porque el que fuma un habano no puede pagar el FED para el pequeño productor y en el último artículo lo que queremos es agregar un adicional fijo que tiene el cigarrillo hoy de 6 pesos con 60 ese adicional fijo también agregar a estos cuatro productos calentados al habano al habanito ya termino señor presidente y al el tabaco picado hay acuerdo en todo con todos los compañeros de las provincias tabacaleras con los radicales con los del pro con los compañeros estamos de acuerdo así que yo espero que se acepte esta propuesta de incorporación al presupuesto gracias señor presidente gracias diputado continúa en el huyo de la palabra el diputado por la provincia de buenos aires alejandro finoquiano gracias señor presidente antes de entrar en materia permítame felicitar a los diputados del oficialismo por el tremendo esfuerzo que vienen haciendo en esta sesión para convencerse a sí mismo de votar esto que estamos tratando nosotros no lo vamos a votar pero además tampoco vamos a votar en la votación en particular una serie de artículos que entendemos que repugnan a la esencia republicana de lo que debe ser un presupuesto nacional no vamos a votar señor presidente por ejemplo que se destinen 84 mil millones de pesos a sostener el acuerdo que el gobierno nacional tiene con el clan de los Moyanos ese clan que entre otras prácticas mafiosas instaló el bloqueo que impide trabajar a la República Argentina tampoco vamos a votar para que este gobierno siga hostigando a la justicia para lograr impunidad los jueces ya pagan ganancias desde el año 2016 con la ley 27.346 que fue sancionada durante el gobierno del presidente Macri si hay algo que arreglar ahí no será en este instrumento también vamos a votar en contra de permitir que un gobierno acéfalo desmembrado y en retirada tenga la arbitraria potestad de subir retenciones a la gente que trabaja y produce en la República Argentina señor presidente este presupuesto no puede votarse porque está mal está mal hecho porque consagra inequidades horribles si es verdad que tiene una virtud le pone fin de la peor manera al cínico relato del progresismo kirchnerista y los ubica en su justa estatura moral esa estatura moral que hace que este presupuesto tenga un recorte de 11% en las partidas a la infancia que debieran ser intangibles y recorta no un 15% como se dijo sino un 19.5% a las partidas educativas en áreas tan sensibles como becas universidades evaluación y no me vengan con este artículo que pusieron ahora que facultan al jefe de gabinete a mover partidas porque aún si eso fuese verdad el ajuste en educación sería del 13.9% un ajuste brutal y no nos olvidemos que cuando el jefe de gabinete puso la mano este año le quitó a educación 50.000 millones de pesos qué cruel paradoja para el kirchnerismo irse del gobierno ajustando el presente y el futuro de los chicos en un país donde el 50% de ellos son pobres ahora bien ¿dónde no hay ajustado los kirchneristas? ¿dónde no ha ajustado el populismo? ¿no ha ajustado en los gastos innecesarios de la estructura estatal presidente? Esa que sólo beneficia a quienes están en el poder o acaso este estado ha sido eficiente a la hora de gestionar la pandemia o acaso ha sido eficiente a la hora de mantener escuelas abiertas durante la pandemia no, no lo ha sido sólo han traído desastre y dolor a la República Argentina de hecho espero que este sea uno de los últimos presupuestos donde votamos partidas para sostener empresas estatales ineficientes deficitarias poco transparentes y sin objetivos en un país que tiene el 9% de la gente bajo la línea de la indigencia ¿y para qué todo esto señor presidente? para que acérrimos estatistas como los que nos gobiernan se diviertan un rato jugando a ser empresarios a modo de ejemplo para que la señora Rosario Lufrano experimente por un rato la sensación de ser manieto los argentinos aportamos este año 14 mil millones de pesos el equivalente a 331 mil jubilaciones mínimas el déficit operativo de las empresas del estado va a ser este año de 5 mil 500 millones de dólares el 38% del déficit total y que ha hecho este gobierno ha decidido quitarle dinero a la infancia ¿cómo van a explicarlo señor presidente? no lo sé también espero que este sea el último presupuesto donde no solo no se incentiva al sector privado sino que se lo ataca con una hazaña feroz a ver para que los intelectuales del progresismo populista ese que gobierna hasta que se acaba el dinero de los otros me contesten ¿de dónde se piensan que sale el dinero con el que se sostiene el país? ¿de los movimientos sociales por ejemplo que paralizan a la Argentina todos los días? no salen del campo salen de las pymes salen de los emprendedores salen de los comerciantes salen de todos los sectores que el kirchnerismo desprecia pero que sin embargo cuando tengan la oportunidad van a generar el trabajo que va a terminar de una vez y para siempre con la infamia planera que este gobierno y este régimen político perversamente generó finalmente es posible señor presidente que este sea el último presupuesto de este gobierno el próximo presupuesto debiera demostrar que Argentina se ha convertido otra vez en un faro para atraer a hombres y mujeres que vengan aquí a trabajar que vengan aquí a invertir en un país pleno de libertad pleno de democracia pleno de transparencia pleno de oportunidades todo lo que este presupuesto no refleja pero que si va a reflejar el próximo presupuesto cuando el kirchnerismo se empieza a convertir para los argentinos tan solo en un mal recuerdo gracias señor presidente gracias diputado finocchiaro les pido silencio por favor a los diputados para escuchar al orador continúa en el uso de la palabra la diputada por la ciudad de buenos aires mara brauer gracias señor presidente bueno antes de pasar al tema de fondo quiero decirle a la oposición que no es este presupuesto el que bajó del 6% del PBI el presupuesto de educación al 4,8% como lo hizo el gobierno de ustedes que no es este el presupuesto que baja del 0,35% del PBI el presupuesto de ciencia y tecnología a 0,23% como lo hizo su gobierno que no es este el presupuesto el que le baja un 20% en el poder adquisitivo en los salarios docentes en los salarios de los investigadores del CONICET que no es este presupuesto el que deja por fuera del CONICET a 1.200 investigadores sino que fue el gobierno de ustedes como se dijo acá hasta el cansancio el presupuesto nos indica los objetivos de un gobierno el plan de un gobierno entonces nos preguntamos cómo se ve en este presupuesto cómo mejorar la economía cómo cambiar la matriz productiva en nuestro país para que se genere impuesto de trabajo para sustituir importaciones y claramente mirando el presupuesto creo que uno de los puntos fundamentales para ver el modelo el proyecto de país el proyecto productivo del país es mirar el presupuesto en ciencia y tecnología el presupuesto en ciencia y tecnología que estamos proponiendo es de 500.000 millones de pesos esto equivale al 0,34 del PBI cumpliendo con la ley de financiamiento de la ciencia el peso que tiene el financiamiento de la ciencia en el presupuesto es el más importante de la historia siendo el 1,745 del presupuesto nacional se trata de un salto cualitativo y cuantitativo ¿por qué cuantitativo? porque aumentamos en términos reales un 32% el presupuesto en este área se trata en el mayor incremento interanual desde el año 2009 llegando casi a lo que estábamos invirtiendo en términos proporcionales en el año 2015 ¿y por qué digo no sólo cuantitativo sino cualitativo porque es el cuarto año consecutivo en el cual el presupuesto de ciencia y tecnología aumenta y todos sabemos que el desarrollo del conocimiento requiere de un requisito esencial que es la sustentabilidad la sostenibilidad en el tiempo y este presupuesto va en esta línea gradualmente todos los años aumentamos el presupuesto en ciencia tecnología innovación y esto se ve claramente en las múltiples inversiones estamos creando y reforzando un sistema de ciencia y tecnología y para crear un sistema la distribución de los recursos tiene que ser federal no podemos pensar un sistema de ciencia y tecnología concentrado en una única ciudad es más diría en un único barrio en el barrio de Palermo miren este cuadro esta era la distribución del presupuesto en el año 2019 y esta es la de este año sea el NOA y el NEA y la Patagonia han aumentado en cuatro veces su presupuesto la transferencia cumpliendo con la ley de inversión en ciencia y tecnología en las provincias aumentó 245 veces de 2 millones por que recibía cada provincia pasamos a 100 millones 245 veces 207 millones a 50.702 millones voy a enumerar 13.000 millones apoyando a las pymes en proyectos productivos 9.000 proyectos financiados por la agencia IMASDEMASI 30% de la suba real de los salarios en el CONICET 100 millones de dólares para el equipamiento en todo el país en este momento hay ciencia en todo el país 147 millones de dólares en grandes obras de infraestructura en universidades y áreas del conocimiento en todas las provincias de nuestro país 800 nuevos ingresos en el CONICET 2.400 nuevas becas de pogrado recuperamos el programa espacial con el proyecto Tronador 2 con los satélites Sabiamar y Saocom con las Atenas satelitales en la Antártida para prevenir catástrofes para ayudar al campo en cuando deben sembrar tener un mapa de la distribución de las posibles plagas y de las catástrofes climáticas estamos invirtiendo en ciencia porque apoyamos a un modelo económico con más y mejor trabajo de calidad porque aportamos a un modelo de país soberano sin ciencia y sin tecnología no somos un país soberano y esto se reafirma en un proyecto político que tiene que tener una mirada integral y por eso también reforzamos la educación básica obligatoria porque a diferencia de lo que se dice acá estamos apostando fuertemente a la educación obligatoria y para eso además de mejorar los salarios de los docentes no bajarlo como lo hicieron ustedes tenemos que garantizar que todos los chicos vayan a la escuela y para garantizar que todos los chicos vayan a la escuela una de las herramientas fundamentales son las becas progresar y para poder financiar al Estado tenemos que hacer que paguen los que más tienen así que le pido que acompañen el artículo donde ponemos el impuesto el mal llamado impuesto a las ganancias a los mensualmente millonarios jueces de esta República muchas gracias gracias diputada Brauer continúa en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires Eduardo Valdés muchas gracias señor presidente voy a aprovechar esta discusión sobre la ley de presupuesto para tratar sobre el artículo 100 que habla del impuesto a las ganancias para el poder judicial impuesto a las ganancias que se funda en una ley del año 1973 del general Perón la ley 20.628 que establece el impuesto a las ganancias para los altos ingresos esa ley es reformada en el año 1996 la ley 24.631 que establece que los la dieta de los senadores la dieta de los diputados y los sueldos del poder judicial tienen que tributar impuesto a las ganancias esa ley la vota el actual ministro de la corte Juan Carlos Maqueda y la vota la actual presidenta del PRO Patricia Bullrich en el año 1996 se funda en el principio de igualdad ante la ley porque venía la influencia de la convención constituyente del año 94 la corte suprema de justicia que presidía Julio Nazareno al mes establece que los miembros del poder judicial no deben tributar impuesto a las ganancias actualmente la corte suprema tiene cuatro miembros uno Maqueda ya lo dije fue uno de los que votó la ley que establece que los magistrados y los funcionarios y los empleados del poder judicial deben pagar impuesto a las ganancias los otros tres Rosati Rosencrant Lorenzetti cuando tuvieron la audiencia pública que los escuchaba para ver si lo postulaban para ser ministros de la corte los tres dijeron que los jueces no debían pagar impuesto a las ganancias que debían pagar impuesto a las ganancias perdón es más Rosencrant llegó a decir que él iba a militar que los jueces pagaran impuesto a las ganancias ahora el no haber cumplido con eso no es una falta al contrato que se establece en la audiencia pública cuando los postulantes a ser jueces establece cuáles son las líneas de su pensamiento los hubiera votado el Senado si hubieran dicho a la inversa que los jueces y los miembros del poder judicial no debían pagar el impuesto a las ganancias los hubieran votado yo creo que hay una cuestión a analizar en ese momento que es qué pasó con aquel contrato inicial con el cual se establece la audiencia pública ahora en el año 2018 bajo el precepto constitucional del artículo 16 de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley miembros de Juntos por el Cambio en el año 2018 encabezados por el diputado Luis Borsiani que firma junto a Mario Negri a José Luis Ricardo a Carla Carrizo a Marcela Campagnoli y muchos más presentan un proyecto muy similar al del diputado Casareto muy similar es el expediente 6515 del 18 cuando que establece entre sus fundamentos que en una sociedad democrática es inimaginable sostener cuanto menos que una persona que ocupa el mismo cargo con iguales funciones carga horaria y tareas que otra cobre más por el simple hecho de haber sido designado antes que los demás o después quiero plantear que eso fue tratado en la sesión precisamente del 24 de octubre del 2018 cuando se trataba el presupuesto del 2019 en esa sesión se trató este proyecto y dijo en ese momento la diputada Carla Carrizo a quien reivindico con sus palabras dijo nadie tiene coronita y privilegio en Argentina haríamos un gran esfuerzo si tuviéramos la audacia de innovar ¿qué pasó? se empezaron a levantar distintos diputados y el presidente de la Cámara de Diputados planteó la semana que viene le vamos a dar tratamiento a eso nunca más se trató el tema del impuesto a las ganancias para el poder judicial la constitución nacional tiene razón señor presidente todos los ciudadanos somos iguales ante la ley pero para que eso se pueda cumplir los representantes del pueblo no nos debemos dejar influenciar por los poderes fácticos porque ellos están muy a gustos de que aquí nos estemos dividiendo y ellos preservando su privilegio nuestro compromiso es defender a toda la ciudadanía que cumple sus obligaciones con esfuerzo y espera de nosotros que nadie tenga coronita como dijo en aquel entonces Carla Carrizo nada más señor presidente gracias diputado Valdés en uso de la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires Emiliano Giacobitti y les pido silencio por favor al resto de los diputados gracias señor presidente voy a ser rápido porque quiero tener tiempo para el final para la parte de los privilegios primero quiero rescatar algunas cosas el presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno diputado un segundo por favor pido por favor un poco de silencio como le decía presidente el presupuesto es la hoja de ruta que tiene un gobierno yo entiendo que votar el presupuesto tiene como objetivo evitar la discrecionalidad que sea esta cámara la que decida hacia dónde se tienen que aplicar los fondos del Estado incluso quiero reivindicar que el oficialismo haya aceptado para saldar la diferencia de la inflación estimada con la inflación real y la caja de libre disponibilidad que eso genera la cláusula que propusieron Martín Tetás Alejandro Cacace y otros diputados para que esa diferencia tenga que ser o que tenga que pasar por el Congreso también es cierto que hemos logrado un cambio en la cultura tributaria porque logramos que la inversión en educación se considere una inversión se deje de considerar un gasto en nuestro sistema tributario y así como se podían deducir lo que alguien gastaba o parte de lo que alguien gastaba en una prepaga o en el alquiler o en el interés de una casa en el interés de un crédito para una casa habitación ahora también se van a poder descontar parte de las herramientas educativas que son necesarias para que cada uno de nuestros hijos pueda tener la mejor educación posible eso es un gran acierto eso es un gran logro y particularmente creo que cambia la cultura tributaria de la Argentina también es cierto que hace rato venimos diciendo que hay un ajuste en educación y con eso quiero también rescatar el trabajo que se viene haciendo en la comisión de presupuesto en la comisión de educación esta vez pudimos discutir con los ministros y pudimos achicar esa diferencia porque hay más recursos de los que se habían planteado inicialmente en las universidades yo participé de una reunión donde todos los rectores de todos los bloques discutieron con el ministro de educación cuáles tenían que ser esos fondos también tenemos más fondos para becas también tenemos más fondos para el incentivo docente y eso saldó las diferencias pero lamentablemente señor presidente quiero decir algo que es gravísimo que está pasando en esta sesión y que por supuesto no se tendría que tratar con este presupuesto que tiene que ver con el impuesto a las ganancias o con terminar con los privilegios acá no se está intentando terminar con ningún privilegio señor presidente lo que se está intentando y voy a usar palabras de uno de los diputados del frente de todos que dijo lo que tenemos que hacer es darle un golpe al law firm saben que estaba diciendo lo que estaba diciendo es ahora que no nos gusta como son los fallos de la justicia le vamos a sacar un privilegio porque durante 12 años con la mayoría en estas cámaras nadie se acordó de sacarle ese privilegio a la justicia o sea que para ese bloque de diputados valen los privilegios siempre y cuando la justicia falle como yo quiero son palabras de ustedes son palabras del diputado que representa al bloque piquetero que no quiero hacer un juicio de valor pero las palabras fueron estas hay que darle un golpe al law firm incluso diciendo y lamentablemente nos vamos a llevar por delante a los trabajadores del sistema judicial va a ser injusto para ellos pero es más importante darle un golpe al law firm y yo creo que hay que terminar con los privilegios no del sistema judicial de todos y todos sabemos que de esta manera como se está haciendo primero ni siquiera el frente de todos entero lo va a votar por lo tanto no van a estar los votos segundo si se juntaran los votos va a ser inconstitucional pero por qué siguen insistiendo y no retiran el proyecto y lo tratamos la semana que viene con el resto de los privilegios porque lo que quieren es seguir deslegitimando un poder judicial que ya está bastante deslegitimado pero en el fondo lo que quieren deslegitimar son las futuras sanciones de ese poder judicial y señor presidente yo soy un convencido de que en la Argentina del 40% de pobres mantener los privilegios es ser cómplice pero los privilegios no están solamente en el poder judicial que por supuesto hay que terminarlo si nosotros queremos terminar los privilegios en la Argentina nosotros en la fundación País Porvenir ya encontramos 130 privilegios en la Argentina y no son solamente los del poder judicial que hay que terminar porque por supuesto que los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias pero vamos a discutir cómo porque sabe quiénes son otros de los privilegiados cada uno de los sectores del Estado que deciden cómo pagan el impuesto a las ganancias por ejemplo todos los que estamos acá ¿por qué? porque el poder legislativo se junta y decide y toma de tonta toda la sociedad que paga el impuesto a las ganancias y dice yo pago el impuesto a las ganancias sobre una parte de mi sueldo como lo hacen también la Auditoría General de la Nación como lo hacen también las empresas públicas que tienen contratos laborales privilegiados comparados con quienes compiten en el mercado como lo hacen también los bancos públicos que tienen que tienen normas por las cuales aparte de su sueldo el banco les tiene que reintegrar el impuesto a las ganancias o el equivalente al impuesto a las ganancias entonces lo que yo quiero proponer para con los privilegios es que no saquemos los privilegios cuando nos convienen tomemos el compromiso de sentarnos la semana que viene a discutir con qué privilegios tenemos que terminar de la Argentina porque no hay solamente un privilegio en el Poder Judicial cuando no pagan ganancias ahí hay un privilegio pero existen por lo menos que nosotros sepamos 129 privilegios más que estamos dispuestos a sentarnos a discutir a terminar con ellos pero a hacerlo de una manera que lo podamos llevar adelante porque como les decía recién en la Argentina del 40% de pobres cada uno que mantiene un privilegio como esta Cámara es cómplice muchas gracias señor presidente gracias diputado Giacobitti le pido por favor a los diputados que vayan logueándose a su vez se ha acordado reemplazar los bloques de cierre en función del horario por oradores individuales quedan 4 oradores 5 por lo tanto insisto en que se arrimen y se vayan logueando continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Entre Ríos Blanca Osuna gracias presidente yo creo que el uso de la palabra pública debe tener algunas reglas de honestidad necesariamente porque de lo contrario hay un riesgo un riesgo alto de mala fe y la mala fe en los discursos lleva implícita la voluntad de engañar mucho mucho de ello este día de ayer y estas horas de este 26 de octubre han quedado claros y lo digo por distintas razones la primera porque la verdad ha sido una sorpresa que que hayan elegido como gran reivindicación el tema educativo porque cuando se elige la educación como bandera que es la consigna de nuestro Ministerio Nacional de Educación en realidad se le elige porque uno tiene que dar cuenta de qué es lo que está haciendo y qué es lo que ha hecho y ese es el punto ese es el punto señoras señores los que estamos acá y se han desgranado muchísimas no sé 30 40 definiciones de presupuesto en realidad puedo elegir una que el presupuesto es un plan pero todos cuando hablamos de plan sabemos que tenemos que mirar para adelante porque es la apuesta es el presupuesto pero que tenemos que mirar para atrás y eso es lo más maravilloso de la política dar cuentas entonces cuando se elige la educación como reivindicación ustedes quienes están acá enfrente nuestro la oposición tiene muchas y gravísimas limitantes para dar cuenta en esta ciudad donde está la sede de nuestro congreso en esta ciudad hay niños que han muerto de hambre por mal nutrición en esta ciudad en muchas escuelas se da de comer comida podrida esas cosas más la disminución notable de más del 35% del presupuesto del gasto de educación o de la inversión si quieren llamarla así no estamos hablando del presupuesto estamos hablando de lo ejecutado en esta ciudad en esta ciudad que de algún modo es el emblema que representa lo que ustedes son pero si vamos más atrás y vemos lo que pasó en el gobierno que ustedes se desempeñaron ahí también pero no dicho no dicho por por una ONG que se anima a hacer estudios y ahí está no las instituciones universitarias la UBA la UNIPE la NUS Quilmes estudiando qué pasó durante el gobierno macrista ahí quedó claro transparente cómo se destruyeron programas y el costo de eso fueron los pibes afuera de la escuela también por eso nosotros levantamos la educación como bandera porque tenemos 45.300 millones de inversión para una hora más de clase porque además hay 121.000 millones para la adquisición de computadoras y porque se han distribuido ya computadoras y sabemos que vamos a seguir distribuyéndolas porque además desde la comisión de presupuesto instamos al presidente por nota al presidente de la comisión Carlos Heller que era necesario incrementar lo que venía presupuestado y eso es el debate del presupuesto y eso es lo que sucedió pero tomo para terminar un tema que fue nombrado acá por varios legisladores el programa de respaldo estudiantes argentinos el progresar ¿saben qué? ese programa que además va a recibir en este presupuesto importantes incrementos 60.000 millones de pesos de incremento tiene una base tenía una base de 138.000 millones pero además recursos provenientes de una ley que ustedes no quisieron votar la 27.605 esa ley en la que nosotros sacábamos privilegio chiquitito un pequeño porcentaje a los más ricos de la Argentina para los más pobres de la Argentina eso no lo votaron del mismo modo que no van a votar este artículo que está en la propuesta que es ese artículo 102 al que hacía referencia la diputada Brower puedo seguir hablando del presupuesto hay mucho para decir todavía es un presupuesto no sólo digno es un presupuesto serio en materia educativa yo lo que les aconsejo y lo digo con total honestidad tomen otra bandera tomen la bandera de Lara San Juan acompañen a esos familiares que están hoy frente a la justicia pidiendo que se investigue a fondo que se investigue a fondo el espionaje o pueden tomar otra bandera el espionaje sindical en esa bandera también podrían ayudar a la democracia argentina y a la verdad porque de eso se trata esto señor presidente y acá termino la verdadera cuestión tiene que ver con la realidad y la realidad son hechos concretos nuestra bandera a la educación tiene dignidad y tiene en este presupuesto un respaldo serio gracias gracias diputado Zuna continúa en el uso de la palabra en forma de cierres individuales pero reemplazando los tiempos de bloque por lo tanto van a ser reducidos en este caso el diputado por la provincia de Buenos Aires Juan Manuel López y le pido por favor que se vayan logueando gracias presidente vamos a intentar ser breve se dijo creo que técnicamente casi todo vamos a tratar de explicar la posición política del bloque de la coalición cívica perdón la falta de originalidad si yo le pusiera un nombre al presupuesto 2023 sería el del tango que ya tiene más de 80 años el que no llora no mama lo que sigue se los dejo a criterio de ustedes en la Argentina hay algunos que saben a dónde ir a llorar supieron a dónde ir a llorar los camioneros las obras sociales las distribuidoras de energía concesionadas que tienen amigos seguramente en el poder los que ensaulan celulares carísimos de los que somos rehenes los argentinos que no pueden viajar al exterior a comprar alguna otra cosa los directivos de las empresas públicas deficitarias que tienen déficit no porque hagan obras de infraestructura para mejorar lo que le falta a la Argentina sino porque distintas razones entre otras que han conchabado gente estos últimos tres años pero para ir a lo político de entrada y en relación al bloque de la coalición cívica le quiero explicar los cuatro presupuestos este es el último presupuesto de la gestión kirchnerista espero que de las cuatro gestiones kirchneristas en el 2020 el presidente decidió que no había presupuesto el 2 de enero prorrogó el presupuesto del año 2019 en agosto nos mandó una ley de adecuación presupuestaria que muy poquitos diputados creo que nueve votaron en contra más de 220 votaron a favor nuestro bloque se abstuvo después el presupuesto 2021 nuestro bloque fue y vino ese presupuesto primero se votó en diputado fue al senado parece que hubo un problema con las planillas y algo más enojó la vicepresidenta así que volvimos a tratarlo acá en esa última sesión todo el bloque de la coalición cívica votó en contra del presupuesto para que quede claro ahí ya había en menor medida cosas que encontramos en este presupuesto la moratoria arbitraria muy discrecional que se negocia en la Secretaría de Energía otra vez para las distribuidoras o mejor dicho para los concesionarios de las distribuidoras que tienen deudas con camés hay empresarios que todos conocemos ahí que a veces tienen la suerte de que las deudas se les perdonen imagínense que ahora menos vamos a votar ese artículo para perdonar algunas deudas también había algo que es muy importante porque tiene que ver con la separata pero con otro contexto de la separata ahí se dio de baja la derogación de los impuestos internos a bienes tecnológicos durante el gobierno de Cambiemos ese refuerzo del régimen de promoción industrial para los pocos las pocas empresas que ensamblan productos tecnológicos en la Argentina había sido derogado con una tablita que terminaba en el 2024 ya ahí le dimos un refuerzo más a los que no compiten por decirlo con cierto decoro y que tienen todo garantizado es decir se subieron impuestos en ese presupuesto por eso en esa oportunidad ya votamos en contra el presupuesto 2022 fue hace muy poco hace un año no hace falta que les recuerde en ese momento ese presupuesto era presupuesto precondición del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no queríamos que la Argentina entre en default llegamos a una regla les votamos el endeudamiento pero no el programa nuestro bloque estaba comprometido con que ese acuerdo con el fondo saliera por eso vinimos acá con una abstención y votaciones negativas en particular terminamos apoyando una vuelta a comisión que no pudo ser y terminó con un voto negativo de todos juntos por el cambio del que no nos enorgullecemos pero que así sucedió en fin a ver la separata de la que tanto se habló son dos puntos y medio de gastos tributarios que alguna vez lo vamos a tener que tratar porque decidimos no tratarlo nosotros presentamos un proyecto para el gasto tributario más alto cuando quieren es opinable por supuesto cuando quieran lo tratamos pero era indicativa nada más la separata no nos hacemos cargo de la separata nadie está perfecto bueno ya lo veremos delegación de ados agruanderas especiales lo dijeron todos pero sabemos que esto es de una inconstitucionalidad manifiesta son principio de legalidad hay fundamental para dos cosas penal y tributario delegamos sin ningún tipo de plazo ni de barómetro ni de condiciones ni de bases digamos nada en materia tributaria una locura que además sirve para cualquier negocio para cualquier apliete a cualquier provincia para mí misioneros compañeros un chupetín de madera yo si le creen que se la van a dar allá ustedes ya se las vetaron efectivamente el blanqueo disculpen no lo vamos a votar es demasiado barato yo sé que no hay dólares pero vamos a tener que ser más creativos tuvimos el dólar soja el campo ya no da para más está con una sequía tremenda yo todavía estoy esperando presidente que el titular de aduana mande el ranking de las de Jai o de las cautelares ya termino para tener importaciones en juzgados que supuestamente son juzgados medio corruptos pero nos metemos con la justicia solamente para algunas cosas no denunciamos a nadie y ese ranking lo estamos esperando para terminar quedan muy poquitas cosas respecto de los impuestos internos estos que vamos a subir ahora en el presupuesto son un 20% de las retenciones pensémoslo digo para futuro cuando haya un presupuesto menos corporativo si queremos discutir alguna de estas cosas y la desinflación yo en el debate en la comisión hubo diputados que lo dieron con mucha solvencia lamentablemente por ahí algunos diputados economistas salvo algunas excepciones nos podrían haber orientado mejor pero sobre ese debate que es la mentira del presupuesto macroeconómico se habló muy poco Guzmán nos presentó un proyecto de presupuesto cuando la inflación corría el 45 para bajarla a 33 12 puntos menos masa el ministro masa nos presenta un proyecto con una inflación que andará por el 100 o arriba para bajarla a 60 o menos dijo Rubin Tain desinflación de 40 a 50% no hay plan de estabilización en aquel momento no hay plan ahora que suerte que tiene masa que le creemos los felicito ministro donde quiera que esté tal vez está por acá porque le fue muy bien yo para terminar que sea el último presupuesto burocrático de la Argentina presidente que sea el último presupuesto del lobby que sea el último presupuesto corporativo soy optimista nos queda la constitución la Argentina este modelo es una vaca flaca que cría el último ternero que no da más que ya no da más leche que seguramente está yendo a remate ojalá no haya más vacas sagradas presidente empecemos el año que viene a tener un presupuesto mejor cuenten con nuestro partido con nuestro bloque para votar en contra de este presupuesto dar toda la discusión y que ninguna vaca sagrada más que para poder tener una Argentina más competitiva en la que en las elecciones también todos compitamos amigos del frente de todos muchas gracias gracias diputado López en uso de la palabra el diputado por la provincia de Córdoba Rodrigo de Loredo gracias señor presidente la verdad que los los he escuchado prácticamente a todos atentamente algunos desde la banca otros desde desde la televisión y la primer pregunta que me formuló es por qué no aplican su plan por qué no aplican el plan de ustedes por qué no se predisponen a crear unos 500.000 nuevos empleos públicos que trate de contener la incorporación del millón de chicos que todos los años que el 2023 se van a incorporar como desafío al mundo del trabajo si la economía lo permite por qué no crean 2,7 millones de nuevos programas sociales de 97.000 pesos y con eso terminamos con esta lacerante realidad de 37 puntos de pobreza y por qué para eso no emiten una docena de billones de pesos y lo pueden financiar saben por qué no aplican su plan porque ya liquidaron todas las cajas porque cuando las papas queman qué nos traen acá qué nos han traído acá un aumento en las tarifas una propuesta de reducir el déficit nos han traído un compromiso de no emisión miren este es un presupuesto que no les convence a ustedes en el que ustedes no creen este es un presupuesto que no es hijo de sus convicciones es hijo de su debilidad este es un presupuesto que es hijo de sus miedos del miedo a la constante irresponsabilidad de la que han hecho gala y que ahora tienen miedo que le exploten las urnas del miedo a ese inmenso cocodrilo que es la inflación que está carcomiendo el bolsillo de los asalariados pero que tienen miedo que los carcoma a ustedes del miedo a lo único que ustedes consideran que es un motor del cambio que es el miedo al llano el miedo a perder la teta del Estado miren este presupuesto que ustedes nos traen acá es la más clara expresión del rendimiento ante la realidad es eso lo que nos han traído y claro como dijo el diputado preopinante ustedes tienen que asignar las prioridades gobernar es asignar prioridades en el gasto y nosotros sabemos perfectamente lo que nosotros haríamos para disminuir o generar un ahorro fiscal y sabemos perfectamente lo que ustedes están haciendo para generar ese ahorro fiscal están invirtiendo donde se tiene que ahorrar y están ahorrando donde se tiene que invertir porque ustedes se están sosteniendo en una triada corporativa y por eso destilan los fondos a empresas estatales deficientes y oscurantistas que solventen una militancia rentada por eso destinan los fondos a asignaciones de transferencias discrecionales a provincias ricas que han hecho pobres gobernadores que vienen acá a la vuelta a Casa Rosada a transaccionar gobernabilidad por la billetera por eso asignan los fondos ustedes a concesiones a cajas de obras sociales de gremialistas gordos que tienen empleados flacos y sin embargo practican un feroz ajuste en la educación en la salud en las prestaciones sociales miren presidente nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos desde nuestra marcada vocación reformista para mejorar lo que nos han traído hemos creado una cláusula que es un antecedente institucional inédito que procura de alguna manera empezar a resolver lo que van a hacer con ese sobrante de recaudación por la subestimación inflacionaria que ya todos damos cuenta que va a ser muy superior hemos hecho una propuesta por lo menos para aportar a esos sectores medios que están rascuñando para no caer a la pobreza y que puedan deducir del impuesto de las ganancias sus gastos en educación pero no le vamos a votar sus retenciones no le vamos a votar sus blanqueos no le vamos a votar sus concesiones a organizaciones gremiales cartelizadas no le vamos a votar este caballo de Troya que se insinúa como de equidad tributaria pero que esconde una estrategia de deslegitimación del poder judicial y un conflicto gremial que paralice el avance del juicio al poder miren no le vamos a votar todo eso pero tampoco le vamos a dar mayor discrecionalidad y tampoco le vamos a dar más excusas para que sigan construyendo ustedes sus propios relatos ustedes volvieron al fondo ustedes volvieron a tomar más empréstitos y se los aplauden al ministerio de economía ustedes construyeron un endeudamiento de más de 8 billones de pesos escondiendo el déficit bajo la alfombra del banco central de la república argentina ustedes han tenido el voto de la gente a ustedes los ha perdonado el fondo monetario internacional a ustedes la coalición de juntos por el cambio evitó que defaultearan a ustedes esta oposición no los empuja entonces esta realidad que se vive hoy en la Argentina es pura exclusiva y autónomamente responsabilidad de ustedes en el gobierno de manera que les decimos con todas las letras háganse cargo de la Argentina pobre y profundamente desigual que nos dejan muchas gracias el diputado Martín Arjol en uso de la palabra gracias señora presidenta obviamente en el transitar y ya siendo el último orador me parece importante obviamente no volver a referenciar a cuestiones que ya se tocaron y que me parece se han quedado claro con respecto al análisis del presupuesto con las cuestiones que tienen que ver particularmente macroeconómicas también con las que han asentado y han adelantado de mi bloque pero particularmente debemos destacar que este presupuesto ha transitado distinto al presupuesto que en lo personal me ha tocado transitar cuando asumí el año pasado y ha tenido una modalidad distinta con más tratamiento con más discusión en las que fuimos parte más allá que hemos vivido y en esto permita hacer una referencia personal quienes integramos el bloque de Juntos por el Cambio de la Provincia de Misiones ataques no diría descalificaciones pero sí calificaciones en donde dijeron que éramos mezquinos y oportunistas yo creo que mezquinos son aquellos que no aceptan que en la Argentina de hoy tenemos derecho a pensar distinto y a marcar rumbos distintos de la Argentina y de nuestras provincias y también creo que esa calificación de oportunista no cabe oportunistas son aquellos que creen que da lo mismo que da lo mismo estar de un lado o del otro y claramente no creemos creemos que la Argentina que viene es la Argentina en donde se consolida un espacio que genere progreso que genere particularmente eliminación de todos los impuestos que son a las actividades productivas para poder crecer y producir de manera más constante y en este sentido y entendiendo que el debate en comisión en algunos puntos fue importante déjenme tocar algunos de ellos que denotan la participación que hemos tenido el primero de ellos tiene que ver con la ley de bosques cuando vino el ministro de ambiente le habíamos planteado que lejos estaba ese presupuesto originario de llegar al 0,3% del presupuesto que establece esa ley de bosques que es muy importante para la Argentina pero particularmente para la provincia de Misiones eso era aproximadamente en ese 0,3% poco más de 80 mil millones y no asignaba ni el 10% por suerte el ministro tomó nota de ese pedido y sumó aproximadamente en esta ley de bosques a cerca de 1.500 millones más que está lejos de llegar a lo que hacía referencia al 0,3% pero creo claramente que y lo planteamos en ese día en la comisión tiene que ser el piso sobre el cual empecemos a discutir como también tenemos pendiente la ley de humedales como hacemos cuando hablamos de cuestiones ambientales de asignarle los fondos suficientes para que esas leyes sean realidad y de aplicación en cada una de las provincias y obviamente en la Argentina en cuanto a las obras que hacen referencia a mi provincia y que hemos planteado dentro del bloque juntos por el cambio con una visión claramente que tiene que ver una visión de integración creemos que con el Brasil y con el Paraguay debemos tender puentes no solo de amistad sino puentes claramente que nos conecten y en eso en el presupuesto hay tres puentes importantes anhelados por mi provincia que sirven para fortalecer el comercio y la amistad con el Paraguay y con el Brasil San Javier Puerto Javier Alba Pozo Puerto Maguá Candelaria Campichuelo y obviamente la infraestructura para el intercambio también comercial intercambio de personas en las fronteras de las tres fronteras más importantes de la Argentina dos se encuentran en nuestra provincia la pregunta señora Presidente también tiene que ver con el artículo 89 de Camesa he escuchado a muchas fuerzas provinciales he escuchado a muchos diputados nacionales que han hablado de que van a votar por sus vecinos claramente vamos a votar en contra este artículo porque le hace a cada uno de los vecinos de nuestra provincia pagar dos veces la luz la empresa distribuidora de energía de la provincia de Misiones debe 30 mil millones es la tercera que más debe después de Sur y de Nor ya le cobraron una vez la luz a los misioneros no vamos a permitir que de manera indirecta le quieran volver a cobrar sosteniendo o reteniendo las cuestiones y los fondos que vienen de Nación por último no debemos hacernos dueños de las banderas quiero hablar de la educación la educación que estoy convencido que este presupuesto hace un recorte enorme y estoy convencido que la educación no es solamente contención la educación es formación y en eso claramente la educación es un factor que influye en el avance y en el progreso de las personas y de la sociedad nos enriquece como seres humanos la educación es necesaria en todos los sentidos porque mejora los niveles de bienestar social mejora y hace crecer el crecimiento económico produce nivelación en las desigualdades económicas propicia la movilidad social nos produce la posibilidad de acceder a mejores empleos nos aporta cuestiones culturales valoriza los valores cívicos y democráticos fíjese usted esto no es una visión propia permítanme leer un estudio de la organización para la cooperación y desarrollo económico que dice que un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7% claramente la educación contribuye a lograr una sociedad más justa más productiva y más equitativa y sobre todo más libre para finalizar este presupuesto no es más que un presupuesto que tiende a alargar la mecha para agrandar la bomba no soluciona los problemas estructurales que atraviesa la Argentina por eso espero que el próximo presupuesto empiece a trabajar de manera clara para solucionar esos problemas profundos y estructurales con la finalidad de garantizar el presente y forjar un futuro mejor para todos muchas gracias gracias diputado en uso de la palabra el diputado Germán Martínez gracias presidenta corto como nos hemos puesto de acuerdo pero algunas cosas me parece que son importantes de decir más inclusive algunos apasionados y en algún sentido hasta mal educado discurso que recién acabamos de escuchar decir algunas cosas primero ratificar la orientación presidenta de este presupuesto en un contexto de enorme dificultad porque si algo le faltó al debate del presupuesto para el año mil novecientos perdón dos mil veintidós que rechazaron el año pasado lo decíamos en aquel discurso que faltaba análisis de lo que había pasado la palabra pandemia prácticamente no aparecía hoy excepto algunas mínimas referencias lo que ha pasado lo que ha pasado en el mundo a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia prácticamente quedó absolutamente al margen y en un contexto de enorme dificultad sabiendo lo que fue la Argentina del 10 de diciembre del 2019 lo que nos tocó vivir entre el 2020 y el 2021 con la pandemia lo que nos ha tocado vivir este año con las consecuencias de la guerra principalmente los precios relativos de alimento y de energía la orientación del presupuesto tiene todos los condimentos que nos permiten reivindicar la sensatez la responsabilidad a la hora de plantear los objetivos de la política económica tal es así que excepto poquísimas reflexiones nadie prácticamente ha puesto en cuestionamiento la orientación general de este presupuesto y eso lo queremos reivindicar porque fue eso lo que permitió que cuando el presidente de la nación enviase el presupuesto el 15 de septiembre como dice la ley de administración financiera y el ministro de economía viniese a la cámara de diputados una semana después a abrir el debate del presupuesto permitió que nosotros podamos dar un debate muy serio en las comisiones de presupuesto donde los valores y las características que tuvieron esas reuniones quedaron de manifiesto no solamente en la reivindicación que hicieron diputados de nuestro bloque sino principalmente en las valoraciones y en las adjetivaciones positivas que ese tratamiento mereció por parte de los diputados opositores en segundo lugar yo quiero reivindicar el proceso no solamente la orientación porque muchas veces yo recuerdo con una diputada de un bloque opositor hablábamos el año pasado de la necesidad de tener reglas un poco más previsibles y claras a la hora del tratamiento del presupuesto y decíamos que bueno sería que vengan más ministros que vengan más secretarios que vengan más titulares de empresas que vengan más funcionarios ejecutivos que podamos incorporar más modificaciones bueno todo eso se dio y todo eso se dio no solamente por la conducción que tuvo nuestro compañero Carlos Heller de la comisión de presupuesto sino porque hubo una tarea colectiva que quiero reivindicar de ir buscando todos aquellos elementos que hacían falta incorporar y que nos permitían avanzar en mayores niveles de consenso sin dervirtuar la orientación general del presupuesto y creo que esto que muchas veces ha costado hicimos un ejercicio virtuoso de esta tarea ahora es cierto llegamos a este punto donde hemos incorporado un montón de elementos para muchos serán elementos importantes para acompañarnos en otros casos inclusive aquellos que no han pedido determinadas modificaciones no alcanzará para que nos acompañen nos llamará la atención seguramente en las votaciones en particular algunas situaciones que se dan alrededor de algunos artículos que nosotros consideramos muy pertinentes pero que todavía lamentablemente parecen no ser entendidos y atendidos por muchos diputados y diputadas pero creo que nosotros nada de lo que pase en este momento de las votaciones no tiene que hacer perder la importancia de lo que hemos hecho porque si no pareciera que da lo mismo hacer una determinada tarea en un sentido en la comisión de presupuesto o hacer exactamente lo contrario no no vale lo mismo nosotros reivindicamos las tareas hechas en la comisión de presupuesto y estamos convencidos de que el presupuesto el proyecto que hoy venimos a traer a votación claramente reúne elementos que mejoran la producción de aquel que presentó nuestro gobierno a través del ejecutivo y del ministro de economía el 15 de septiembre finalmente presidenta decirle algunas cosas porque en el revoleo de cifras me parece que algunas cosas no quedan en claro y cierro con esto presidenta nosotros venimos a reivindicar un proyecto de presupuesto que aumenta la inversión en obra pública y en infraestructura respecto al 2019 en un 633% y eso es obra pública eso es actividad económica esos son puestos de trabajo esos son argentinos y argentinas que viven mejor nosotros además de todas las partidas sociales que se incorporaron específicamente en la comisión de presupuesto nosotros venimos a reivindicar este presupuesto que plantea entre otras cosas una inversión social que hace posible que estemos el año que viene con 700 espacios de primera infancia que no teníamos en el año 2019 y eso también es fruto de un trabajo colectivo nosotros venimos Presidenta a plantear un presupuesto que complementa la enorme tarea que se hizo alrededor del proyecto de Renabab hace 15 días atrás que plantea nuevamente inversiones que nos van a permitir avanzar en un objetivo que para nosotros es trascendente que es la política de integración socio urbana a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina nosotros venimos también Presidenta a plantear un presupuesto que pasó nada más y nada menos que en 4 años en ciencia y tecnología del 0,22% del producto al 0,34% del producto y ese es el resultado también de la tarea que nosotros realizamos en esta Cámara de Diputados con la ley de financiamiento plurianual de la ciencia y la tecnología lo digo porque lo dije la otra vez en un momento trascendente seguimos sin prestar atención a un hecho que para mí fue fundamental y creo que en algún momento esta Cámara lo tiene que valorar que es el enorme encuentro de todos los responsables de ciencia y tecnología que se produjo en la base Marambio en la Antártida Argentina con todo el sistema de ciencia y tecnología reunido venimos Presidenta a reivindicar un presupuesto que va a fortalecer el desarrollo industrial y otra herramienta que este Congreso también ayudó a consolidar que la economía del conocimiento venimos desde el más profundo federalismo a decir que vamos a pasar las partidas de transporte del interior de 6.000 millones en el año 2019 a 86.000 millones en el año 2023 como piso como piso como dice el dictamen del presupuesto en síntesis Presidenta y podría agregar agradezco su seña las tareas vinculadas al cumplimiento del Fondo Nacional para la Defensa la Equiparación Salarial de las Fuerzas Armadas y tantas otras cosas Presidenta nosotros venimos con orgullo a reivindicar este presupuesto un presupuesto que sabemos que es importante de donde venimos de la experiencia que tuvimos y también es importante para el año que se avecina que para nuestro espacio político es un espacio es un presupuesto que obviamente tiene una repercusión y un valor muy especial por eso Presidenta nosotros decimos que las convicciones obviamente son importantes y nosotros las seguiremos poniendo siempre sobre la mesa en ese juego dialéctico que tienen nuestras convicciones con la realidad concreta que todos los días nos toca enfrentar así que no me cabe la menor duda Presidenta que con muchos aciertos también no porque con muchos errores también nosotros vamos a tratar de que este presupuesto sea la hoja de ruta que permita reconstruir una esperanza en el pueblo argentino y que el 10 de diciembre en el año que viene otro compañero o compañera de nuestro espacio político siga gobernando los destinos de la patria muchísimas gracias bueno les pido a los diputados es una votación larga les pido que nos ordenemos les pido que se lo ven diputado no pide la palabra si en nombre del bloque de frente del PRO pedimos permiso para obtenernos no puse bueno déjenme abrir la votación termino diputado casareto se puede loguear se va a votar en general el dictamen de la comisión de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional para el ejercicio 2023 orden del día número 376 sírvanse de marcar su voto tiempo se va a votar Diputada Casellez, diputado Bárbaro. Diputada Casellez, diputado Bárbaro. Diputada Lasear, Orrego y Poggi, entiendo que están en el permiso de abstención pedido por el diputado Ritondo. Perfecto. Les voy a tomar el voto de manera verbal al diputado Héctor Bárbaro. Afirmativo. Afirmativo. La diputada María Graciela Casellez. Afirmativo, Presidenta. Afirmativo. Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 180 afirmativos, 22 negativos. 49 son las abstenciones. Resulta afirmativa. Quiero aprovechar y agradecer la presencia de todo el equipo económico que nos acompañó durante la jornada del señor Vicejefe de Gabinete y del señor Ministro de Economía, el doctor Sergio Massa. Vamos a iniciar la votación en particular con el título 1, capítulo 1. Se va a votar el artículo 1 del orden del día, sírvanse de marcar su voto a mano alzada. Resulta afirmativo. Artículo 2. Tiene la palabra el diputado José Luis Esper. Gracias, señora Presidenta. Atento que en el artículo 8 se autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros para ampliar créditos presupuestarios en la medida que cita financiamiento externo para gasto de capital. Y el artículo 9 dispone también de ampliar la posibilidad de que el Jefe de Gabinete amplíe créditos presupuestarios atendiendo la existencia de adicionales de recursos de afectación específica, etcétera. Mi propuesta, atento a estos dos artículos, es que el artículo 2 se le haga un agregado diciendo que todo aumento de los recursos de renta generales que están incluidos en esa estimación de recursos se asigne a la baja del déficit fiscal tal cual fue votado en el acuerdo con el Fondo Monetario y está en la página 118 del acuerdo con el Fondo. Tiene la palabra el diputado Carlos Geller. No vamos a aceptar la modificación, Presidenta. Se va a votar el artículo 2 del orden del día a mano alzada. Resulta afirmativo. Diputado Ritondo. Sí, diputado. Diputado Tortoriello, en uso de la palabra. Sí, señora Presidenta, abstención mi voto. Abstención. Se consignará su voto, señor diputado. Sí, sí, en la general. ¿Alguno más? Resulta afirmativo el artículo 2. Diputado, la próxima vez le pido más atención. No habiendo oradores, se van a votar los artículos del 3 al 5 del orden del día a mano alzada. Resulta afirmativo. Artículo 6, en uso de la palabra, el diputado Carlos Geller. Presidenta, a pedido de los bloques de la Unión Cívica Radical y de Evolución Radical, se agrega en el último párrafo de este artículo, luego de la palabra seguimiento y control. Ese sería el agregado que haríamos, de acuerdo a lo que hemos conversado, y sugiero que con ese agregado se ponga a votación. Se va a votar el artículo 6 del orden del día, con las modificaciones leídas por el miembro informado. Diputada Dolores Martínez, en uso de la palabra. Sí, Presidenta. El artículo 6, no es sólo la palabra control, son dos párrafos más al final. Si quiere lo leo. Diputado Geller. La Secretaría de Hacienda deberá publicar dicho informe en su sitio web y en formato abierto y reutilizable, según artículo 32 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Este informe deberá ser puesto a disposición hasta el quinto día, el siguiente de cada trimestre calendario. Impecable. Diputado Geller. No es lo que habíamos acordado. Yo tengo un texto que dice, a fin de proceder a una ordenada ejecución presupuestaria, al seguimiento y control de la evolución de las respectivas dotaciones, las jurisdicciones y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda la información correspondiente a la totalidad de las plantas y contratación de personal con la periodicidad que determine oportunamente el Jefe de Gabinete de Ministros. Ese es el texto que estaban proponiendo, se ponga a votación. Se va a votar el artículo 6, diputada Dolores Martínez, en uso de la palabra. Sí, Presidenta, para informar que el bloque de Juntos por el Cambio vota negativamente. Bueno, y le solicito votación nominal. El Interbloque Juntos por el Cambio, perdón. Les pido silencio. Un cuarto intermedio de un minuto en las bancas. Gracias. 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 Diputado Cacace, en uso de la palabra. Sí, leo nuevamente, Presidenta, la propuesta. Sería para incorporar allí en el último párrafo referido lo siguiente. A fin de proceder a una ordenada ejecución presupuestaria al seguimiento y control de la evolución de las respectivas dotaciones, las jurisdicciones y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda la información correspondiente a la totalidad de las plantas y contratación de personal. La Secretaría de Hacienda deberá publicar dicho informe en su sitio web y en formato abierto y reutilizable según artículo 32, ley 27.275 de acceso a la información pública. Este informe deberá ser puesto a disposición hasta el quinto día o el siguiente de cada trimestre calendario. Esa es la propuesta. Gracias, Presidenta. Diputado Geller. Aceptamos la propuesta de Gabalera, el diputado Gacase. Se va a votar el artículo 6 del orden del día con las modificaciones propuestas por el diputado Gacase y aceptadas por el diputado Geller, aprobado. No habiendo oradores, se van a votar los artículos 7 al 10 del orden del día a mano alzada, resulta afirmativo. Artículo 11, tiene la palabra el diputado Carlos Geller. Sí, Presidenta. Son modificaciones a la planilla NEXA 2, ya fueron giradas a las autoridades de presupuesto de los distintos bloques. En realidad son correcciones formales, algunas incorporaciones, adecuaciones de montos que fueron surgiendo desde el dictamen a la fecha por pedido de distintos diputados y diputadas, y estamos pidiendo que se apruebe esa planilla como sea modificada. Se va a votar el artículo 11 del orden del día con las modificaciones leídas por el miembro informante de la comisión. Resulta afirmativo. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 2 los artículos 12 al 17 del orden del día a mano alzada. Resulta afirmativos. Artículo 18, tiene la palabra el diputado Carlos Geller. Sí, Presidenta. A pedido también de los bloques de la Unión Cívica Radical y Evolución, se suprime la referencia al artículo 3º de la ley 25.152, quedando redactada de la siguiente manera, artículo 18, déjase sin efecto para el ejercicio de 2023 las previsiones contenidas en el artículo 2º de la ley 25.152 y sus modificaciones. Se va a votar el artículo 18 del orden del día con las modificaciones leídas por el miembro informante. Resultan afirmativas. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 3 los artículos 19 al 22 del orden del día a mano alzada, sírvanse a marcar su voto. Resultan afirmativos. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 4 los artículos 23 al 30 del orden del día. Resultan afirmativos. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 5 los artículos 31 al 34 del orden del día, sírvanse a marcar su voto. Resultan afirmativos. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 6 los artículos 35 y 36 del orden del día. Resultan afirmativos. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 7 los artículos 37 al 42 del orden del día. Resultan afirmativos. Artículo 43, tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Sí, hay una modificación en la planilla anexa de avales, simplemente hubo una repetición fácilmente visible de avales que están repetidos, se están eliminando para que quede solo una vez. Se va a votar el artículo 43 del orden del día con las modificaciones leídas por el miembro informante. Resultan afirmativos. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 7 los artículos 44 al 48 del orden del día. Resultan afirmativos. Artículo 49, tiene la palabra el diputado Pedro Galimberti. Gracias Presidenta, para incorporar al final del artículo una cláusula de transparencia y a fin de dar a publicidad algunas de las tareas que llevan adelante las empresas públicas y los fondos fiduciarios, incorporar el siguiente texto. Asimismo, tanto los informes como el avance del estado de ejecución presupuestaria de los mismos se encontrarán en formato público, actualizado de manera mensual y en las condiciones definidas en la ley 27.275, Derecho de Acceso a la Información Pública, accesible en formato físico y digital en la página web de Presupuesto Abierto elaborada por el Ministerio de Economía de la Nación. Diputado Geller. Sí, Presidenta, aceptamos la modificación propuesta. Se va a votar el capítulo octavo, el artículo 49 del orden del día, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante. Resulta afirmativo. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 9 los artículos 50 al 53 del orden del día. Resultan afirmativos. Para poder votar juntos estos artículos del capítulo 10, del 54 al 70, le damos primero la palabra al diputado de la espina que va a indicar el sentido del voto. Perdón, estamos en el 67, perdón, justo estaba dialogando con el diputado Ritondo. 54 al 70, usted quería referirse al 67 particularmente. Perfecto. En el artículo 67 proponemos votación nominal, nuestro interbloque va a votar de manera negativa esa delegación al Ejecutivo. Pedimos votación nominal. Entonces, si están de acuerdo, los reagrupamos. Del 54 al 66, a mano alzada y seguimos. Resultan afirmativos. De manera nominal, el artículo 67. Loguense, los que no están logueados. Los que no están logueados, los que no están logueados, los que no están logueados. Tiempo. Diputada Lianelo. Alonso, Alonso, Arjol, Bermejo, Bertoldi, Bertone, Bormioli, Brower, Bregman, Carrizo, Caselles, Natalia de la Sota. Contanza Alonso, Eduardo Otoñoli, Martínez. Diputado Otoñoli. ¿No le toma el voto? El bloque frente de izquierda y de trabajadores y el bloque partido obrero se abstienen los cuatro diputados. Voy a tomar el voto. Voy a tomar el voto a viva voz a la diputada Graciela Caselles. Afirmativo, Presidenta. Germán Martínez. Afirmativo. Se cierra la votación. Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 127 afirmativos, 115 negativos, cuatro son las abstenciones. Resulta afirmativa, vamos a votar ahora sí, del artículo 68 al 70 del capítulo 10, a mano alzada. Resultan afirmativos. Artículo 71, que se trata en conjunto con el 72, tiene la palabra el diputado Romero. Gracias, Presidenta. Queremos votación nominal para el artículo 71 y 72, para expresar el sentido del voto, vamos a rechazar ese artículo. Bueno. Se vota nominalmente, les pido que nos separen. Loguéense si alguno no está logueado. Tiempo. Se están votando juntos el artículo 71 y 72. Diputada Lianelo, diputada Alonso, diputado Amaya, diputado Álvarez, diputado Angelini, Arroyo, Abone, Azcárate, Bárbaro, Bertoldi, está distraída Bertoldi, Bertone, Bezana, Bowid. Caselle, es otra que está distraída. Diputado Agustín Domingo. Diputado Castellini, disculpe, no anda su computadora, es un error del equipo de acá. Diputado, diputado Esteves. Solicito autorización para abstención, Bloque Socialista. Abstención de la diputada Fein y el diputado Esteves. Hay muchos sin votar, les pido por favor que revisen los sistemas a la gente de informática, los voy a tomar a viva voz. Diputado Martín Berón Garay. Sí, Presidenta, voté varias veces pero no me ha registrado el voto, mi voto es negativo. Gracias, diputado. Diputada Mabel Caparrós. Afirmativo. Diputado Sergio Casas. Señor Presidente, voté varias veces, no tomo la máquina, mi voto es afirmativo. Diputada Graciela Caselles. Afirmativo. Ministro. Diputado Eduardo Fernández. Afirmativo. Diputado Julio Ferreira. Afirmativo. Diputado Sebastián García de Luca. Negativo, Presidenta. Diputada Susana Graciela Landrysini. Afirmativo. Diputado López Rodríguez Dante. Afirmativo, Presidenta. Diputada Silvia López Penato. No la escuché, diputada. Negativo. Diputada Macetani. Afirmativo. Diputado Monti. Negativo. Diputado Hernán Pérez Araujo. Afirmativo. Diputada Agustina Propato. Afirmativo. Diputado Cristian Ritondo. Negativo. Diputado Schiavoni. Mi voto es negativo, Presidente. Diputada Saracho. Afirmativo. Por Secretaría se cierra la votación. Por Secretaría se da la lectura del resultado de la votación. 126 afirmativos, 118 negativos. Dos son abstenciones. Resulta afirmativa. Les pido silencio, por favor. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 11, los artículos 73 al 80 del orden del día. Resultan, a mano alzada, resultan afirmativos. Se va a votar el artículo 81 del orden del día a mano alzada. Resulta, resulta afirmativo. Bueno, tiene la palabra el diputado Lisandro Nieri. Estamos en el capítulo 11 de los artículos 82 al 88 del orden del día. Pero para aclarar el sentido del voto, tiene primero la palabra el diputado Nieri. Sí, para aclarar el sentido del voto del artículo 82 del interbloque, por la abstención. Del interbloque de Juntos por el Cambio. Se va a votar, a mano alzada. Resulta afirmativa. Artículo 89. Tiene la palabra el diputado Agustín Domingo. Diputado Germán Martínez, en uso de la palabra. No, no lo tenía pedido. Nieri habló en el sentido del voto por todo el interbloque del 82 al 88. Vamos de vuelta entonces, porque no lo tenía marcado. Diputado Laspina, en uso de la palabra. Simplemente para aclarar el sentido negativo de nuestro voto, a los artículos 85, 87 y 87, digamos, ¿no? Y 89 ya se votó, ¿no? No. No. Ok, hay que pedir, en el artículo 89 vamos a pedir votación nominal, aprovecho para decirlo, pero aclara el sentido negativo. Vamos a hacer una cosa, vamos a reconsiderar el capítulo, porque está mal marcado acá. Del artículo 11. Capítulo 11, perdón. Sí, sí, una reconsideración. Vamos a votar a mano alzada la reconsideración. Resulta afirmativo. Del artículo 82 al 84, entiendo que no hay disidencias. Sí. A mano alzada podemos votarlo con la abstención ya indicada. Del 82 al 84, el 82 se obtienen. Diputado Laspina, en uso de la palabra. Gracias. Nos vamos a obtener en el artículo 82 y vamos a dejar consignado el sentido negativo de nuestro voto en el artículo 85, 87 y 87. En el artículo 89 vamos a pedir la votación nominal. Ok. Haber diputado Laspina, a ver si estamos de acuerdo. En el artículo 82, 85 y 87, el interbloque de Juntos por el Cambio se abstiene. Diputado Laspina, en uso de la palabra. Sí, 82, abstención. ¿Es bueno? 82 es abstención. 85 negativo. Ah, bueno. 87 negativo. 80 negativo. 80 negativo. Ahora, para que votemos. Afirmativo. Afirmativo. 84. Afirmativo. 86. Afirmativo. 88. Afirmativo. No. No, para. Sí, afirmativo. Afirmativo. Afirmativo, entonces. 87 negativo, 88 positivo. Entonces, en el artículo 82 se obtienen el interbloque de Juntos por el Cambio. En el artículo 83, 84, 86 y 88 es afirmativo el bloque de Juntos por el Cambio, el voto. Y en el artículo 85 y 87 es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Se va a votar a mano alzada del 82 al 88. Resulta afirmativo. Dios mío. Bueno. Vamos ahora sí. Artículo 89, el diputado Germán Martínez en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Respecto al texto del dictamen, nosotros el... El primer párrafo y el segundo párrafo lo queremos dejar como está. Y proponemos un cambio de allí en adelante. Que en el tercer párrafo dice lo siguiente. Dado el carácter de servicio público, tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior. Seguimos incorporando. Asimismo, se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires. Finalmente agregamos, para el caso de las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2022 no tengan deuda con Camesa y o con el mercado eléctrico mayorista, la Secretaría de Energía establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación. Tiene la palabra el diputado Carlos Geller. Se acepta la propuesta que hizo el diputado Martínez. Gracias, Gustavo Geller. El diputado Alaspina entiendo que pide la palabra en este artículo. Mantenemos la posición del diputado Alaspina, pedimos voto nominal y la votación va a ser negativa. El diputado Alaspina no había pedido, había pedido en la anterior, en el 89 nominal. Se ha modificado bastante el sentido del articulado. Vamos a pedir, en todo caso, unos breves minutos para poder acomodar la posición. ¿Cómo no, diputado? Gracias. 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 Diputado Laspina en uso de la palabra. Pedimos votación nominal, Presidenta. Como no, Diputado Laspina, les pido a todos los que se pararon a conversar que no se paren, porque otra vez hay que loguearse. Loguéense, Diputados, por favor. Diputada Banfilo Guese, por favor. Diputado Valderete, Diputada Calibá. Diputado Laspina. Diputado Laspina. Diputado Martínez puede volver a leer el artículo porque tengo una versión acá que es levemente diferente. Le pido, Diputada Tabela, Diputado Martínez en uso de la palabra. Sí, seguramente una cuestión de verbo en el último párrafo, la única diferencia establecerá, podrá establecer. Pero le digo, Diputado Laspina, el primero y segundo párrafo del artículo 89 sin modificaciones. Y ahí le leo de ahora en más. Dado el carácter... Diputado, ¿puedo leerlo entero? Sí, cómo no. Para que después no... Leo completo. Artículo 89. El Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y los municipios, como titulares del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica dejada jurisdicción, estableciéndose un periodo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley, a fin de que cada jurisdicción concedente determine un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico social anónima, CAMESA. La Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos, que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. De aquí en más empieza lo nuevo. Dado el carácter de servicio público, tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior. Asimismo, se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires. Para el caso de las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2022 no cuenten, no tengan deuda con cameza y o con el mercado eléctrico mayorista, la Secretaría de Energía establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación. Gracias. 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 Les pido que no se paren. El diputado Martínez está bien, estuvo todo el día sentado. Gracias. Gracias. Diputado Barriondo. Sí, le vamos a pedir permiso para abstenernos en este artículo, en nombre del Frente Pro. Entonces el diputado Ritón nos pide en nombre del PRO permiso para abstenerse ¿Algún otro diputado Romero? Presidenta el bloque de la Unión Cívica Radical vota de manera negativa este artículo Bueno, vamos a la votación nominal Diputado Gutiérrez Perdón, perdón, diputado Presidenta, es para solicitarle en nombre del bloque Córdoba Federal permiso de abstención Gracias Gracias, diputado Gutiérrez Empezamos con la votación del artículo 89 con las modificaciones propuestas por el diputado Martínez y aceptadas por el diputado Geller como miembro informante de la comisión Tiempo, voten por fa Gracias, diputado Martínez Gracias, diputado Martínez Deputado Martínez Diputado Cacase, diputada Carrizo. Diputado García De Luca. Diputado Monzó. Diputado Monzó. Diputado Ritondo había pedido permiso para abstenerse el Frente Pro. El diputado Wolf es del Frente Pro, quiere rectificar el voto. Votó negativo, se va a abstener. El diputado de Iglesias que es del Frente Pro también votó negativo y se va a abstener tal como lo indicó el diputado Ritondo. Bueno, le voy a tomar a viva voz. Silencio, por favor, diputados. El voto, diputado Cacase, negativo. Diputado García De Luca. Abstención, presidenta. Abstención. Diputada Lasiar. Abstención. Diputada Borrego. Diputado Borrego. Sí, abstención, presidenta. Diputado Poggi. Abstención. Abstención. Diputado Monzó. Abstención. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 129 afirmativos, 64 negativos, 56 son abstenciones. Resulta afirmativa. Diputado, les pido que se sienten. Bien, ahora sí, el diputado Nieri, vamos a tratar del capítulo 11, los artículos 90 al 94. Diputado López Gerita, y no sé si me está pidiendo la palabra o qué. Bueno, diputado Nieri, en uso de la palabra. Sí, presidenta. Para indicar el sentido del voto del UCR del artículo 90 solamente, es negativo. Perfecto, se va a votar a mano alzada con la aclaración del diputado Nieri del voto negativo del bloque UCR, a mano alzada los artículos 90 al 94 del capítulo 11. Bueno, no me dijo primero 90. Ya sé, digo, 90, solo el bloque de la UCR vota negativo. La coalición cívica también. A ver, vamos a hacer artículo 90, vamos a hacer votación nominal. Tiempo. Paula. 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 La coalición. Diputada Caletti, diputado Estrada. diputado Servi, diputada Campagnoli, diputado Ponce. ¿Diputado Azef? Quiero rectificar mi voto por positivo. ¿Está logueado, diputado? Sí, ya fue, está tomado el voto. Quiero rectificar de negativo a positivo el artículo 90, el diputado Azef, rectifica de negativo a positivo. Gracias, diputado. Le voy a tomar a viva voz el voto al diputado Chumpitas Gabriel. Chumpitas. Afirmativo. Diputado Demarchi, abstención. Diputado Iglesias, abstención. Diputado Lombardi, abstención. Diputado Milman, abstención. Diputada Marilú Quiroz, abstención. Diputado Wolf, abstención. Se cierra la votación. Rodri Pudí, Machado, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Abstención, por favor, si se puede tomar mi voto en ese sentido. Gracias. Ya se había cerrado la votación, diputada. Pero se consigna por auditoría. Diputada Virginia Cornejo. Se abstiene. Estaba cerrada la votación, diputada. Por Secretaría, se dará lectura del resultado de la votación. 184 afirmativos, 59 negativos, 6 son las abstenciones. Resulta afirmativo. Ahora sí, del artículo 91 al 94 del capítulo 11, vamos a votar a mano alzada. Resulta afirmativo. Diputado Rodríguez. Sé que todavía no ha puesto a votación el artículo 95, pero permítame recordarle lo que venimos planteando desde hace, y en un rato va a ser 22 días. El día 4 de octubre a las 7.51 de la mañana, al detectar que había en el proyecto de presupuesto un artículo que no era pertinente incluir, hemos venido planteándole al oficialismo y al Poder Ejecutivo que convenía retirar ese artículo 95. Básicamente porque, como usted sabe, Presidenta, es un artículo que pretende ser prorrogado hasta diciembre de 2023, pero que finalizó el 31 de diciembre de 2021 y genera, además de una confusión, una incorporación que desde nuestro punto de vista creemos que el Poder Ejecutivo y el presupuesto nacional no necesitan. Creo que es importante que una vez más, así como le hemos pedido en más de una oportunidad, consideren, reconsideren la posibilidad de que ese artículo salga del proyecto del presupuesto nacional. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Diputado Borussia. Perdón, Presidenta, creo que faltan votar algunos artículos, porque veníamos votando y no sé si llegamos al 94. ¿Ya se votó hasta el 94? Sí. Bien. En el mismo sentido... Estamos hablando del 95. Presidenta, desde el interbloque, juntos por el cambio, quiero mocionar al Presidente de la Comisión que se retire el artículo 95 en cuestión. En uso de la palabra, el Diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, Presidenta. Bueno, a la espera, en principio, de la respuesta a la propuesta que acaba de hacer nuestro Presidente del interbloque. No obstante lo cual, si esto no se diera, adelanto el voto negativo a la prórroga mencionada. No voy a abundar en definiciones respecto de las retenciones, porque me han escuchado y nos han escuchado muchas veces hablar como esto. El pésimo impuesto que es, la visión extractivista que se tiene y se trata de preservar en algunos casos. Nosotros, aclaro, no estamos para nada en contra de la regalía, nos parece una cuestión absolutamente necesaria, pero siempre es la patria productiva, como nosotros lo llamamos, la que paga los platos rotos. Algunos nos dicen, Presidenta, que es fácil, supuestamente fácil, solicitar obras, para solicitar cuestiones que hacen a la vida de las provincias y hablar a su vez de rebaja de retenciones. Yo no sé cómo harán aquellos otros países que hoy el Diputado Burjai le mencionaba, no hay un solo país de nuestros vecinos que aplique retenciones. ¿Cómo hace Brasil? Precisamente es como dijo una diputada acá y como siempre nosotros decimos, es sacándole el pie de encima a este sector cómo vamos a tener mejores resultados. Por eso, Presidenta, nosotros desde ya vamos a rechazar totalmente este artículo. No se está votando el artículo, Diputado. Adelanto el voto, Presidenta. Diputado Luciano Laspina, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Nuestro interbloque ya, ya se ha expresado el Diputado Burjai, le está absolutamente en contra de delegarle al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar las retenciones en momentos en los cuales la presión impositiva que sufre el campo es récord. Y por tanto, creo que este Congreso perdió la oportunidad de tener una discusión racional respecto a esta cuestión de poder replantear retenciones que son absurdas en el caso particular de las economías regionales y poder clarificar la situación de algunos aumentos que han ocurrido en el último año, en particular en el caso de las retenciones a la soja. Nuestra posición es que, y esto quiero dejar sentada, lo que hoy estamos discutiendo es justamente la delegación para modificar las retenciones a las cuales, digamos, a esa delegación nos oponemos rotundamente porque creemos que no están dadas las condiciones para la delegación y que tampoco el sector agropecuario merece seguir sufriendo una mayor presión impositiva a través de las retenciones. Por eso nuestro sentido, nuestro voto va a ser negativo y pedimos votación nominal. Muchas gracias. Diputado Heller. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Sí, Presidenta, independientemente de la palabra final que va a tener el miembro informante, Presidenta de la Comisión de Presupuestos, hay algo que me llama la atención que nosotros no lo podemos estar valorizando en este momento, porque el artículo 755 del Código de Enero, general, los que trabajan en este tema saben que no es una norma tributaria, tampoco es una ley delegante en los términos del artículo 76 y la transitoria octava de nuestra Constitución. Y tampoco es casual, Presidenta, que hay un fallo propulsora siderúrgica, fallos 315-1820. La Corte mantuvo en aquel momento la validez constitucional de la resolución que dispuso un derecho de exportación y lo hizo con un fundamento, por considerar que ejecutar una política legislativa determinada implica también el poder dictar normas adaptadas a circunstancias que son cambiantes y sobre todo en una materia que por hallarse sujeta a variaciones, como es el caso, se estimó prudente dejar librada al arbitrio del Poder Ejecutivo en vez de someterla a dilaciones propias del trámite parlamentario. Esto lo quiero decir porque, en definitiva, es la propia jurisprudencia de la Corte la que sugiere que la particularidad, la singularidad, Presidenta, de la materia aduanera la condujo al reconocimiento constitucional, en muchos casos, de normas aduaneras que autorizan al Poder Ejecutivo a disponer gravámenes o a desgrabar, según la conveniencia, siempre que fuera a efecto de perseguir determinados objetivos que se plantee la legislación. Así que, con esa idea que nosotros queremos llegar a la decisión como bloque que va a anunciar el Presidente de nuestra Comisión de Presupuestos. Diputado López, en uso de la palabra. Ya lo tengo anotado, Diputado Berusha. Presidenta, por supuesto vamos a votar en contra del artículo de las retenciones, pero estamos en una votación muy pareja, para que lo tenga claro todo el recinto, y hay algunos diputados que estuvieron en la votación en general que ahora están ausentes de la oposición. Así que yo le ruego que vuelvan esos diputados y que lo tengamos presentes en este momento. Le ruego que vuelvan porque podemos ganar ese artículo, Presidenta. Gracias, Diputado López. Diputado Berushaile. Gracias, Presidenta. Solamente... A ver, quiero recordarles, les pido silencio. Estamos votando una propuesta que hizo el Diputado Rodríguez. Entonces, las mociones no se ponen en consideración y se fundamentan. Le pido 30 segundos, Diputado Berushaile. Eso, gracias. Presidenta, creo que hay un error de concepto en lo que ha dicho el Diputado Preopinante. El artículo 755 del Código Aduanero, si uno tiene en cuenta el fallo de la Corte Suprema, en el caso Camaronera Patagónica, es muy claro cuando habla que los derechos de exportación e importación son tributos. Y que por la Constitución Nacional, en el artículo 76, inciso primero, son competencia de este Congreso de la Nación. Y este Congreso de la Nación no ha delegado facultades en el Poder Ejecutivo para fijar aranceles de importación y exportación. Por lo tanto, a los dichos del Diputado Preopinante, quiero decir que no se ajusta a fallos que obstan en la Corte Suprema. Y que hay fallos en primera instancia hoy, que ante la falta de delegación de facultades, tanto en Córdoba como en el juzgado de Junín, hay fallos de primera instancia que hablan de la inconstitucionalidad de la vigencia de la norma. Por lo tanto, quiero dejar bien claro el sentido de la situación de los derechos de exportación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Grullay. Le en uso de la palabra un minuto el Diputado Cacaste. Gracias, Presidente. También brevemente para ratificar que es facultad de este Congreso de acuerdo al artículo 75, inciso 1 de la Constitución Nacional, el de establecer los derechos de importación y de exportación. Es decir, esa es una competencia que tiene nuestro Parlamento de establecer este tributo y no de delegarlo en el Poder Ejecutivo. Es además, debemos aclarar, es además la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la de que la delegación que se hizo en el artículo 755 del Código Aduanero es una delegación que no tiene plazo ni tiene establecidas las bases sobre las que se ejerce esa delegación. Gracias, Diputado. Y en consecuencia de eso es que el año pasado ya lo rechazamos advirtiendo que es inconstitucional. Gracias, Diputado. El Diputado Esper, un minuto, era el único que estaba anotado en realidad, en pedido de labor. Gracias. Le recuerdo, Diputado Esper, que estamos votando, lo cual... Sí, sí, sí. Gracias, señora Presidenta. El inciso 1 del artículo 75 de la Constitución dice claramente que los derechos de exportación los fija el Congreso. El Congreso hace décadas, por no decir un siglo prácticamente, que ha dejado de fijar los derechos de exportación. Por no decirle nunca. El Congreso debería fijar los derechos de exportación e importación. Es una delegación impropia a la que estamos asistiendo desde hace tiempo, y esa delegación caducó a fines del año 2021. No podemos, a través de un inciso, pero de un artículo de la ley de presupuesto, volver a delegar una facultad absolutamente impropia. Este artículo, por eso pedía el uso de la palabra y votación nominal, debe ser retirado de este presupuesto. Gracias, señora Presidenta. Diputado Laspina, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Coincido con lo que plantea el diputado Esper respecto a la... Nosotros vamos a votar negativa la delegación. Sí quiero dejar sentada como posición, yo diría, doctrinaria, que lo que estamos votando en este artículo es la delegación de facultades para mover las retenciones. No hay en este artículo una discusión respecto al nivel de las retenciones que fueron fijadas en función de otras normas, otras delegaciones previas, y por tanto no comparto algunos de los conceptos que se han dicho acá respecto a la inconstitucionalidad del nivel de las retenciones. Nos debemos como Parlamento una discusión desde ya, y podemos darla cuando se quiera, pero lo que estamos votando hoy es la facultad para modificar las retenciones, que es lo que no queremos que tenga el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora sí, el diputado Rodríguez hizo una moción, el diputado Heller en uso de la palabra. Sí, Presidenta, el artículo 95 lo propuso nuestro bloque, y efectivamente vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo, desde luego no compartiendo algunas de las cosas que se han dicho a partir de que nosotros, como dijo el Presidente de nuestro bloque, entendemos que el Poder Ejecutivo cuenta con esas facultades para establecer derecho de exportación por la facultad oportunamente delegada. Pero en este caso lo que estamos haciendo es retirarlo directamente, decir que no corresponde otra cosa que sacarlo de la consideración. El resto del tema se dilucidará donde corresponda. Nuestra opinión es que, insisto, el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad para establecer esos derechos porque oportunamente se le delegó la misma. Eso es lo que quería decir, Presidenta, así que queda retenido. Se va a votar a mano alzada el retiro del artículo. Resulta afirmativo. Se retira. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 11, los artículos 96 al 99 del orden del día. Minuto. A ver, diputado de la espina, usted quería hablar en este bloque. Pedimos votación nominal del artículo 97 de Impuestos Internos. Diputado Cacace. Bueno, entonces, artículo 96 a mano alzada. Artículo 98, resulta afirmativo, perdón. Artículo 98 a mano alzada, resulta afirmativo. Artículo 99 a mano alzada, resulta afirmativo. De este capítulo, entonces, vamos a votar de manera nominal el artículo 97. Diputado Tetás. No está logueado. Ahora sí. Diputada Natalia de la Sota. Gracias. Los diputados que están parados, intuyo que no votan. Gracias. 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 Les voy a tomar a viva voz, diputada Cep. En este artículo yo me voy a abstener. Gracias, diputada Bregman. Abstención, los cuatro diputados de los dos bloques. Diputado Frigerio, Federico. Se abstiene. Diputado Romero, Jorge. Afirmativo. Diputado Estefani, Héctor. Abstención. Diputado Lucio Yapor. Afirmativo. Diputado Hugo Yasky. Afirmativo. Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 124 afirmativos, 111 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativa. Artículo 100. Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Debido a la naturaleza de los mismos, voy a pedir, dado que son concordantes entre sí, que se pongan a consideración en conjunto 100, 101 y 102. Si hay asentimiento, resulta afirmativo. En el uso de la palabra, el diputado Víctor Romero. Sí, Presidenta, voy a pedir que los artículos 100, 101 y 102 se vote de manera conjunta y nominal. Estamos tratándolos de manera conjunta. Y le agregó nominal, tal como diputado Negri, en uso de la palabra. No, Presidenta, para una aclaración. No se puede, puede tratarlo, no se puede votar en forma conjunta, porque el 101 tiene asignación específica y requiere 129, la mayoría absoluta, es una mayoría grabada. Diputado Martínez. Gracias. Además, ¿qué sería el caso del artículo 102, el que hizo mención el diputado, pero opinante, es un hecho menor? Ahí lo que estamos fijando es una finalidad de lo recaudado, que distinto a una asignación específica donde uno detrae de la masa coparticipable recursos. Diputada del Pla. Gracias, señora Presidenta. Yo había pedido anotarme en este artículo porque vamos a hacer una propuesta de modificación del artículo en la redacción en función de las intervenciones que ya hemos tenido, fundamentando que, por supuesto, estamos a favor de que paguen ganancias los jueces y los funcionarios sin carrera judicial, pero que queden excluidos de este artículo los empleados y los funcionarios de la carrera judicial. Por eso vamos a proponer que la redacción en el segundo párrafo del inciso A quede en la primera oración de la siguiente manera. En el caso de los magistrados y funcionarios sin carrera judicial del Poder Judicial de la Nación y así el resto del párrafo. En caso contrario de no aceptarse esta modificación, vamos a rechazar integralmente el artículo. Muchas gracias. Diputado Heller. No, no vamos a aceptar la modificación. Que se ponga a votación, Presidenta. Diputada Camaño. No, Presidenta, iba a explicar por qué es inconveniente la propuesta que hace la diputada del PLA, pero habida cuenta que el miembro informante ya lo rechazó, creo que es ocioso que lo plantee. ¿Algún otro diputado de Esper? Yo solicito la votación nominal y el uso de la palabra por el artículo 100. Me parece un tema de fondo extremadamente delicado. Está hablando por el artículo 100. Sí. No, bueno, pero yo estoy en desacuerdo con la votación conjunta 100, 101 y 102, creo que se dijo, ¿no? No, dijimos tratarlo, diputado, de manera conjunta. ¿Puedo hacer uso de la palabra sobre el artículo 100? Estamos votando, diputado. Bueno, yo solicité en labor parlamentaria votación nominal del artículo 100 y el uso de la palabra. Sí. ¿Sí o no? Sí, lo solicitó para adelantar el sentido de su voto, pero no se debate. Mientras se está votando, no se debate. Lo tendría que haber planteado en el tiempo. No, yo lo planteé, perdón, Presidenta. Sí, pero, diputado... Yo lo planteé cuando había que plantearlo en labor. Diputado. Me anoté debidamente. No tengo ningún problema. Que usted no me dé el uso de la palabra, no hay problema. Bueno, diputado, si lo dimos durante toda la sesión. Cuando se vota, no hay uso de la palabra. Ahora, el diputado Agustín Domingo en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Es para proponer una modificación... No necesita, abogados de Marchi, el diputado de Esper, me parece. Sí, decía, para proponer una modificación al artículo 100, la modificación es en el sentido de unificar los dos párrafos del inciso A para que el requisito de que todos los conceptos que integran sus remuneraciones alcancen no solamente a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, sino también a los funcionarios del resto de los poderes. Les leo cómo quedaría el inciso A modificado. A, del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos selectivos de los poderes ejecutivos y legislativos, coma, y de los cargos de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación y de las provincias, independientemente de la fecha de su nombramiento, por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, coma, excepto que por su naturaleza corresponda a su deducción de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. A ver, el diputado de Marchi, me viene a decir que el diputado Esper pidió la palabra en labor, y es cierto, pero todos hablaron del tema en el momento del debate, lo que el diputado Domingo está haciendo y por eso está hablando, es pidiendo modificaciones. En uso de la palabra el diputado Carlos Heller. No vamos a aceptar modificaciones, Presidenta. Diputado López. Presidenta, más allá de que van a ser dos votaciones separadas, obviamente el 101 y el 102, insistimos en que el artículo 102 se tiene que votar con mayoría absoluta el total de los miembros de la Cámara, porque el impuesto a las ganancias es una contribución directa del artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución Nacional. Se establece por tiempo determinado, solo el Congreso Nacional es proporcional, como se establece, solo el Congreso Nacional la puede hacer, y lo que no tenga asignación específica es coparticipable. Con lo cual, la regla general del impuesto a las ganancias es que es coparticipable. Si vamos a detraer masa coparticipable para una asignación específica, necesita 129, como dice el inciso 3 del 75 de la Constitución Nacional. Entonces, no hay otra mayoría que ustedes puedan utilizar para la votación del 102 que la de 129 votos. Por supuesto, la incorporación está en otro artículo que ustedes lo votarán con mayoría simple, pero la asignación específica me parece que además tampoco le sirve demasiado. Diputado Martínez. Me parece que lo mejor es leerlo. Artículo 102. Las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba luego de la distribución de recursos coparticipables y de los esquemas específicos para la distribución de lo mismo, o sea, una vez que se garantizó la coparticipación, en concepto de... Ahí está. Es sobre el remanente que le toca al tesoro. ¿Me entendés? No tiene nada que ver con la masa coparticipable. Se cumple con las provincias sobre lo que queda, 55, 44, 1, sobre el 44, allí es donde se aplica esto. Diputada Los Penatos. Lo único que pasa cuando no se entra en razones es que dan más argumentos para declarar la inconstitucionalidad, pero más allá de eso, le voy a decir que el diputado Esper tiene derecho a hablar porque lo habilita el artículo 158 del reglamento que permite que en la discusión en particular, uso de las palabras, en las términos, en la discusión en particular, cada diputado podrá hacer uso de la palabra dos veces, cada una de ellas por 5 minutos y continúa el artículo. Así que tiene derecho a hablar y quería decir esto porque creo que se le ha cercenado recién. Gracias, diputada Los Penatos. Estábamos tratando una moción, no estábamos hablando tema libre y vuelvo a repetir, no creo que el diputado Esper necesite una corporación judicial que lo defienda. Artículo 100, vamos a votar. Diputada Penaca. Presidenta, simplemente para pedirle que pasemos a votar. Si no se sienta, no está hablando en el recinto, siéntese. Diputado Esper, haga uso de la palabra a la Corporación Judicial de Junto por el Cambio, le da el uso de la palabra y después se le descontaremos a ellos. Discúlpeme, señora Presidenta, ninguna corporación de ningún tipo, en labor parlamentaria, le pedí el uso de la palabra, pedí votación nominal, me inscribieron debidamente, no sé por qué razón usted no me dio el uso de la palabra en el momento... Porque yo se la di, usted me la pidió para pedir la votación nominal, ya lo hizo. Bueno, mire, es muy breve, es muy breve y puedo argumentar muy bien mi voto. Pido votación nominal por el artículo número 100 y voy a hacer uso de la palabra tal cual usted gentilmente en labor parlamentaria me lo dio y ahora me lo negaba. Gracias, diputada Los Penatos, por supuesto. No hay ninguna corporación acá. Simplemente quiero aclarar lo siguiente sobre el artículo 100. La Constitución Argentina, nuestra ley fundamental, tiene adentro un conflicto. Artículo 16, todos somos iguales ante la ley, versus los artículos 110 y 120 que dicen que las remuneraciones de jueces y fiscales de la Nación son intangibles. Este es un conflicto que la única manera de resolverlo de manera sustantiva es reformando la Constitución. Mientras no lo resolvamos de esa manera, vamos a tener un conflicto. Hubo un principio de solución que tiene su litigio a fines del 2016 cuando se sancionó una ley con vigencia a partir del 2017 por la cual los jueces y fiscales que ingresaran al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal o que ascendieran en sus cargos no pagaban, empezaban a pagar ganancias. Ahora esto creaba un conflicto con los jueces y fiscales previos al año 2016 y ese conflicto ahora con esta ley se agrava todavía. Mi propuesta de reforma del artículo 100 es agregarle tres líneas para salvar el conflicto en el cual se está metiendo este Congreso nuevamente al querer agravar con ganancias a los jueces y fiscales que no fueron incorporados con la ley de fines del 2016. El agregado son tres renglones, señora Presidenta. Que se compense a los jueces y magistrados y fiscales que son los únicos que están exentos de ganancias, o sea, de intangibilidad. No los miembros, no el resto de los miembros del Poder Judicial. La Constitución es muy clara. Cambiemos la Constitución si no nos gusta. Pero la Constitución habla solamente de la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados, o sea, de jueces y de fiscales. Estamos hablando de muy poco dinero, pero estamos hablando de evitar una mayor litigiosidad nada más, compensemos por la detracción que significa agravar con impuesto las ganancias, tal cual establece el artículo 100, y se acabó. Solucionamos el problema para los nuevos jueces y fiscales del año 2017 y hacia atrás también. Diputado, entiendo que es una propuesta de modificación. Compensar, repito, la modificación es agregar tres renglones al artículo que está redactado, tal cual lo ha redactado el oficialismo, es compensar a magistrados y a fiscales por la detracción que significa el impuesto a las ganancias. Y evitamos el conflicto de artículo 16, artículo 110 y 120 de la Constitución Nacional. Gracias, señora Presidenta. Diputado Itaí Hackman, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, solamente para aclarar una visión distinta sobre el punto este de la intangibilidad. Nosotros no estamos legislando ni modificando la remuneración de jueces, funcionarios del Poder Judicial. Estamos legislando, si corresponde o no, un tributo. Del mismo modo que, por ejemplo, hace un par de años, este Congreso modificó las alícuotas de retención del aporte jubilatorio, lo cual tampoco afectó y nadie lo cuestionó, porque efectivamente no modificaban las remuneraciones, sí, por supuesto, el salario final de bolsillo, porque de la misma manera que cualquier aporte que un trabajador, cualquier persona tiene que realizar, le cambia el salario neto, pero pagar el impuesto a las ganancias, en este caso, no modifica las remuneraciones y, por lo tanto, la intangibilidad que está prevista en el artículo de la Constitución, para que, por supuesto, por ejemplo, no pueda el Congreso de la Nación votar una ley que diga, bájese los sueldos de los jueces en un 30%, o que el Congreso no pueda arbitrarmente modificar las remuneraciones, por supuesto, que es un artículo que tiene como objetivo garantizar la independencia del Poder Judicial. Es imposible, desde nuestro punto de vista, argumentar que pagar un tributo que ya pagan otros miembros del Poder Judicial, si uno usara el argumento de plantear que esto vulnera la independencia del Poder Judicial, debería plantear que los jueces que pagan el impuesto a las ganancias no son independientes porque ya lo pagan. Entonces, en ningún caso, en otro punto de vista, tributar el impuesto a las ganancias vulnera la independencia del Poder Judicial por la vía de la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones. Quería aclarar ese punto y, de paso, también aclarar que no estamos creando un impuesto ni modificándolo, por eso no se requiere tampoco la mayoría especial y que, efectivamente, el artículo 75 de la Constitución establece mayorías especiales cuando el Congreso va a hacer una afectación específica de un recurso coparticipable y, de paso, aclarar también que no es el caso del artículo 102 porque solamente se refiere respecto a lo que le queda al Tesoro Nacional luego de coparticipar el impuesto. Aclarar esto simplemente, Presidenta. Gracias. Yo lo dije cuando me tocó el turno de hablar en el debate pero, como se abrió la discusión, no hay nada peor que contadores y economistas hablando de derecho constitucional, señora Presidenta. Nosotros no estamos acá hablando de compensaciones ni estamos hablando de ver cómo desenganchamos a los empleados judiciales del salario, del enganche que tienen con el salario de los magistrados. Poco y chiquito favor que estaríamos haciendo a los empleados judiciales si dejáramos este precedente de desenganche. En cuanto al planteo que se hace respecto a que la Constitución tiene contradicción, mire, no, señora Presidenta, no tiene ninguna contradicción. El artículo 100 lo que pretende es que los jueces, que el Poder Judicial tenga independencia. Eso es lo que pretende. Que los jueces no sean, bajo ningún punto de vista, condicionados por parte de aquellos que tenemos la potestad, porque la Constitución así lo determina, de establecer algún tipo de imposición. Por eso el artículo 110, que viene del 1853, o sea, cuando nos constituimos como Nación, dice claramente que no podrá ser disminuida en manera alguna, en manera alguna, dice. Y es a los efectos de que el Poder Judicial pueda juzgar con independencia, que no tenga dependencia ni del Poder Ejecutivo, ni de nosotros, el Poder Legislativo. Este es el principio que pretende, señora Presidenta, al 110. Y no es un tema menor, no es un tema de una tablita de Excel donde ponemos un numerito de un lado y otro numerito del otro. En el año 2016 lo que encontramos es la solución para buscar esa equiparación. Y la solución, señora Presidenta, para no vulnerar el 110, es precisamente la ley que nos rige, la ley que establece que los nuevos funcionarios y los nuevos jueces, fundamentalmente los nuevos jueces, pagan ganancias. Entonces no digamos cosas que no son, porque además por aquí hay alguna otra propuesta que dice, y deja entrever, y como lo escuché públicamente, también lo quiero aclarar, nosotros pagamos ganancias, no necesitamos ponernos en esta reforma que vamos a hacer. Porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo paga ganancias. Quienes no pagan ganancias, porque debemos ser cuidadosos con el orden constitucional, son esa cantidad de jueces que no fueron elegidos y que no están desde el momento en que se generó el tributo. Eso es lo que no paga ganancias. Entonces la verdad es que el oficialismo introdujo un tema de conflicto absolutamente innecesario en el presupuesto. Y por esa misma razón es que nosotros vamos a votar de manera contraria y le hago una moción concreta, señora Presidenta, de que ponga a votación el proyecto. Gracias, diputada. La diputada Marcela Campagnoli en uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. No, era simplemente para aclarar que el problema que tiene este artículo, más allá de todo lo que menciona la diputada Camaño, que tiene razón, el mayor problema que tiene este artículo es que viola el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, que destaca que en el presupuesto no se pueden incorporar leyes permanentes, ni que modifiquen leyes, ni que creen o modifiquen tributos. Solamente para eso, decir que este artículo viola la Ley de Administración Financiera en su artículo 20. Por eso es que no lo podemos votar, señora Presidenta. Gracias, diputada Campagnoli. Diputado Moró, en uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, es una especie de reproducción de lo que ya se dijo en la etapa de la discusión en general. Yo no soy economista ni contador, pero supongo que la diputada preopinante no me negará el derecho por esa condición y no ser abogado ni constitucionalista de opinar en este debate. No son condiciones que son necesarias para poder discutir cuestiones de esta naturaleza. Todos los diputados están en igualdad de condiciones para hacerlo, desde un trabajador ferroviario hasta un profesor de derecho constitucional, señora diputada. Hecha esta aclaración, quiero decir, en primer lugar, que efectivamente la Constitución, como lo señaló el diputado Esper, bueno, como lo dice el texto del 110, dice, y recibirán por sus servicios, estamos refiriéndonos a jueces y magistrados, una compensación que determinará la ley. En 1996 el Congreso sancionó la ley 24.631, que incluía a legisladores y magistrados en el impuesto a las ganancias, la ley, tal como dice la Constitución, la ley. Pero, ¿qué sucedió? Por una acordada, la número 20 de la Corte de aquel entonces, de la llamada mayoría automática, el Poder Judicial se autoimpuso que estaba excluido del impuesto a las ganancias, por una acordada. Y la Constitución no dice, por ley acordada, decreto de necesidad y urgencia, decreto simple, dice por ley. Y en aquel momento, la Corte violentó la Constitución, porque por una acordada que no tiene jerarquía de ley, determinó que estaban excluidos del impuesto a las ganancias. Después vino una discusión posterior, que es la ley que habilitó que los jueces que ingresaban, los funcionarios que ingresaban a partir del año 2016 o 2017, tenían que tributar. Entonces, pregunto, ¿esa ley que dice que tenían que tributar los que son designados del 2017 en adelante, ¿está violentando la independencia del Poder Judicial? O sea, que hay jueces que tienen violentada su independencia y hay jueces que no tienen violentada la independencia. Es un argumento absolutamente contradictorio. Además, es una vergüenza, señor Presidente, vergonzoso. Señora Presidenta, perdón, porque si no voy a tener una respuesta como la que tuvo un diputado libertario. Señora Presidenta, es vergonzoso que se esté discutiendo si la independencia y la honestidad de los jueces se puede tasar. No es tasable. Por eso la ley dice claramente que las leyes son las que determinan estas remuneraciones. Entonces, me parece, digo esto porque además no es una discusión de ahora. Es más, señor Presidente, lo dije en el debate en general y termino con esto. Con anterioridad se discutieron estas cuestiones. En el año 89, por ejemplo, se discutió con la ley de emergencia, primero de septiembre del 89, apenas asumía el gobierno, nosotros lo habíamos entregado por anticipado, digo nosotros, me refiero a la militancia anterior en esa etapa de la política argentina. Esa ley de emergencia estableció en el artículo 45 estas cuestiones vinculadas al desenganche. Yo estoy de acuerdo que sería injusto desengancharlos, pero quiero recordar que en este recinto se votó el desenganche del personal legislativo, de quienes trabajan con nosotros, con nosotros. y algunos de los que estamos acá, y no quiero hacer nombres, porque me parecería, algunos de los que estamos acá votaron a favor de la ley del desenganche votando esa ley de emergencia, ley de emergencia que le recomendaba al Poder Judicial hacer lo mismo. Y hay diputadas que estaban acá en ese recinto en el año 89 que votaron la ley de emergencia que desenganchó a los trabajadores del Poder Legislativo del sueldo de los legisladores. Entonces no es una cuestión solamente de carácter genérico, la historia es una historia donde hay que mantener coherencia. Hay que mantener coherencia. Todos nosotros tenemos que mantener coherencia, porque en ese año se votó acá en el recinto el desenganche de los trabajadores legislativos con los que trabajamos todos los días. Así que quiero dejar sentado esto, señora Presidenta, quiero dejar sentado claramente, que no podemos seguir discutiendo si se va a tasar la honestidad y la independencia de los jueces. Hay que votar esto porque es justo, porque hace a la equidad tributaria y porque como dije hoy, no podemos ser débiles frente a los fuertes. Gracias, Presidenta. Diputado Heller, en uso de la palabra. Sí, señora Presidenta. Mire, en primer lugar, yo no soy ni abogado ni contador, pero soy diputado y me siento con pleno derecho... ¿Profesor de boli? También puede. También puede. Como diputado, no como profesor. Sí, bien. Bien, para no hacerlo extenso, voy a pedir que tomemos en cuenta la intervención del diputado Taylade, que hoy expresa referencia a las expresiones de dos miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia al referirse a esta cuestión. Y estoy hablando del doctor Rosati como conjuez en una causa donde votó en disidencia y del doctor Rosencrantz, que en la audiencia pública en el Senado dijo, yo estoy dispuesto a pagar impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. que quiero introducir un concepto, entiendo desde el sentido común, para evitar algunas pontificaciones de algunas cosas que nos dejan algunos afuera de poder opinar. Resulta que los jueces constituidos en una Cámara votan distinto, votan distinto una misma cosa, interpretan diferente, por lo tanto, no vengamos con esto es así, sagrado, no se puede opinar, no se puede tocar, ¿dónde sale eso? Sobre una misma cuestión, o hay jueces que violan la ley cuando votan en disidencia alrededor de una misma cuestión. ¿Por qué las cámaras tienen una cantidad de miembros? 3, 5, 7, 9. ¿Y por qué hay votaciones que se definen 5 a 4? 4, ¿cuáles son los que respetan la ley y cuáles son los que no la respetan? ¿Cuáles son los que creen la Constitución y cuáles no? Esto da derecho a interpretación, así que no pontifiquemos. ¿Tenemos un debate? Vale. ¿Ese debate permite posiciones diferentes? Vale. Pero que nadie se arrogue la potestad de la palabra que no se puede discutir. Es un tema en discusión, es un tema en discusión. Aceptémoslo así y estamos en esa cuestión. Dicho eso, quiero también reiterar... Diputado, silencio, por favor. Quiero reiterar por qué entendemos que el artículo 102 no requiere mayoría especial. El impuesto a las ganancias se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las provincias. Eso es lo que establece la ley. La distribución primaria de recursos coparticipables es 42,34 en forma automática a la Nación. De este porcentaje se asigna un 0,70 para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla Atlántico Sur, 1,40 hacia Autónoma de Buenos Aires, quedando disponible un 40,24 para el Tesoro. Esa es la parte que nosotros estamos proponiendo en el artículo 102, que se distribuya un 70% para fortalecer el programa de becas y el otro 30% para fortalecer los sistemas de seguridad y en particular en Rosario. No hay acá ninguna creación de ningún impuesto ni el impuesto de ninguna alícota y por lo tanto no requiere ningún tipo de mayoría especial. Por lo tanto, y dicho eso, voy a proponer que se vote, señora Presidenta, con estas condiciones sin ninguna modificaciones de las que se han propuesto. Muy bien, Carlos. Diputado de Ritondo, en uso de la palabra. Solo para ratificar la mayoría que se necesita expresada por los diputados Juan López y después ratificado por Silvia López Nato. Gracias. Estamos votando el artículo 100, diputado de Ritondo. ¿Sí? Les pido que se loguen. No, porque se trataban ustedes, se votaban nominalmente. El artículo 100 se va a votar de manera nominal. Les pido, por favor, que se loguen y voten. Tiempo. Sí, diputado Azef. Gracias, señora Presidenta. Perdón. Estamos votando, diputado. Perdón. Quiero expresar el sentido, además de todo lo dicho. Después, diputado, terminemos de votar. No, el sentido del voto. Terminemos de votar y le doy la palabra. Estamos votando ahora. Voté por el sistema y después, cuando terminamos, le doy la palabra. Gracias. 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 Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Del Caño, Vilca, Breckman y del Pla votan afirmativo. Ya rectificaron otros diputados. Recién rectificaron, usted no, Negri. Otros diputados rectificaron en el sentido de su voto. Ya sé que no se hace, por eso pedimos la reconsideración. Por Secretaría se dará resultado de la votación. 121 afirmativos, 129 negativos, 0 abstenciones. Habiendo resultado negativo en la votación, queda rechazado el artículo 101 del orden del día. Entiendo, se va a votar el retiro del artículo 102 del orden del día, a mano alzada por signos. Resulta afirmativa, queda retirado el artículo 102. No habiendo oradores, se va a votar el artículo 103 del orden del día, a mano alzada. 103. Resulta afirmativa. ¿De cuál, del artículo 103? No teníamos pedido de oradores y ya se votó, diputado López. Diputado López, ya se votó, prefiero que hablen en el 104. El artículo 104 tiene la palabra el diputado Laspina. Sí. Estaba anotado. Nosotros, además de pedir votación nominal, obviamente nuestro voto va a ser negativo en este impuesto que crea una exención particular para el gremio de los camioneros que multiplica por cuatro lo que ya tienen, que tiene un costo fiscal de más de 84 mil millones de pesos para los argentinos, y que por tanto nosotros creemos que es inconveniente en esta circunstancia de crisis generar tremendo privilegio para el sector de los camioneros. Gracias, diputado Laspina. Diputado López, un minuto porque no está anotado. Gracias, Presidenta. Está muy exigente con el momento del uso de la palabra. Respecto del 103 con las deducciones especiales de ganancia, sin ánimo de obturar ese debate, y eso que puede ser un logro para alguna de las personas que lo piden, tenemos un sistema tributario bastante... Voy a esperar. Estamos en una votación difícil. Continúe, diputado. Sí. Nada, el bloque de la coalición cívica votó en general negativo el presupuesto, lo que implica que todos los artículos que en particular se votaron a mano alzada, están votados negativos, salvo a una excepción que expresemos abiertamente. En el caso de este artículo, la mayor parte del bloque lo vota negativo, teníamos algunas dudas respecto a abstenciones, las hubiésemos preferido poder manifestar en una votación nominal, pero la votación ya terminó como usted me dijo. Respecto del 104, ya que estamos, y usted es tan amable, no lo vamos a votar, apoyamos la moción para que sea una votación nominal, porque efectivamente acá el que tiene poder de lobby, la igualdad, salvo el artículo 110 de la Constitución, la igualdad es parte de las cargas públicas, pero también de los impuestos, está en el artículo 16, un gremio, sea el que sea, sea el más esforzado o no, no puede tener un trato diferencial en un impuesto como el impuesto a las ganancias. Entonces, con base constitucional, tenemos que votar en contra del artículo 104 por el artículo 16 de la Constitución, Presidenta. Gracias, Diputado de la Espina. Diputado, estamos votando el artículo 104. Se va a votar de manera nominal el artículo 104 del orden del día. Sírvanse de marcar su voto. La Iglesia está en contra de la Constitución, como el Politico JPOC y she aprobado con Diputado Selva, diputado Romero, diputada Jutrovic. Selva, no le tomamos. Diputado Carro, se cierra la votación por Secretaría, se dará lectura del resultado. 129 afirmativos, 120 negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativa. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 11. Los artículos 105 al 114 del orden del día, sírvanse de marcar su voto a mano alzada, resulta afirmativo. Tiene la palabra el diputado Carlos Heller para el artículo 115 y 116. Sí, Presidenta, estos artículos los había sugerido yo y comenté cuando lo tratamos en la Comisión de Presupuestos que estaba referido a inquietudes que me habían llegado de diversas organizaciones PYME vinculadas al tema del descuento de facturas electrónicas a través de entidades que no pertenecen al sistema financiero institucionalizado. Pero vamos a pedir retirarlos porque hemos tenido pedidos desde incluso la Secretaría PYME y demás para que hagamos una revisión de esto con el ánimo de incorporar una norma más trabajada y en la que le daremos participación al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores y demás de manera de avanzar en una cosa bien estructurada que realmente resuelva de forma integral. Acá simplemente estábamos sacando un artículo, poniendo otro y vamos a aceptar esta sugerencia que se nos hace y vamos a retirar estos dos artículos. El 115 y el 116. Se va a votar a mano alzada el retiro de los artículos 115 y 116 del orden del día, resulta afirmativo, quedan retirados los artículos. No habiendo oradores, se va a votar el capítulo 11, el artículo 117 del orden del día, sírvanse, marcan su voto, resulta afirmativo. Para el artículo 118 tiene la palabra el diputado Víctor Romero. Muchas gracias, Presidenta. Este artículo incrementa los aportes de la obra social a los monotributistas y varias asociaciones de monotributistas, la Asociación Argentina de Contribuyentes, Mara Monotributo y otros tantos más, vienen reclamando desde hace bastante tiempo el pago obligatorio de estos conceptos en obra social, pero cuando van a las obras sociales son rechazadas sus prestaciones. Entonces se genera una situación de la obligación de pagar sin tener beneficio. Por tal motivo, y contemplando que este artículo, lejos de solucionar esas inequidades, incrementa el valor del monto de la obra social, por lo tanto, si antes teníamos una situación de desigualdad, sobre todo de los monotributistas, de los más pequeños, ahora con este aumento se complica mucho más. Lo que estamos pidiendo concretamente al Presidente de la Comisión, que se agregue al artículo 118 el siguiente texto, los aportes a lo que se refiere el inciso B, serán efectuados a opción del contribuyente. Darle la posibilidad al contribuyente que no esté, que pague y que no haya una obra social que lo acepte, que voluntariamente pueda no pagarlo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Para una modificación al 118, tiene la palabra el Diputado Martín Tetás. Gracias, Presidente. En la misma línea de quien me precediera en el uso de la palabra, para fundamentar esa misma sugerencia, el aporte a la obra social de los monotributistas constituye una estafa, en dos sentidos. En el primero, porque muchos monotributistas no son aceptados, tal y como constan las denuncias que en las páginas de las redes sociales, por ejemplo, de las asociaciones de monotributistas Consta, de Mara, por ejemplo, muchos de ellos no son aceptados directamente por parte de las obras sociales, pero sin embargo sufren la detracción del aporte a la obra social. Y en el caso de los que son aceptados, en muchos de los casos, cuando quieren ir a complementar el aporte para tener el aporte que les hacen en algún tipo de obra social, les cobran un diferencial que no coincide con el precio de mercado, les cobran un diferencial que los estafa, haciendo que su aporte, tal vez de 3.000, de 4.000 pesos, valga en muchos casos hasta un 70% menos de lo que realmente significa. Por esa razón, para terminar con esa estafa, pedimos en la misma línea del diputado Romero que se incluya el agregado que establece que los aportes a que refiere el inciso B sean considerados de carácter optativo por parte de los contribuyentes. Gracias. Gracias, diputado. Para conocer la opinión del presidente de la comisión, si se admiten las modificaciones, tiene la palabra el diputado Heller. Perdón, presidente, le pediría que le dé la palabra al diputado Palazzo, que quiere fundamentar. Tiene la palabra el diputado Palazzo. Sí, para hacer un par de aclaraciones y tratar de evitar adjetivaciones que no tienen sustento. En primer lugar, me gustaría conocer la evidencia estadística a la que hace referencia el diputado Romero respecto a la falta de prestaciones o que no tienen prestaciones. Programa médico obligatorio, están obligados a cumplirlo la totalidad de las obras sociales que admiten monotributistas. Y si no lo cumplen, tienen no solo la posibilidad de recurrir a la superintendencia de servicios de salud, sino también tienen la posibilidad de iniciar acciones judiciales que, por cierto, rápidamente se expresan a favor de quien tiene un problema de salud. Y en segundo lugar, la obligación del programa médico obligatorio no tiene nada que ver con lo que plantea el diputado Tetás. Lo que plantea el diputado Tetás es cuando hay un plan superador y los planes superadores las prepagan o las otorgan las obras sociales. Con lo cual, el programa médico obligatorio debe cumplirse en su totalidad por parte de las obras sociales que aceptan monotributistas. Así que no encuentro razón en esa explicación que pretenden dar de que no se puede subir o incrementar el aporte a partir de que no hay prestaciones. Las prestaciones son de carácter obligatorio, están comprendidas en el programa médico obligatorio, y para el caso de que no se cumplan, tienen las sanciones previstas dentro de la superintendencia o las acciones judiciales pertinentes que habilitan o no esos procesos. Nada más, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Ocaña, un minuto le pido. Gracias, Presidenta. La principal queja, nosotros hemos pedido la información regularmente que tiene la superintendencia de servicios de salud, justamente, diputado Palazzo, es por este tema que los monotributistas, no solo ven una cantidad limitada de obras sociales, usted sabe que son muy pocas las que dentro del esquema de obras sociales atienden a monotributistas, incluso hay cupos, porque obviamente los monotributistas tratan de elegir las obras sociales que tienen mejor cobertura y muchas veces tienen cupos para el ingreso. Y aparte, en amparos que registra la superintendencia, la mayor cantidad o la principal cuestión de los amparos es justamente por no tener servicios por el monotributo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Geller. Sí, vamos a mantener la versión original, agregando a lo que aquí se dijo, porque si existen imperfecciones en las prestaciones, eso requiere otros mecanismos, pero no significa que debamos renunciar a insistir en que esto debe funcionar adecuadamente. Yo agregaría a lo que ya se dijo, que no se debería avanzar en la idea del carácter optativo, es decir, que el que quiere tiene obra social y el que no, no. Porque a mi juicio esto forma parte de los llamados derechos irrenunciables. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que sabiamente se establece que no se pueden renunciar de manera individual y esa es una protección que tiene, digamos, el más débil de la relación, porque alguien podría ofrecer una relación laboral sin derecho al aguinaldo o sin derecho a las vacaciones o sin cualquier otro tipo de cuestiones y no se puede renunciar a esos derechos, son derechos irrenunciables. Y me parece que tener una prestación médica adecuada forma parte de lo que deberíamos pensar como un derecho irrenunciable, porque de otra manera ante escasez de recursos puede suceder que haya gente que efectivamente decida no hacer el aporte porque se lo ahorre, pero en definitiva está debilitando su cobertura desde el punto de vista de la salud, es decir, que es algo que no debería pasar. Por lo tanto, nuestro bloque va a mantener la propuesta original y pedimos que se ponga a votación. Se va a votar a mano alzada el artículo 118 del orden del día, resulta afirmativo. ¿Quieren votar? ¿Eh? Diputado Martínez. Presidenta. La pidió nominal, Romero, disculpe, había ido hasta el baño, no estaba presidiendo. Si la había pedido nominal... Pedía la votación nominal. Gracias, Presidenta. Perfecto, diputado Romero, de manera nominal. Loguense, porque si paran, entran, salen, todo. Pero había un pedido de votación nominal, diputado Ludovico, yo no estaba en el recinto en ese momento. Gracias. 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 Tiempo. Tiempo. Diputado Godoy, Landryzini, Pérez-Arabi. Raújo, Ponce, Propato, Chapor, Zabala Chacur, Obeyed, Tognoli, Alianelo, Berazay. Amén. Se cierra la votación, por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 126 afirmativos, 120 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, no habiendo... Diputado Martínez. Solamente creo que no registró mi voto, por lo que me parece solamente que es voto positivo. Para registrar el voto positivo, por auditoría lo consignamos. No habiendo oradores, se va a votar del capítulo 11, el artículo 119 del orden del día, a mano alzada. Resulta afirmativo. Tiene la palabra el diputado Alaspina. Sí, nosotros habíamos pedido votación nominal en el 119, 120 y 121, que hacen a la creación de la tasa... Diputado, teníamos consignado el 120 y el 121, el 119 es otro, es otro tema. 119 es la ratificación del decreto. Perdón, el 120 y el 121. Bueno, por eso resultó afirmativa, el artículo 119, como solicitó el diputado Alaspina, se va a votar de manera nominal el capítulo 11, el artículo 120 y 121... Vemos el 120 primero y después vemos el 121, el 120 del orden del día. Gracias. 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 Se está votando, se abrió la votación en el artículo 120, por favor. El sistema, ahí están yendo, ¿ahí está? ¿Ahí está? Los penatos. Diputado Bárbaro. Diputado, diputado Paso, diputado Randazzo, diputado Tetás, diputada Bregman. Se cierra la votación habiendo consignado las abstenciones. Me queda tomar el voto al diputado Alberto Aceff. Mi voto es negativo. Su voto es negativo. Por secretaría se da la lectura del resultado de la votación. Están 124 afirmativos, 121 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Artículo 121 se vota de manera nominal. Estamos votando de manera nominal el 121, tal cual lo pidió el diputado de La Espina. ¿Usted quiere hablar sobre este artículo, diputado Lombardi? Después de la votación le doy la palabra. Artículo 121. Tiempo para votar. Diputada Lianelo Bárbaro, diputado Ketlas, Giacobiti, Daibes, Zipolini. Le voy a tomar a viva voz el voto al diputado Ketlas, que no pudo consignar el voto negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 123 afirmativos, 122 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa. Artículo 122, en uso de la palabra el diputado Lombardi, en uso de la palabra, un segundo para una aclaración. Sí, tiene que ver con el sentido del voto de recién. Crear una tasa de seguridad. El tema aerocomercial muestra una vez más lo errático de la estrategia aerocomercial del gobierno. A ver, cerraron el Palomar, están perjudicando notoriamente el turismo, simultáneamente votamos el... Diputado ya se votó. Pero me dijo usted, Presidente, me voy a dejar justificar. Simultáneamente votaron el previaje, pero perjudicamos al turismo con esto. Es una política errática que termina todo mal. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputado. Para el artículo 122, en uso de la palabra el diputado Carlos Heller. Estamos pidiendo incorporar en la planilla anexa un renglón correspondiente a partida específica del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el Programa Nacional de Tierras, Vivienda y Urbanismo, que por error no se había consignado. Gracias, diputado. Se va a abortar el artículo 122. Diputado Ritondo, en uso de la palabra. ¿Cuál es el monto que se incorpora? Habían pasado el texto a Secretaría, ahora le contestan, diputado Ritondo. Un segundo, digo, estamos requiriendo el dato porque lo habíamos pasado a Secretaría. Gracias, diputado. Sería muy irregular que se vote algo sin el monto. Gracias. Perdón, diputado Heller. 4.500 millones de pesos. Se va a votar el artículo 122 del orden del día con las modificaciones leídas por el miembro informante, sí, van a ser marcan su voto. Resulta aprobada. Acá tengo una deuda. En el artículo 123, diputado Alaspina, ¿usted pide la palabra? Diputado Alaspina. Para consignar el sentido negativo de nuestro voto. Diputado Tetás. El artículo 123. ¿O quiere hablar usted de Cacace? ¿Había pedido la palabra el diputado Tetás? Sí. Bueno, gracias. Se va a votar a mano alzada y con la aclaración del diputado Alaspina, el artículo 123 del capítulo 11 del orden del día. Resulta afirmativa. Artículo 123. No, no, discúlpenme. Acabamos de votar el artículo 123. Resulta afirmativo. Tiene la palabra el diputado Matías Taceta. Muchas gracias, señora Presidenta. Es para incorporar un artículo a continuación del 123. Se incorpora, lo leo, es incorporarse el artículo 195 a la ley de impuestos a las ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el siguiente. Artículo 195. Los contribuyentes que por aplicación del título sexto de esta ley, en virtud de verificarse el supuesto previsto en el anteúltimo párrafo del artículo 106, determinen un ajuste por inflación positivo en el primer y segundo ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2022 inclusive, podrán imputar un tercio en ese periodo fiscal y los dos tercios en partes iguales en los dos periodos fiscales inmediatos siguientes. El cómputo del ajuste por inflación positivo en los términos dispuestos en el párrafo anterior, solo resultarán procedentes para los sujetos cuya inversión en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles, durante cada uno de los dos periodos fiscales inmediatos siguientes al cómputo del primer tercio del periodo que se trate, sea superior o igual a los 30.000 millones de pesos. El incumplimiento de este requisito determinará el decaimiento del beneficio. En uso de la palabra, el diputado Geller. Antes quiero conocer la opinión del diputado Laspina. Diputado Laspina. Lo que acaba de solicitar el diputado Tasseta viene en referencia a una iniciativa que había surgido en conversaciones con el oficialismo para reincorporar las cuotas, el pago en cuotas del ajuste por inflación contable. Nuestra posición es que ese beneficio, en todo caso, se le puede dar a las empresas que tienen un ajuste positivo por inflación, en este caso capital intensivas, obligadas a tener altos niveles de apalancamiento, en muchos casos apalancamiento en moneda extranjera, que son empresas que están perjudicadas en este caso contablemente por el ajuste por inflación contable. Lo que nosotros bajo ningún punto de vista podemos avalar es que este impacto de las tres cuotas aplique sobre las empresas que tienen ajuste negativo, ajuste por inflación negativo, porque debo recordar que el ajuste por inflación que durante años se le negó a las empresas, que durante años se llegó, incluso en varios fallos de la Corte Suprema, que generaron el derecho de las empresas a aplicar el ajuste por inflación. Ese ajuste por inflación contable fue aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri en la reforma impositiva, hecho de manera gradual para que el impacto inicial que tenía sobre las cuentas públicas fuese amortizado en varios años. Y eso ha sido una victoria, por así decirlo, para mejorar las cuentas de las empresas y para que las empresas que tienen impactos o ganancias artificiales que no se contabilizan justamente en la contabilidad antes del ajuste por inflación, tengan como corresponde el ajuste por inflación. Así que lo que estamos haciendo ahora es simplemente darle este beneficio a las que tienen el ajuste por inflación positivo, que son empresas como dije antes, generalmente capital intensiva con alto apalancamiento, cuyo balance contable ajustado por inflación es perjudicado, digamos, en este caso por el ajuste por inflación, con la iniciativa o con la perspectiva de que esto apuntale la inversión en muchos de esos sectores capital intensivos. Gracias, diputada Laspina. Diputado Romero, en uso de la palabra. Presidenta, no hemos tenido la oportunidad de analizar este artículo, siendo las 7.38 horas después de tantas horas de sesión, y al no poder analizar este artículo, nosotros vamos a votar en contra, dejamos establecido que si tenemos que discutir de manera integral el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, lo hagamos como tiene que ser y de manera equitativa. Muchas gracias, Presidenta. Nuestro voto es negativo y pedimos nominal en caso de que vamos a votar. Diputado Geller. Dos cosas, Presidenta. Si yo no escuché mal, cuando el diputado leyó los dos artículos, no dijo la palabra restantes, los dos tercios restantes, un tercio en este periodo fiscal y los dos tercios restantes en partes iguales en los dos periodos fiscales inmediatos siguientes. Nosotros, nuestro bloque, por eso le pedí la opinión al diputado Laspina, porque efectivamente esto es producto de conversaciones que se estuvieron realizando, nuestro bloque va a acompañar esa propuesta que no hacemos nosotros, pero que estamos aceptando y vamos a acompañar, sin perjuicio de que el tema se pueda seguir discutiendo en específico en el plano que dice el diputado Romero para una concepción más amplia de lo que puede ser el tema del ajuste por inflación. En este caso, nuestra opinión, por eso pedimos que se vote así como está, aclarando el tema de la palabra restante, si es que no se había dicho o no la escuchamos, pero no importa, y se ponga a votación, señora Presidenta, nuestro bloque va a acompañar positivamente la propuesta. Diputado Romero. Producto tal cual lo comentó el Presidente, no todos los bloques estamos en conocimiento, nos gustaría tener el texto a esta altura, imagínense, estamos muchas horas sentados acá y a esta hora no tenemos acceso al texto, por lo tanto, sería bueno tener el texto y nuevamente, perdón Presidente de la Comisión Heller, pero al menos leerlo, pero necesitamos el texto. De todas formas, ya anticipamos nuestra opinión, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, se va a votar el artículo nuevo. Diputado Martínez. Lo leo otra vez, diputado Heller. Bueno, diputado Tasseta, ¿puede volver a leer el texto? Sí. Diputado Martínez, ¿usted puede volver a leer el texto? Incorpórase como artículo 195 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el siguiente. Artículo 195, los contribuyentes que por aplicación del título sexto de esta ley, en virtud de verificarse el supuesto previsto en el alteúltimo párrafo del artículo 106, determinen un ajuste por inflación positivo en el primer y segundo ejercicio iniciados a partir del primero de enero de 2022, inclusive, podrán imputar un tercio en ese periodo fiscal y los dos tercios restantes en partes iguales en los dos periodos fiscales inmediatos siguientes. El cómputo del ajuste por inflación positivo en los términos dispuestos en el párrafo anterior, sólo resultará procedente para los sujetos cuya inversión en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles, durante cada uno de los dos periodos fiscales inmediatos siguientes al del cómputo del primer tercio del periodo del que se trate, sea superior o igual a los 30.000 millones de pesos. El incumplimiento de este requisito determinará el decaimiento del beneficio y lo hacemos contar por Secretaría. Gracias, diputado Martínez. Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el diputado Tasseta. Se abrió la votación. Después, diputado, de votar le doy la palabra. Voten y, como recién le doy la palabra. A ver, diputado, aguarden un minuto, por favor. Diputado, es muy breve. A mí me parece un tema muy delicado, muy complejo. Yo me parece criterioso que lo discutamos específicamente en otra sesión. Eso es lo que creo yo, pero bueno, quería decir esto. Yo voy a votar negativamente. No puede ser que en un caso votemos a favor y en otro... Es la misma regla. Pero bueno, me parece que es necesaria una discusión específica. Creo que a esta hora de la madrugada, después de tantas horas, es un tema tan complejo, no lo podemos tratar tan rápido. Gracias, diputado. Se pone a consideración el artículo nuevo dispuesto por el diputado Tasseta. Sírvanse a marcar su voto. El diputado Romero pidió de manera nominal. Diputada Lianelo, Amaya, Baldassi, Base, Brower, Brullaile, Carazo, De Marchi, De Loredo, Esteves, Gioja, Hagman, Igón, Glaciar, Leiva. El diputado Ponce, Eduardo Fernández, Diputada Cornejo, Tortoriello, Wolf, Karina Bachei. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Diputado Ketlás. Para rectificar mi voto, mi voto es negativo. Por secretaría se toma nota y se da lectura del resultado de la votación. 177 afirmativos, 70 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativo... Ahora hablamos, sí. El artículo 124 y 125 del orden del día, a mano alzada, el capítulo 11, a mano alzada. Resulta afirmativo. Para el artículo 126, tiene la palabra el diputado Diego Sartori. Gracias, Presidenta. Es para solicitar un agregado al artículo donde se agrega, autorice la extensión de las zonas francas habilitadas en regiones donde se le verifique comercio bilateral con países limítrofes en los términos de los artículos 37 y 39 de la ley 24.331, no resultando aplicables a estos efectos las limitaciones y condiciones previstas en el artículo 2 de dicha ley. Quiero, Presidenta, que le consulte al Presidente de la Comisión si va a aceptar modificaciones, que sigo leyendo un pedacito más. Presidenta. Diputado Heller, en uso de la palabra. Sí, Presidenta. Tengo que decir que no, que no vamos a aceptar. Lamento tener que decirle que no al diputado Sartori, pero entendemos que el tema está planteado en las facultades que se le han dado al Jefe de Gabinete, al Ministro de Economía, para analizar estos temas en particular. Y a nuestro juicio hay que cerrar ahí. Por lo tanto, no vamos a aceptar la modificación que propone el diputado Sartori. Diputado Schiaboni. Sí, Presidente. En el mismo sentido que el diputado Sartori quisiera proponer una modificación, porque como usted sabe, el que se quema con leche una vaca y llora, y ya habíamos incluido un artículo de carácter similar en el presupuesto del 2021, que luego fuera vetado por el Ejecutivo. De manera tal que los misioneros, que habíamos despertado muchísimas expectativas respecto de la posibilidad de que se creara una zona aduanera especial en nuestra provincia, por las características particulares que reviste la provincia de Misiones, queremos proponer una modificación al texto y que se agregue que específicamente es para la provincia de Misiones, zona geográfica donde se verifica comercio bilateral asimétrico con países limítrofes. Esta es la propuesta que hacemos de incorporación al texto, si está de acuerdo el Presidente de la Comisión. Diputado Heller. Ya lo dije anteriormente, digamos, no vamos a aceptar. Diputado Romero, en uso de la palabra. Sí, Presidenta. Voy a pedir la votación nominal de este artículo. Muchas gracias. Minuto, minuto. Diputado Laspina, en uso de la palabra. Es violación del 75, inciso... Lo mismo que Romero. Diputado Cés. Presidenta, quiero decir que geopolíticamente lo que acaba de decir el diputado Schiabone es intachable. Yo voy a votar en el mismo sentido que ha dicho Schiabone y también el diputado Sartori, pero que se especifique que es para Misiones. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Ya lo vi, diputado Ferran. Solamente para aclarar que estamos votando el dictamen de la mayoría y se expresó en el sentido del diputado Heller. Diputado Ferraro. Sí, Presidenta, para volver a manifestar que el artículo 126 del dictamen de la mayoría y sumado también a la posibilidad de propuestas de diputados preopinantes son violatorios del artículo 75, inciso 10, donde dice claramente en la facultad del Congreso que reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, es habilitar los puertos que considere convenientes y crear o suprimir aduanas. Y a su vez también estamos violando, Presidenta, el 76, y vale recordarlo para todos los diputados y diputadas, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materia determinada de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de la base de la delegación que el Congreso establezca. Quiero alertar, Presidenta, lo dije en el debate en general que veníamos teniendo, que estamos violando estos dos artículos de la Constitución y este Congreso está delegando facultades que no corresponden al Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Gracias, Diputado. Se va a votar de manera nominal el artículo 126 del orden del día. Bueno, les pido que se vayan logueando, Diputado Obara. Pero tratemos, aunque sea que sea uno por bloque, si vamos a hacer aclaraciones para el tiempo, digo. Está en uso de la palabra, Diputado Obara. Ahí está. Gracias, señorita Presidente. Estamos, estoy de acuerdo con lo que observa Ferraro en cuanto a la delegación, pero además, quiero agregar otra peligrosidad en este sentido, que ni siquiera está claro qué tipo de excepciones se dan y pueden ser perjudiciales para provincias vecinas. Si se tratara de emisiones, que acá no dice emisiones, pero hay ciertas condiciones que si se aliera para toda la provincia de emisiones, a mi provincia le perjudica, yo tengo la obligación de marcarlo acá. Y le puedo explicar cómo funcionaría el perjuicio, que no viene al caso, pero yo tengo que hacer la reserva del caso. Porque yo le puedo asegurar que, mire, lo que no ha costado radicar industrias de otras provincias, cediendo impuestos en mi provincia, sacando impuestos. Por ejemplo, ingresos brutos mi provincia tiene cero. Impuestos mobiliarios rurales a renta general en la provincia, cero, no da nada. Para poder atraer inversiones, con esto nos matan. O sea, además de ceder impositivamente, para atraer inversiones, se nos van las inversiones. No viene nadie. Si se dan esas condiciones, le digo más, no sé ni si los correntinos nos vamos a quedar en corriente. Advierto, hago una advertencia nomás. Yo hago, a mí me corresponde. Por eso yo hago la observación y quiero que quede la salvedad. Ni siquiera sabemos exactamente qué estamos votando. Gracias, diputado. Se va a votar el artículo 126. Diputado Romero, en uso de la palabra. Y por favor, vamos a votar. Simplemente para que me aclare si está incluido exclusivamente en la provincia de Misiones. Diputado Heller. Perdón. Lo que estamos votando es el artículo 126, que solamente dice, facultase al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del Ministerio de Economía pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero Ley 22.415. El diputado Sartori pidió una ampliación y yo le dije que no le aceptábamos la ampliación y por lo tanto hay que votar si se acepta o no esta propuesta de la lectura del artículo 126. Si se rechaza el artículo 126, quedará sin el artículo 126, con lo cual se cerrará la posibilidad de que el Ministerio de Economía pueda estudiar la situación particular de aquellas provincias que puedan tener un régimen especial. Se pone en consideración de manera nominal el artículo 126 del orden del día, tiempo. Diputada Penaca. Gracias. 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 Diputado Fernández Patri, Godoy, Laspina, Nani, diputado Azef. Estamos votando, diputado, espero un minuto. Le voy a tomar a viva voz el sentido del voto al diputado Azef. Diputado, por favor, ya hablo en todos los artículos, me van a matar con los otros bloques. Presidenta, discúlpeme, sí, pero no he hablado en toda la sesión. Le quiero decir que yo no quiero delegar facultades al Ejecutivo, pero tampoco quiero que el Paraguay se quede con misiones. Por lo tanto, me tengo que abstener. Se abstiene, perfecto. Diputado Fernández Patri, afirmativo. Diputado Esteves. Para cambiar el sentido del voto de la diputada Fein, diputado Esteves en contra. En contra, la diputada Fein y el diputado Esteves. Sí, Presidenta. Se cierra la votación. Por Secretaría, se dará lectura del resultado de la votación. 126 afirmativo, 118 negativo. Una abstención. Diputado López. No. Resultó afirmativa el artículo 126. Les pido que me dejen, porque entiendo que hay cambios, que el diputado Heller, si van a hablar del artículo 127, el diputado Heller en uso de la palabra. Presidenta, Presidenta. Le voy a pedir al diputado Casareto que lea nuestra propuesta sobre el artículo 127. Sí, diputado Casareto habla. Gracias, Presidenta. En el artículo 127... Silencio, por favor. ...quedaría la siguiente redacción. Lo voy a leer completo. Crea ser el ámbito del Ministerio de Salud el Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de muy alto precio, cuyo único objeto será centralizar el financiamiento, la cobertura y la compra de la tecnología sanitaria para las patologías de mayor impacto financiero durante 36 meses, contados a partir de los 60 días desde la publicación del presente decreto en el boletín oficial. Se hace trate de personas con cobertura por el Sistema Nacional del Seguro de Salud enmarcado en las leyes 23.660 y 23.661, las obras sociales creadas por leyes provinciales, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la Ley 24.741 de obras sociales universitarias, como de aquellas personas con cobertura exclusiva... Espera un minuto, diputado. Les pido silencio porque después dicen que no escucharon el cambio, el texto. Continúe, diputado. Vencido ese plazo, el financiamiento y la cobertura quedará a cargo de cada financiador responsable de la cobertura. Establecese que las tecnologías sanitarias de muy alto precio se definen como aquellas tecnologías sanitarias cuyo valor unitario y o por tratamiento exceda el equivalente a 80 veces el valor del ingreso promedio individual de la población ocupada. El Ministerio de Salud establecerá el listado de patologías que serán cubiertas por el fondo y los criterios sanitarios de inclusión y establecerá el criterio y la postura a seguir para los casos en que haya compras ya pagadas o entregadas dentro de los 60 días de publicado el presente decreto. Establecese que las patologías seleccionadas para su inclusión dentro de la cobertura definida en el presente artículo serán financiadas prestaciones acordes a los protocolos y esquemas terapéuticos para diagnóstico y tratamientos definidos por la autoridad de aplicación y en forma exclusiva en los prestadores acreditados para tal fin. Bajo ningún concepto o circunstancia serán financiadas prestaciones, tecnologías o tratamientos que no respondan a las normas definidas o que no estén aprobadas para su uso en el país, puesto que ello incorporaría riesgos a la seguridad del paciente y posibles daños a su salud, salvo que fueran dispuestas por decisiones judiciales firmes. No se aceptarán prestaciones brindadas por efectores de salud no acreditados. Facúltese al Ministerio de Salud a suscribir convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los sujetos comprendidos en el artículo primero de la ley 23.660, las obras sociales creadas por leyes provinciales, las obras sociales de fuerzas armadas y de seguridad, las obras sociales del poder legislativo y judicial y las obras sociales universitarias para la adhesión al Fondo Nacional de Tecnologías Sanitarias de muy alto precio. La autoridad de aplicación establecerá los mecanismos de ejecución del fondo con las entidades que adhieran para su distribución equitativa. No podrán asignarse los recursos del Fondo Nacional de Tecnologías Sanitarias de muy alto precio a ningún otro objeto o patología que no sean los establecidos en el presente artículo. Esa es la redacción. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Casareto. Tiene un pedido de la palabra temprano el Diputado Manzi. No, Presidenta, yo hace una hora y media había solicitado que los diputados, ya son las 8 de la mañana, estamos desde las 2 de la tarde del día de ayer, pero había solicitado que los diputados de la oposición, no del bloque Juntos por Cambio, pero que habían estado presentes en la votación en general del presupuesto, se habían vuelto. Si me puedo informar por Secretaría si el bloque del Diputado Milay, que preside el Diputado Milay, ha vuelto, porque yo no llego a ver al final. Y es muy frustrante, hemos perdido la votación de una tasa por un voto, eso es la creación de un tributo, es decir, un impuesto. Queremos saber si el Diputado ha vuelto. Llamelo y pregúntele, la verdad que no tengo ni idea. Diputado Manzi, en uso de la palabra, no tengo el teléfono de Milay. Diputado Manzi. No sé, entiendo que habría que pedir un informe a seguridad de la Cámara, a ver si está en algún lado. Diputado Manzi. Gracias, Presidenta. Silencio, por favor. Silencio. La creación de este fondo, que es un agregado de último momento, es sumamente complejo porque aborda una temática que tiene múltiples aristas y el artículo no define el origen ni la cantidad de los recursos con que va a contar dicho fondo. Yo le pido al oficialismo que retire el artículo y que esta creación del fondo para tecnología de alto precio y para tratamientos de alto costo, sea tratado a través de un proyecto de ley especial donde se pueda, no solamente analizar los aspectos que acabo de decir, sino también cuáles van a ser los criterios de inclusión y de exclusión de las tecnologías y de las patologías a cubrir. Gracias, señora Presidenta. Diputado Heller, diputado Martínez. Sí, muy corto. Además de considerar que me parece que la redacción que estamos poniendo en consideración es claramente superadora del texto del dictamen, principalmente para los que no lo vieron siguiendo, estamos eliminando toda referencia a la ley 26.682 de prepagas, estamos incluyendo a las obras sociales provinciales que me parece que es importante. Lo que sí, en la lectura que hizo nuestro compañero, el diputado Casareto, en el párrafo que arranca diciendo, establecese que las tecnologías sanitarias de muy alto precio, allí hubo solamente sobre el final de ese párrafo, se leyó... Dos veces antes también. Claro, en las veces que hablaba del presente decreto, tiene que decir de la presente ley. Solamente eso, disculpa si estamos en condiciones de votar. Gracias, diputado Martínez. Diputado Caña. Presidenta, bueno, estamos en un horario avanzado, y yo acabo de recibir el artículo que me alcanzó la diputada Lospenato, que llegó recién al interbloque. Mire, Presidenta, yo ya creo que este artículo debe ser retirado, porque me parece que lo que merece la atención de las enfermedades de alto costo, patologías que estamos hablando, oncológicas, enfermedades raras, hemofilias, no se puede, creo que introducir como se introdujo en el dictamen a último momento sin ninguna discusión dentro de la comisión de presupuesto, un artículo que evidentemente, con lo que comentó recién el diputado Martínez, estaba determinado para salir por decreto, y de golpe apareció la ley de presupuesto. Me parece que todos los diputados, los integrantes de la Comisión de Salud, pero estoy segura que todos los diputados de este cuerpo, quieren discutir si hace falta una agencia de tecnología, hay muchos proyectos, incluso de todos los bloques parlamentarios, y creo que eso es lo que se debe hacer, no incluir dentro de la ley de presupuesto, violando la ley de administración financiera, esto que tengo que decirle, diputado, que es superador del original, del texto original, pero que todavía falta mucho. Primero porque no se define qué va a pasar con las personas que están en este momento en tratamiento, no se definen muchas cosas, y se va a generar una incertidumbre a personas que están sufriendo y su familia. Esto mismo se hizo con el tema discapacidad, y todos recordamos lo que pasó, se cortaron las prestaciones, hubo durante tres meses problemas, ya terminó, Presidenta, hubo durante tres meses problemas serios para los prestadores y para las familias, y creo que no podemos volver a repetir esto, discutámoslo en la Comisión de Salud, le pido al Presidente de la Comisión que retire este artículo y que lo presentemos como una ley, y lo discutamos la semana que viene con dictamen de la Comisión de Salud. Voy a pedir la votación nominal y anticipo el voto negativo. Gracias, diputada. Se va a votar el artículo 127 del orden del día con las modificaciones aceptadas por el miembro informante. Faltan cinco diputados de loguearse. Tiempo. 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 Diputado Bárbaro, diputada Bregman, la diputada Bregman, del Caño, del Pla y Vilca, se abstienen los cuatro. Diputado Laspina. Se cierra la votación, por secretaría, se da la lectura del resultado. 120 afirmativos, 124 negativos, cuatro abstenciones. Habiendo resultado negativa, queda rechazado el artículo 127 del orden del día. Con el artículo 128, en uso de la palabra el diputado Carlos Heller. Sí, Presidenta. Teniendo en cuenta aquí también distintas observaciones y conversaciones que hemos sostenido desde el dictamen hasta el momento, y habida cuenta que no encontramos los acuerdos necesarios, es que decidimos retirar este artículo del tratamiento. Y le voy a pedir que me permita incorporar en su lugar, a pedido del bloque del Frente de Todos, y en consonancia con lo manifestado en su intervención en el debate por el diputado Yasky, un artículo que diga, facultase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a efectos de alcanzar en materia educativa un monto no inferior al equivalente al 1,33% del PBI. Esto fue conversado y estamos entonces proponiendo que en lugar del 128 que estamos retirando, se incorpore este artículo y se vote, desde luego sugiriendo que se vote positivamente. Es la garantía... Diputado Heller, a ver si nos ordenamos. Primero votamos que se retire el artículo 128 anterior. Así es. Se vota Manuel Sada. Aprobado. Muy bien. El retiro del 128. El retiro del artículo 128. El retiro... ¿Quieren votar? No entiendo. El retiro del artículo 128. Diputado Caña. Sí, Presidenta. El retiro de este artículo, quiero para que antes de decidirlo, tengamos todo claro, se refiere a resolver un problema que el sistema de salud tiene, los prestadores, tienen los médicos, que cuando facturan a obras sociales, cuando facturan a medicina prepaga, no pueden recuperar el IVA, por el tema de que las obras sociales están exentas, la medicina prepaga tiene una tasa especial. Entonces, es solucionar ese problema para que los médicos, los que prestan esos servicios, puedan utilizar ese saldo a favor para pagar otros impuestos. Eso es lo que estamos retirando del presupuesto, para que todos sepamos lo que estamos haciendo. Estábamos resolviendo y capitalizando al sistema de salud y ahora lo sacamos. Diputado Género. Presidenta, pido la votación nominal de este artículo del retiro. Ya se votó, eh. Ya se votó el retiro del artículo, diputada. Sí, ya se votó. Bueno, vamos a votar nominalmente el retiro. A ver, diputado Martínez. Ya se votó. Ya sé que ya se votó, no me tengan que... Presidenta, llevar a una votación del recinto, de la solicitud de retiro de un artículo que figura en el dictamen de mayoría, impulsado por el bloque que impulsa el dictamen de mayoría, me parece que yo entiendo que a alguno le pueda gustar más o menos la decisión, pero de llevar a una votación nominal por el retiro de algo que está en un dictamen que nosotros mismos impulsamos, me parece que no es lo correcto. Entonces, además, además de que ya está votado. De todas maneras, me parece que lo que vale es el argumento, independientemente del otro, estamos nosotros. Bloque de mayoría, impulsamos un texto y ese texto nosotros ahora estamos diciendo no. Y lo retiramos. Nada más. A ver, diputado Ritondo. Perdón, nosotros lo que queremos votar es el agregado que propuso Heller. ¿Sí? Cristian, disculpa, son dos artículos distintos. Bueno, está bien, pero como lo está haciendo muy rápido, entiendo la hora, por eso ojalá sea la última sesión que tenemos de esta característica, donde tenemos cuarto e intermedio al otro día volver. La verdad que el único que propuso cortar la sesión fue el diputado Cobos. Después todo el resto... Por todo nuestro, Vitor Blanco, lo dijo hoy al lado nuestro. Pero más allá de eso, espero que sea la última vez, si no tenemos estos apuros, estos cansancios, y nos podemos entender porque los apuros hacen... Ustedes retiraron algo que estaba en el dictamen. ¿Sí? Eso lo aceptamos que lo retire. Y ahora propusieron, o está haciendo una modificación al dictamen. Leemos la incorporación... Perdón. Nosotros habíamos... El diputado Heller había planteado que se retire el artículo 128 del dictamen de la Comisión de Presupuestos. que se votó, en segunda instancia, propone un nuevo texto por el artículo 128. Perdón, perdón. En realidad es un nuevo artículo. No, no, no. No lo... Póngale el número que luego quieran ponerle. Yo aproveché el huequito y dije, en lugar de este que estamos retirando, estoy proponiendo. Bueno, bueno, entonces, para ordenar. Son dos temas. A ver, a ver. Vayamos. Diputado Heller, para ordenar. Se retiró el artículo 128 del dictamen. Y se está proponiendo un nuevo artículo que después tendrá numeración. No sé qué dice. Diputado Heller. Ya la vi, diputado Ocaña. Ya sé cuando pide la palabra. Le doy la palabra cuando pide la palabra, pero tenía pedido el... Y ya habló. La diputada Ocaña, cuando tratamos el artículo anterior, nos pidió que lo retiremos para poderlo elaborar, discutir, etcétera. En este, nosotros estamos diciendo que justamente en función de que hemos visto que hay opiniones distintas y no tenemos los consensos necesarios, el bloque de la mayoría, que es la que lo había puesto, decide retirarlo. Y punto. Deje el otro punto. El otro punto se lo agrego de vuelta después al final. Listo, ya. Artículo... No. Diputado Ocaña, se retiró el artículo 128. ¿Quiere hablar otra vez del tema? Diputado Ocaña. Presidenta, bueno, escúchame. Yo escucho a todos. Diputado Ocaña, ya votamos el artículo 128. Un segundo, Presidenta, por favor. Yo le doy un segundo. Pedirle al Presidente de la Comisión y a la Presidenta de la Comisión de Salud que tratemos este tema, ese artículo. Bueno, eso será después, Diputado Ocaña. Estamos votando. Y lo otro es que el artículo que retiro mi pedido de votación nominal y lo que corresponde es que se trate al final, si quieren agregar artículos, Presidenta. No, recién el Diputado Tasseta incorporó un artículo y no se trató al final. Entonces, queda retirado el artículo 128. No habiendo oradores, se van a votar del capítulo 11 los artículos 129 al 136 del orden del día a mano alzada. Resulta afirmativo. Tiene la palabra el Diputado Carlos Heller. Señora Presidenta, a pedido de nuestro bloque y en consonancia con lo que el Diputado Yasky manifestó en el debate en general, pedimos incorporar un nuevo artículo que dice, facultase al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a efectos de alcanzar en materia educativa, un monto no inferior al equivalente al 1,33% del Producto Bruto Interno. Es una garantía que le estamos dando al conjunto de la sociedad de que de ninguna manera el presupuesto de educación, los gastos para educación podrán ser menos que ese nivel. Nosotros lo estamos proponiendo. No lo quieren aprobar, no lo aprueben. ¿Qué quiere que le diga? Se va a votar, diputado Ritondo. ¿Cuánto significaría eso, millones y millones de pesos? ¿Cuánto significaría eso, millones y millones de pesos? Es reasignación de partida, diputado. ¿Cuánto significaría esa reasignación de educación? ¿De dónde va a sacar? ¿Y esa reasignación de dónde la va a sacar? Así, la verdad, es imposible debatir, es imposible votar. No, pero es imposible. A ver. A ver. ¿Vio cuando lo hizo Tasseta, le explicamos? Diputado Geller. ¿Cuánta plata es? A ver, es reasignación. ¿Cuánto imaginan que es? ¿De dónde lo va a sacar? Diputado Martínez, en uso de la palabra. Esto no es una cuestión de imaginación. Cuando uno establece un porcentaje respecto al producto, depende el monto de la partida, depende el valor del producto. Así que lo que uno hace, como tantas veces se ha hecho... De hecho, nosotros en este presupuesto, hemos, y lo dije en mi discurso, que el 0,34% del producto destinado a ciencia y tecnología, tiene un cálculo que depende del valor del producto. Entonces, me parece que la pregunta está respondida. Gracias, Presidenta. Diputada Los Penatos, en uso de la palabra. Bueno, la verdad que no entendemos la propuesta, porque es absolutamente irregular. Miren, para que tengan una dimensión de lo que están diciendo, hoy hablábamos de que la separata implicaban 2.5 puntos del producto, todo eso era la separata. Ahora, 1.3 del producto de reasignaciones. O sea, acabamos de botar todo un presupuesto y le vamos a permitir reasignar. Diputado Heller, en uso de la palabra. Diputado Heller, en el micrófono, a ver. Ahí está. Entiendo, incluso a todos nos pasa la hora. Nos pasamos hoy, durante todo el debate, hemos escuchado innumerables intervenciones que decían que nosotros propiciábamos un ajuste en los gastos de educación. Estamos diciendo que la Jefatura de Gabinete deberá garantizar que de ninguna manera el gasto total de educación pueda ser menor al 1,33 del PBI. Estamos dándole una garantía a la sociedad de que no hay, lejos de haber un ajuste en educación, al que le hemos aumentado incluso las partidas con los 60.000 millones que pusimos para las becas, los 30 y pico de mil millones que pusimos para el Fondo Incentivo Docente, etc. Le estamos planteando una garantía en la ley de presupuesto que determina que deberán arbitrarse las medidas para que el gasto total de educación, destinado a la educación, no pueda ser inferior al 1,33 del presupuesto. Creo que va en la ley, no es que le vamos, estamos diciendo gastar el 1,33, que el gasto total de educación, con todas las partidas que ya están puestas, nunca pueda ser menor que el 1,33 del PBI. Es una garantía para la sociedad y para la comunidad educativa y todo lo demás de que no hay ningún interés en llevar adelante una política de ajuste y mucho menos que tenga que ver con el tema de educación. Esto es lo que ha pedido el diputado Yasky, esto es lo que hemos receptado en el bloque y esto es lo que estamos proponiendo incorporar como un punto y pedimos que se nos acompañe y que se apruebe. Diputado Tetás. Voy a hacerle una pregunta al diputado Heller que creo que pueda aclarar la situación para todo el mundo. ¿Cuánto es ese porcentaje en el presupuesto actual, en el presupuesto que está vigente actual, cuánto es ese porcentaje para saber, entiendo, corríjame, diputado Heller, que lo que estamos poniendo es un piso que asegure que no exista reducción en el presupuesto que se destina a educación y le estamos dando al jefe de gabinete de la facultad de reasignar partidas, no de aumentar el total del presupuesto, sino de reasignar partidas para garantizar que si hoy la cuenta da 1.28 del PBI, ese 0.02 del PBI que falta, alcance para llegar a que no haya ninguna reducción en educación. ¿Es así? ¿Cuánto es hoy? ¿Por qué dijo 1.3 y no 1.4? Quiero decir, ¿cuánto es hoy? Diputado Heller. A ver, vamos a decir, primero estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, diputado, es exactamente lo que se busca, es esto que usted acaba de explicar. El PBI de la Nación será el que finalmente resulte del crecimiento que yo hoy dije también que esperaba que sea más que el 4%, es decir, yo esperaba que sea un 4,5 como mínimo y por lo tanto el número será el que resulte. Nosotros estamos además diciendo, en el proyecto de presupuesto que estamos aprobando, que prevemos que el año que viene va a crecer un 2% más. Por lo tanto, el PBI es el que tenemos vigente con el crecimiento que... No tengo el número acá para decirle el número. Pero no tengo el número. ¿Cuánto representa hoy lo que estamos asignando a Educación? Ya los vi a todos. O sea, los que me pidieran la palabra voy a intentar, vamos a intentar ordenarlo. Sí, pero no tengo esa respuesta. Espere un minuto, diputado. Nosotros entendemos, nosotros entendemos que con las reasignaciones de partida que hemos determinado, estamos en ese nivel. Pero en definitiva, como tenemos un PBI que crece, en definitiva, lo que estamos garantizando es que ese gasto va a crecer en la misma medida que evoluciona el PBI y que de ninguna manera podrá ser menor que ese 1,33 que estamos planteando. Estamos, insisto, simplemente planteándole a la sociedad en su conjunto y a la comunidad educativa en particular que ese porcentaje del presupuesto no se va a alterar y que de ninguna manera este presupuesto incluye la idea de ajustar los gastos, los gastos no, los fondos destinados a la educación en todos sus aspectos. De eso se trata. Diputado, ¿dónde estás? Y votemos y después... Hay una manera... Hay una manera de... Tranquilo, no grites, señor. Hay una manera de saldar, me parece, creo que puede haber una manera de saldar una síntesis que es, en vez de poner un número, pongámosle que el presupuesto, el porcentaje del presupuesto asignado a educación en el 2023 no podrá ser inferior al efectivamente ejecutado durante 2022. ¿Listo? No podrá ser inferior. No podrá ser inferior. Diputado, Geller. Por eso, es el piso, no puede ser inferior. Doctor, yo le quiero decir, nosotros no estamos... Mire, yo le voy a decir... Ya lo veo el diputado, ya es que lo que pasa es que el diputado Geller es el miembro informante. En el año 2015, el presupuesto de educación, el gasto en la función educación y cultura de la Administración Nacional fue de 1.66. En el año 2019, había sido reducido a 1.1. En nuestra estimación en estos momentos, estamos en 1.29. Y estamos diciendo que de ninguna manera en el presupuesto 2023 sea menos de 1.33. ¿Está claro, diputado Tetaza, ahora con los porcentajes, con todo? ¿Está claro? Eso es lo que estamos proponiendo. Diputada Frade, en uso de la palabra. Presidente, mire. 20 horas, 20 horas. A esta altura tengo más vergüenza que sueño. Pero, ¿sabe qué? Recién escuché decir que estaba aprovechando un huequito, frivolizando el debate que estaba dando, riéndose, ahora viene a hacer consideraciones, le preguntan números precisos, no los da. ¿Alguno cree que la sociedad puede ver esto con alguna seriedad? Lo único que voy a pedir es que terminemos la sesión y que estos temas que se van agregando se traten en una próxima sesión, vayan a comisión y dejen de hablar pavadas, imprecisiones y teniendo a toda la sociedad mirando esta vergüenza. Diputado Yasky, en uso de la palabra. Yo estoy todo el día. Silencio, por favor. Justamente cuando fundamenté, mostré esta evolución del gasto educativo y en el año 2022 se invirtió 1.28 y en el día de ayer, a raíz de que entendíamos que no podía decrecer la inversión educativa, hubo una reunión de la Cetera, eso fue lo que informé hoy, de la Cetera con el Ministro de Economía, con el Ministro de Educación y se acordó introducir en el presupuesto el compromiso de llegar mínimo a 1.33 tal cual lo planteó el diputado Heller. Es decir, simplemente elevar unas décimas el gasto educativo para poder cumplir con las obligaciones mínimas. Yo pido que se haga votación nominal para que quede claro, después de todo lo que hoy se dijo, quiénes son los que quieren que el gasto educativo crezca y quiénes son los que quieren que no crezca. Gracias, diputado Yasky. Diputada Breckman, diputada del Plaino, sube la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Mire, acá el problema es el siguiente, que es el tema de resolver cuestiones importantes en el último segundo y que por lo tanto fuerzan y confunden algunas cuestiones. Entonces, por supuesto que estamos a favor de que se aumente el presupuesto educativo, por supuesto, aunque sea insuficiente en relación al monto que debería tener. Ahora, el problema que se presenta a esta hora, y para que podamos acompañar aún con todos los límites que tenemos, es que se tiene que aclarar de dónde no se va a sacar el dinero, porque una reasignación de partidas sobre una votación que ya se hizo de asignación de partidas, tiene que tener la aclaración de dónde, por lo menos de dónde no se va a sacar, o de dónde sí se va a sacar. Si se saca, por ejemplo, de los servicios de deuda, no tenemos ningún inconveniente y lo votamos ya, con las dos manos, si es necesario. Ahora, si se va a sacar de ANSES, de seguridad social, de vivienda o de salud, no podemos acompañar, porque es la frazada corta, sacamos un lugar para tapar en el otro. Entonces, yo pido que se aclare en el artículo de dónde se van a sacar los fondos para poder acompañarlo, porque es caso contrario de la frazada que tapa la cabeza para destapar los pies. Quédese tranquila, diputada. Diputado Romero, en uso de la palabra. Romero, me pidió la palabra. Presidenta, la verdad que a esta hora estamos haciendo una discusión de un piso de 1,3% para la educación, donde todos estamos de acuerdo y nadie puede llevar la bandera, y es más, me parece que no he hecho los números, por eso a esta hora, después de tanto debate, me parece que es extremadamente poco. Si en el futuro de la Argentina tenemos un piso del 1,3% del PBI, la verdad que me parece que es poco. Y en función de eso, y ya que se hizo historia, quiero decir en nombre de la Unión Cívica Radical, el presidente Arturo Eylia, de Cruz del Eje, de mi departamento, tuvo el 10,3% del PBI en educación, en el año 1965 el 9,10%. Digo, en este tema, la Unión Cívica Radical siempre va a apoyar a la educación, me parece que se han quedado cortos, me parece que ese no es el compromiso que tenemos que potenciar desde este Congreso de la Educación para generar la verdadera igualdad que hace falta en este país, la igualdad se consigue. A través del fortalecimiento de la educación. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Blanca Osuna, en uso de la palabra. Diputado Barleta, por más que me grite, ya lo vi y lo tengo anotado. Presidenta. Diputada Osuna, en uso de la palabra. Bien, gracias. En la Argentina, Presidenta, en el año 2006 aprobamos la ley 26075, que fue la ley de financiamiento educativo. Esa ley de financiamiento educativo era y es una ley convenio. Hay una proporción que es la que nosotros estamos definiendo para el presupuesto del año que viene, que compromete a la Nación. Hay otra que compromete a las provincias, que forma parte de los presupuestos provinciales y entonces en ese consolidado es donde está el flujo que financia la educación argentina. Porque todos sabemos que son las provincias las que junto con Nación sostienen la educación en nuestro país. En la ley 26075, que tuvo vigencia desde el 2006 hasta el 2010, se definió la inversión consolidada en educación en comparación o en consideración con el Producto Bruto Interno. Y la meta era, y es, el 6% de inversión consolidada. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo este 1.33 para el presupuesto del año que viene, lo que estamos ratificando es un piso de inversión en proporción al Producto Bruto Interno, donde está faltando, obviamente, para completar la visión de la inversión de educación a la Argentina, lo que van a invertir las provincias. Esa tarea se hace en el Consejo Federal de Educación. La Argentina hoy necesita una nueva ley de financiamiento educativo. Desde el 2010 en adelante, en cada presupuesto, en cada presupuesto, hubo un artículo donde se definía la proporción en relación al Producto Bruto Interno que la Nación se comprometía a tener como gasto consolidado. Esto es, en el presupuesto que nosotros aprobamos para el año 21, en ese presupuesto claramente hay un artículo similar. O sea, este no es un porcentaje, esta es una ecuación proporcional según el Producto Bruto Interno. Esto es, y creo que hay que votarlo porque es lo que nos asegura que realmente tengamos la inversión que la educación se merece. Durante el gobierno anterior, el de ustedes, 2019, esa proporción era 1.1 y nosotros vamos por el 1.33. Gracias. Gracias, diputado Osuna, diputado López Murphy, diputado Barletta. Sí. Voy a decir los que quedan anotados. Diputado López Murphy, diputado Barletta, diputada Armejet, diputado Laspina y se vota. Diputado López Murphy. A ver, yo entiendo que hay miembros informantes de los bloques. Diputado Martínez. Diputado Negri. Pido una reunión de presidentes de bloques de 5 minutos, a ver si se pueden poner de acuerdo. ¿No quieren reunión de presidentes de bloques? Bueno, se va a votar... Se va a votar el nuevo artículo propuesto por el diputado Carlos Heller como miembro informante. Bueno, entonces siéntense y busquemos un mecanismo de ordenamiento. A ver, si los presidentes de bloques no son capaces de ordenar una lista de oradores, difícilmente vamos a ordenar... Un país. Diputado Base, diputado Base en uso de la palabra. Mire, Presidenta, la verdad es que... Mire, a ver, un segundito, por favor. A mí no me grites, a mí no me grites, a mí no me falte ese respeto. Yo creí que se refería a mí. No, a ver, Presidenta, por favor, yo lo que digo es esto. Mire, me parece realmente... Nosotros estamos de acuerdo. Espera un minuto, diputado Base, por favor. Diputado Barleta. Diputado Barleta. Barleta. Bueno, bueno, bueno. Pero dejalo, dejalo. Bueno, bueno, bueno. Pero dejalo. Nosotros, por supuesto, por supuesto que estamos de acuerdo. Desde el interbloque, desde nuestro interbloque venimos reclamando que nos parece que la inversión en educación presupuestada es poco. Lo venimos planteando desde el interbloque, venimos sosteniendo que ahí era uno de los aspectos débiles del presupuesto. Se planteó en las reuniones de comisión, se planteó. Obviamente que estamos totalmente de acuerdo, como muy bien dijo el diputado Romero, en que es muy conveniente garantizarle un piso en el presupuesto a la educación. Estamos totalmente de acuerdo con ese concepto. Lo que sí nos parece también, y acá al presidente de la Comisión de Presupuestos, que ha trabajado bien durante las semanas pasadas, pero que la verdad es que cuando se incluyen artículos de esta naturaleza a esta hora, en el tiempo que estamos de tratamiento, faltan precisiones, porque está bien lo que se planteaba desde el bloque de la izquierda, desde dónde se sacan esos recursos. Y este es justamente el tratamiento que hay que dar a estos temas en la Comisión de Presupuestos. Por eso es que me parece que deberíamos tratar de, entre todos, abordar este tema con un mayor nivel de tranquilidad y racionalidad y llegar a una solución que nos permita garantizar un piso para educación sin producir recortes en otros temas que realmente son importantes. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Aprovechando lo que recién dijo el diputado Abase, me parece que sería bueno, primero, yo sé el horario que alguno, por lo que está pasando ahora, está inquieto. Digo, me parece que sería bueno que nosotros tratemos de volver a retomar el ritmo, porque aparte no es casual que estemos en el último artículo. Yo solamente quiero decir esto, cuando en el momento de los oradores individuales, este no es un tema nuevo, este es un tema que fue planteado por el diputado Yasky en el momento de los oradores individuales, hasta tal punto que leyó el texto completo del proyecto. Es cierto que a veces hay más o menos diputados presentes en el momento del debate de oradores individuales. Me parece que si todos coincidimos que es efectivamente un piso de garantía, si todos coincidimos que como explicó la diputada Osuna, significa una mejora respecto al piso anterior que se tenía, si todos consideramos que eso es oportuno, porque se ha escuchado lo largo de eso, me parece que es mucho más conveniente, independientemente, yo no quiero privar la palabra a nadie, pero me parece que estamos en condiciones de poder aprobar esto, poder cerrar las votaciones, poder ordenar todo esto y cumplimentar la media sanción. Es lo que le pido, si nos ayudan el resto de los diputados, no tengo problema, Mario, en que hables, nadie, pero le digo, ayudemos a ordenarlo, nada más. Gracias, señora Presidenta. Todo lo que yo iba a decir, lo que acaba de decir la diputada, no recuerdo tu nombre, que lo explicó muy bien en relación al 6% del PBI que está en la ley de financiamiento educativo consolidado, tal cual lo explicó, es decir, nación más provincia. Yo no estoy seguro que con el 1.33 estemos aspirando a un porcentaje que supere lo del 6%, que fue, a mi modo de ver, una buena ley que estableció un buen porcentaje y que creo que no deberíamos resignar, al contrario, estamos dispuestos a apoyar lo mismo a lo que nunca pudimos llegar, porque si bien está en una ley lo del 6%, nunca se pudo llegar, entonces, ¿por qué ahora nos vamos a achicar? A ver, yo estoy de acuerdo con Yasky, estoy de acuerdo que hay que elevar respecto, pero no le vemos sobre... No, a ver, déjame hablar, yo lo dejé hablar siempre. Te estoy diciendo que estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que la aspiración tiene que ser mayor, tiene que ser mayor y no en relación al año pasado, en relación a los porcentajes que tuvimos en este país cuando tomábamos a la educación, de acuerdo, y tenemos que poner un... a lo mejor no es un piso, sino una aspiración a la que debemos llegar. O sea, hagámoslo en términos de una aspiración... Estamos de acuerdo que hay que... A ver, si algo tengo de razón, algo tengo y me conocen, es tratar de poner y darle tranquilidad a toda la sociedad de que estamos en serio planteando un tema para la educación. Ahora, ¿por qué nos vamos a bajar de ese 6% consolidado que genera compromiso a la provincia más compromiso a la Nación? Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Laspina en uso de la palabra. Sí, pero el diputado Laspina es el miembro informante de la Comisión del Presupuesto. Diputado, lo tengo anotado. Vamos a poner un poquito de orden en lo que estamos votando. La verdad es que yo entiendo lo que ha pasado. Evidentemente, este es un presupuesto que incluye un recorte en la educación. Este es un presupuesto que cuando lo vemos aprobado, incluye recortes en partida de educación, en particular en universidades, el diputado Finocchiaro ha explicado en su discurso los detalles de esto. Y es evidente... No, no, pero esto es objetivo, esto es información, no es valoración. Silencio, por favor. No es valoración. Esto es, digamos, lo que incluye el presupuesto. Y entiendo que en el marco de cerrar las cuestiones internas, después de haber aprobado el presupuesto que incluye estos recortes, bueno, al final ponemos un artículo que en definitiva da una garantía que de alguna forma borra lo que se aprobó antes, digamos. O sea, la irregularidad de esto, como bien marcaba la diputada del PLA, es que nosotros aprobamos todo un presupuesto y al final decimos, bueno, pero todo lo que se dijo anteriormente está condicionado a esto. Y eso hace que toda la discusión de cómo se va a financiar esa resignación presupuestaria quede fuera del ámbito de este Congreso. Con lo cual, esto es lo que está pasando objetivamente. Nosotros obviamente no nos vamos a poner a un piso en la educación. Probablemente haya diputados que quieran un piso más elevado y lo podíamos discutir. Lo cual contradice lo que yo estoy diciendo. O sea, si ponemos un piso más elevado habrá que reasignar de otro lado sin saber de dónde y sin saber con qué prioridades, digamos, ¿no? Porque quizás estaremos sacando a los niños o a la salud o lo que sea. Lo que sí quiero decir es que si estamos preocupados por la educación, yo quisiera que aprovechemos este momento en el cual estamos todos juntos para poder incorporar una idea que ha sido plasmada en un proyecto del diputado Finocchiaro, acompañado por la Eugenia Vidal y otros diputados, para declarar la educación servicio estratégico esencial, que es lo que necesitamos para que los días de paro no se pierda la educación de los chicos. Es un artículo muy simple. Ponemos el piso de 1.33 y declaramos la educación servicio estratégico esencial que garantiza la escuela abierta para que los chicos tengan a dónde ir el día que los docentes legíticamente tienen derecho a la huelga y la mitad de la plantilla garantizada. Es un gran proyecto, una gran idea. Le ponemos un piso de gasto a la educación y le hacemos un servicio estratégico esencial para garantizar que los niños puedan ir a clase mientras los docentes se pelean con el Estado cómo arreglan su sueldo. Muchas gracias, Presidenta. Diputado López Murphy. Sí, a ver si podemos ordenar un poquito esto. Por favor, voy a tratar de explicar cuál es la factura técnica del presupuesto. El presupuesto se hace en términos nominales porque no sabemos el PBI nominal cuál va a ser. Por eso se hace en términos nominales. Más aún, se ha puesto una cláusula en el presupuesto de que si la inflación supera determinado nivel, vuelve al Parlamento a discutirse. En tercer lugar, hemos aprobado un presupuesto nominal que tiene una composición. Si nosotros aprobamos la cláusula así, lo que estamos haciendo es reconociendo que lo que aprobamos no tiene ningún valor. Entonces, está el Ministro de Economía acá. La cuestión es, el presupuesto es nominal. Tenemos que fijar variables nominales. No podemos fijar aspiraciones. Lo que, si la inflación excede y produce un efecto no buscado, viene al Congreso de nuevo y reasignamos la partida. Ese es el procedimiento consistente con la contabilidad pública, con la ley de administración financiera y con las buenas prácticas. Lo otro es traer aspiraciones. No tiene ningún sentido práctico en términos de la funcionalidad del presupuesto. En uso de la palabra la diputada Eloy Elzucaria. Eloy Elzucaria, perdón. Diputada Meneset. Gracias, Presidenta. Le cedo el uso de la palabra al diputado Finocchiero. Gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Diputado Finocchiero, no le di la palabra todavía. No, es que ni me vio. Y le estoy pidiendo la palabra. Tiene que pedirle una interrupción a la diputada Elzucaria. Por su intermedio le pido una interrupción a la diputada Soberio Elzucaria. Diputado Finocchiero, en uso de la palabra. Gracias. La verdad es que está muy bien esto de que se autorice, en lo que entiendo, estamos autorizando a la Jefatura de Gabinete de Ministros a reasignar partidas para llegar al 1.33, que es un porcentaje sobre el 6%. Y la verdad es que estamos a favor, los educadores siempre queremos más plata para educar. Así que siempre vamos a estar a favor. Ahora bien, esto se parece mucho a esta hora de la mañana, a tratar de evitar que los medios salgan a decir que este es un presupuesto a la baja. Eso es lo que se está buscando en este momento, pero quédense tranquilos, que está bien. Ahora bien, ahora bien, cuando tenemos que llegar al 6%, es verdad que se llegó una sola vez en todos estos años, se llegó en el año 2015. El componente principal, o uno de los principales componentes de ese 6%, fue un aumento que dio el gobernador Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, a una base de 270.000 docentes, pero que terminó pagando la actual diputada María Eugenia Vidal, porque se fueron dejando 180 millones en caja. Entonces, es muy fácil ser generoso con la plata que pone el otro. Y ahora bien, nosotros estamos a favor de esto, y cuando ustedes hablan de déficit, señor Presidente, mire... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor Presidente. Diputado Maldonado, por favor. Señor Presidente. Espere, diputado. Por favor. Queda solamente un orador más y vamos a proceder a la votación. Lo único que quisiera... Sí. Dos cosas quisiera acotar, señor Presidente. La primera de ellas es que nunca jamás, en ninguna sesión, le grité a ningún diputado en uso de la palabra, porque creo que no corresponde. En segundo lugar, y ya que estamos, nosotros vamos a votar esto, pero quiero recordar una sola cosa del debate. El diputado Leiva dijo que la Universidad del Chaco Austral no se le aumentó durante nuestra gestión el presupuesto. ¿Sabe qué pasaba? La universidad no podía funcionar porque el rector que había puesto, Capitanich, tenía 84 procesamientos por corrupción. Por eso no se le podían enviar fondos. Silencio, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, gracias, diputado. Momentito. Tengo anotada la diputada Anne Mejel Sabrina. Tiene la palabra. Ya no más. Le voy a dar la palabra a todos, así que quédense tranquilos. Yo lo voy a ir mirando y lo voy a ir anotando. Adelante, diputada. Gracias, señor Presidente. Está la diputada Berman, después el diputado Asep, después el diputado Topo Rodríguez. Y todo lo que quieran anotarse. Pero por favor, por favor, les pido que hagan silencio en la sala por respeto a los oradores. Tiene la palabra, diputada, en voz alta. Gracias, señor Presidente. Pido silencio para poder continuar con un tema que creo que nos importa mucho a todos, como es la educación y qué va a pasar con el presupuesto 2023. A nosotros nos parece muy oportuno que en este momento ustedes quieran agregar una partida para educación. Lo tendrían que haber hecho con lo que presentaron el 15 de septiembre. Hubiera sido mucho más ordenado. Podríamos haberlo discutido. Sin embargo, como venimos diciéndole a lo largo de toda la sesión que estamos en contra del recorte que están llevando adelante en educación, nos alegra que tengan una iniciativa para que esto no suceda. En este sentido, me parece que es muy importante, toda vez que se está hablando de una reasignación, es decir, de fondos que van a quitar de un lugar para poner aquí, que se aclare de dónde van a ser quitados. Porque, o si no, es muy difícil pensar en lo que van a hacer. Y también, como sugirió el diputado Laspina, me parece que es muy importante que se aclare en qué van a ser utilizados estos fondos que se reasignan. Por lo tanto, la propuesta que yo hago, ya que todos estamos de acuerdo en que se tiene que subir el presupuesto en educación presentado originalmente por el oficialismo, pido que, haciéndole honor a este acuerdo tan poco habitual en esta Cámara, de la cual formamos parte, lo hagamos bien, lo hagamos ordenadamente, pasemos a un breve cuarto intermedio, en donde nos podamos poner de acuerdo en este momento sobre una redacción que satisfaga todos los bloques, así podemos sacar esto por unanimidad. Gracias, diputada. ¿Terminó, diputada? Un segundito, diputada Berman, le voy a dar la palabra al diputado Heller, porque es el presidente de la comisión y a lo mejor tiene algún aporte para hacer. A ver, diputado Barleta, diputado Base, ustedes han hecho, les quiero compartir, no sólo con ustedes, pero sobre la base de lo que ustedes dijeron. En primer lugar, el diputado Yasky habló a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. Algunos podían estar y otros no estar porque la sesión es muy larga y no todo el mundo escuchó, pero nosotros no trajimos esto a última hora. A las 4 de la tarde, cuando intervino el diputado Yasky en la Cámara, con los diputados que estaban presentes, adelantó que iba a hacer esta propuesta y leyó esto, habló del acuerdo que había habido en una reunión con el ministro de Economía y con el jefe de gabinete. Más, si buscan en los medios, van a ver que ya están los medios, pero eso digo para la preocupación, nosotros no estamos buscando que estén los medios, ya están los medios, porque los medios tomaron la intervención que hizo Yasky a la tarde. Porque sí escucharon. Porque sí escucharon, porque lo cubrieron y entonces lo tomaron. Por lo tanto, acá no estamos poniendo nada para que salga en los medios ni nada por el estilo, sino que simplemente estamos tratando, como también mostró el diputado Yasky. Miren, en el 2015... Diputado Heller, ¿puedo hacer una aclaración? No es el último artículo, quedan muchos artículos para votar, varios. Perfecto. En el 2015, cuando se llegó a casi ese 6%, y ahora me refiero del diputado Finocchiaro que estaba hablando también del tema, el gasto por función, el peso de la función sobre el PBI en el presupuesto nacional, en el mejor momento, fue del 1.67. 1.67. Eso bajó en el año 2019 al 1.1 y desde allí viene subiendo gradualmente, cada año, un poquito. Les pido silencio, diputado, por favor. Para el presupuesto 2023, con las partidas que nosotros hemos asignado y reasignado, se está en el orden del 1.29 y algo, casi 1.30. Casi 1.30. Eso es lo que nosotros hemos asignado con las partidas que hemos aprobado, que hemos discutido, que hemos discutido en la comisión de presupuesto y que se han incorporado como incrementos para el rubro y han sido ya aprobados, que son las planillas que al respecto hemos acordado. Como producto de estas conversaciones que estamos hablando, lo que se está diciendo es que el gobierno o el presupuesto va a garantizar que al final del año 2023, los gastos de educación hayan llegado al 1.33, es decir, que van a ser un poquito más que los que están previstos en las partidas que hemos asignado. No puede haber reasignación de partidas de las otras cosas que ya tienen partidas. Las partidas que están para salud seguirán siendo las partidas que están para salud. Las partidas que están para cada rubro seguirán siendo porque ya están asignadas. Será una tarea que le estamos encomentando a la Jefatura de Gabinete que tendrá que ver con reasignación de partidas que no tienen que ver ninguna con esos gastos sociales que todos tienen ya asignaciones específicas. Y no puedo entender cómo quien quiere lo más no acepta lo menos, porque dicen que queremos más y nosotros le estamos diciendo garanticemos un piso de 1.33. ¿Qué discusión podemos hacer al respecto? Eso no tiene ninguna contraindicación, no se contrapone con ninguna partida de ningún otro rubro, simplemente se trata de, en vez del 1.29 que ya tenemos asignado con nombre y apellido, decir que se va a tratar o que el Poder Ejecutivo se compromete a que haya una reasignación de unas décimas más a las distintas partidas que hacen al presupuesto de educación. Y de ninguna manera pueden afectar a las otras partidas que ya están asignadas. Esa preocupación de que no se recorten gastos de salud, que no se recorten gastos de ningún sistema social, está dada porque esas partidas ya están puestas y nosotros no estamos proponiendo reasignar ninguna. Por lo tanto, Presidenta, creo que está suficientemente claro, sinceramente yo le pediría a los diputados y las diputadas que votemos esto que estamos planteando, que no va en contra de ninguna de las cosas que ustedes han expresado, que tienden a mejorar y que es un buen piso y un buen punto de partida, y les pediría que cerremos el debate y pasemos a votar y avancemos con los puntos que faltan a tratar. Gracias, Presidenta. Diputada Bregman, en uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Uno, no puedo dejar pasar el ataque antisindical, antieducativo y antidocente que hizo el diputado Laspina, por lo tanto, lo repudiamos desde el Frente de Izquierda Unida. Así repudiamos el ataque que hizo el diputado Laspina. Dos, no sabía, me acabo de notificar, que lo que se dice en una intervención individual durante un largo debate de 24 horas vale como votación para el final. Así que cada cosa que dijo uno de nosotros en una intervención individual, ahora la podemos poner a votación. Esa fue la explicación un poco exótica que dieron de la intervención del diputado Hugo Yasky. Y voy a lo que recién intentaba responder el diputado Heller. Ya hubo una reasignación de partidas que recortaron de vivienda, de salud, de educación. Está acá el Ministro Massa, la firmó con Mansur, 128 mil millones, Ministro. Así que, ¿por qué vamos a confiar que no lo van a hacer de nuevo? Pues no confiamos, lo tienen ahí al Ministro. Pongan que no lo van a sacar ni de salud, ni de vivienda, ni de ninguna partida social, para que creamos que esto va en serio y que no es una trampita para lavarse la cara después del escandaloso presupuesto que han votado en el día de hoy. Muchas gracias. Quedan dos diputados anotados. Les pido que se vayan sentando. Diputado Álvaro González, en uso de la palabra. Sí, señora Presidenta. Ahora, le pido un minuto de atención, le pido a todos mis colegas. Yo creo que llevamos 21 o 22 horas en este recinto. La gente en el día de ayer se fue a trabajar, volvió, nos vio sentados acá. Se levantó esta mañana y nos sigue viviendo acá. Y con este espectáculo que estamos dando, me parece que no le hacemos ningún bien a esta institución. Estamos votando el presupuesto para el año 2023. Entonces, les pido encarecidamente que terminemos en esta situación ya. Hay un manual legislativo. El oficialismo viene y se lleva la ley. La oposición viene y hace los discursos. Ya está, 21 horas llevamos. Entonces, les pido, por favor, terminemos, demos por cerrado el debate. Entonces, votemos por sí o por no y continuemos. Hay una moción, me queda una intervención de la diputada Jeter, pero hay una moción de cerrar el debate del diputado Álvaro González. Afirmativo. Se va a votar el nuevo artículo propuesto por el diputado Heller a mano alzada. Resulta afirmativo. No habiendo oradores, se va a votar del capítulo 11, el artículo 137 del orden del día a mano alzada. No habiendo oradores, se va a votar el capítulo 12, el artículo 138 del orden del día a mano alzada. Resulta afirmativo. Se va a votar el título 3, los artículos 140 y 141 del orden del día a mano alzada. No habiendo oradores, se van a votar del título 3, los artículos 140 y 141 del orden del día a mano alzada. Resulta afirmativo. Se solicita el asentimiento del cuerpo para autorizar la renumeración de la presente ley conforme a las modificaciones introducidas al despacho de la comisión. Hay asentimiento, al cierto que los 142 de forma se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Quiero pedirles un minuto más, un minuto nada más. Le quiero dar la palabra a la diputada Lospenato. Una cuestión que no tiene que ver con el presupuesto, le pido... Diputado Leibar, ahora déjeme un segundo. Gracias, gracias Presidenta. Es solamente un minuto. La verdad es que queríamos agradecerle y también contarles que la diputada Camila Crescimbeni, que hace menos de un mes perdió un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé, que está internado, vino hoy a cumplir con su función. Mientras muchos diputados se fueran a dormir, la diputada, Camila Crescimbeni vino a cumplir con su función y era simplemente eso. Nada más. Hago de las palabras de la diputada Lospenato, de toda la Cámara, habiéndose cumplido el objeto de la sesión... Diputado Leibar, puede insertar, diputado Leibar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, queda levantada la misma. ¡No le va! 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 ¡No le va!